Os cuento un poco, si queréis, lo que vamos a ver hoy, para que os hagáis un poco una idea. Hoy os tengo que contar el tipo de reflexión que me faltó por contaros ayer, la reflexión planar, y después ya acto seguido nos vamos a meter en faena con la parte más visual de Unreal, la parte relativa a realización de renders, tanto estáticos como de video. He estado haciendo unas pruebecillas para preparar la clase y tal, y bueno, la idea que tengo es que hoy dejemos renderizado un video de estas características. Que juguemos un poco con los parámetros de cámara, que hablemos un poco de composición fotográfica, un poco de tipos de plano, y que veamos cómo es posible realizar este tipo de movimientos de cámara y de encuadres dentro de Unreal, con los diferentes tipos de cámara que tenemos, y con los elementos cinemáticos que vienen instalados de manera nativa dentro del motor. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. A ver. Bueno. Participantes 5 estamos. Dani, Ana, Iván y Óscar. Vale. Vale. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Contrarme un poco vuestra vida. ¿Cómo vais? ¿Estáis cansados ya? ¿Os habéis arrepentido de haberos apuntado al curso? No, no, para nada. A mí lo que me falta es practicar un poco. Lo que nos falta a todos es tiempo, por lo general. Efectivamente. Tengo una duda que el otro día al final no te pregunté. Cuando entrabas desde el Content Browser para abrir la ubicación de los archivos, ¿cómo lo hacías? Tienes que venirte a la carpeta que quieras identificar o a la del Content, que es normalmente la que queremos saber dónde está. Botón derecho, Show in Explorer. Vale. Era una duda muy básica, pero se me quedó ahí. Vale, vale. No, no. Es súper útil. O sea, yo la estoy utilizando todo el rato. Claro, claro. Vale. Pues muchas gracias. Nada. Entonces, comentaba eso, que hoy os voy a explicar el tercer tipo de reflexión, la reflexión semiautomática o planar, que me faltó por contarosla ayer. Vale. Y luego, ya acto seguido, pues nos meteremos con render estático, vídeo y, bueno, pues hablaremos un poco de composición fotográfica, hablaremos un poco de tipos de planos en cine. E intentaremos hacer un vídeo de estas características, ¿vale? He vestido un poquito la mesa del proyecto para sacar estos planos y veremos un poco, pondremos un poco al límite las herramientas que tenemos para grabar vídeo. Y también hablaremos bastante de postproducción, de cómo cogemos la imagen básica que nos da el motor y le hacemos ajustes para que la imagen tenga el tono que nosotros queramos, que le podamos aportar algún tipo de elemento dramático a la imagen. Pues mediante la adición de contrastes, de color, de, bueno, y aprenderemos a hacer la post desde dentro de Unreal y también desde fuera. Hay un proceso intermedio que es la creación de LUTs. Un LUT es un conjunto de ajustes realizados sobre una imagen que luego podemos utilizar para aplicárselo a la imagen de Unreal. Como tal, ya sea una imagen estática o aplicar ese ajuste general para toda la experiencia. Que eso se utiliza mucho en videojuegos, por ejemplo. Entonces, yo no lo llamarían filtros porque al final es un conjunto de filtros, es un conjunto de ajustes que vamos a hacer, no solo uno. O sea, al final es coger una imagen, meterla en Photoshop o directamente desde aquí y hacer los ajustes que nosotros consideramos que necesita la imagen para que esa imagen sea potente o transmita lo que nosotros queremos que transmita. Claro, pero eso se consigue dentro de Unreal, ¿no? Se consigue dentro y se puede conseguir fuera también. O sea, nosotros nos podemos sacar un render sin nada de postproducción, llevárnoslo a Photoshop, meterle 3 o 4 capas de ajustes. O sea, si nosotros estamos más cómodos con Photoshop, por ejemplo, que lo vamos a hacer. Le damos ahí el ajuste que le tengamos que dar de contraste, de luminancia, de color, lo que entendamos que necesita esa imagen. Y después esos ajustes los podemos exportar en un archivo y aplicarlo aquí dentro de Unreal. O sea, todo lo que hacemos en los programas de ajuste fotográfico o de composición fotográfica fuera de Unreal se pueden aplicar dentro también. ¿Interesante? Súper interesante. Sí, sobre todo para la gente que controla mucho de Photoshop y que tiene mucho ojo para la postproducción y que con esto al principio no se apaña. Es súper útil. Vale, venga, pues vamos a empezar, si os parece, con los reflejos que me faltaban. Vamos a abrir un nuevo proyecto de Unreal. Vamos a utilizar una de las plantillas, que yo creo que todavía no hemos utilizado ninguna. Está muy bien porque yo el primer curso que di de Unreal solo me daban clase con plantillas de Unreal y son feísimas. Pero bueno, esta en concreto es muy útil. Es la plantilla del third person que se llama. Es para crear un juego en tercera persona. Vale, pues nada, en el launcher iniciamos Unreal. Voy a llevarme aquí a los participantes. Ahí está. ¿Qué tal, Dani? ¿Has abierto ya el ordenador? ¿Huela nuevo? No tiene el micro. Olerá nuevo seguramente, pero hasta mañana no le tengo. Se han detrasado un poquito, así que nada. Si no huele a nuevo, mal asunto. Tendré que trajinar ya con los vídeos que me pongas. Bueno, la verdad es que tenéis información para estar una semanita entera casi repasando cosas. Sí, sí, no, y luego enredar y profundizar un poquito en el tema ya nosotros creo que tendremos herramientas para hacerlo. Sí, sí. Hombre, a ver, tú tienes la suerte de tener a César. Sí, yo tengo mi maestro particular. Tú tienes, le tienes en casa, macho. Bueno, a ver, vamos a la pestaña de Blueprints y en lugar de abrir una plantilla en blanco como hacíamos normalmente, vamos a abrir la plantilla de Third Person, que está muy guay. Entonces, nada, pues elegimos una ubicación, le damos un nombre, yo le voy a llamar Planar, porque lo voy a utilizar para explicar este tipo de reflejo. ¿Already exist? Es muy probable porque lo estuve practicando. Vale, Planar 02. Creamos el proyecto. No sé si os gusta el cine o la fotografía, o si tenéis una reflex, si habéis practicado alguna vez, sabéis cómo van los parámetros de exposición, todo eso, por saber un poco también cuál es vuestro background. Sí, o sea, algunos conceptos, yo por ejemplo sí que tengo una reflex y eso me gusta, pero la he trasteado poco todavía también. ¿Tú hiciste arquitectura, Ana? Sí, sí, arquitectura. Vale, o sea, hiciste arquitectura en la Politécnica y un máster en la Politécnica. Sí, el máster habilitante de arquitectura. Vale. El grado que ahora hay que hacer, es como el proyecto final de carrera. Vale, 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 vale. ¿Y hace cuánto? Hace poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, he terminado en febrero. Madre mía. Qué joventud, es brutal. Vale, vale. Bueno, pues mirad, esta es la plantilla de third person. Mirad cómo mola. Le damos al play y podemos jugar. Con el espacio saltamos. ¿Habéis visto? Lo que está pasando aquí es que el jugador, el player, que es este que corre, pues tiene una serie de animaciones que se van activando en función de cómo tocamos nosotros los botones de movimiento y que además tiene una cámara pegada a la chepa que le va siguiendo todo el rato a cierta distancia, a una distancia que nosotros establecemos. ¿Vale? Todos estos objetos los puedes subir y eso porque se ha activado el tema de las colisiones, ¿verdad? Si no, las pasaría. Eso es. Eso es. Todo esto tiene colisionadores. Además, si os dais cuenta, cuando yo subo por las escaleras, si tuviera un colisionador que fuera exactamente igual que la escalera, iría dando saltitos. El jugador iría clac, 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 pero es súper suave. ¿Por qué? Porque el colisionador no es una escalera, es una rampa. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo vemos. Los colisionadores no se ven. Nosotros los adaptamos a los objetos reales para que la experiencia sea lo más real posible. ¿Vale? Pero tenemos trucos para que esto sea más fluido. Esto de aquí es un billboard que se llama. Es una imagen que siempre mira cámara. ¿Veis? Yo me ponga desde donde me ponga siempre me mira cámara. Bueno, pues vamos a utilizar este proyecto para practicar los reflejos planares porque esta pared de aquí detrás me viene muy bien para montar un espejo gigantesco. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar la orientación del sol y lo voy a poner en movible. Lo pongo en movible y lo muevo. ¿Vale? Lo pongo así para tener, para que tengamos, a ver, cómo lo puedo hacer yo para que se vea bien. Así, más o menos. Así tendríamos una buena superficie para verlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un material que sea un espejo puro. Entonces, aquí, botón derecho, material, lo llamamos planar. Lo abro con doble clic. Y nada, lo que habría que hacer es sacar un vector de un solo valor. Le ponemos el 1, que es el blanco, y lo conectamos al Base Color y al Metallic. ¿Veis? Esto parece como un aluminio clarito ya, porque es metálico y es blanco. Y ahora nos creamos otro con 1 y clic izquierdo en el 0 y en el 0 conectamos al Roughness. Entonces, ya, ¿veis? Tenemos un espejo perfecto. Esto sería como un cromado o algo así. Lo aplicamos. Este es nuestro material. Vale. Pues seleccionamos este objeto y le aplicamos el material de espejo. Fijaros qué bonito es el reflejo natural de Unreal. Es una maravilla. No sabe realmente qué es lo que está reflejando. Claro, dependerá de una esfera que está bastante lejos. ¿Veis? Depende de esta esfera. Entonces, además, se mezcla con el reflejo automático, si os acordáis. Yo me voy al Post Process Volume. Tendría que venir aquí abajo a Screen Space Reflections, activarlo y decirle que estuviera cero. Ahora, lo único que me está mostrando es el reflejo de la esfera. Tendría que recalcularlo. Bueno, como veis, el reflejo es malísimo. Malísimo. Y si yo borro este y activo el otro, bueno, tampoco es que sea muchísimo mejor. ¿Veis? Que como intento reflejar algo que no está en plano, no se ve. ¿Entendéis? Esa era la pega de este reflejo, ¿no? Que solo te refleja, ¿veis? El trocito de pared que tengo en el frame. Según va apareciendo, va desapareciendo, según giro la cámara. Es un buen reflejo, pero si no está en frame, no vale. Bueno, son trucos de videojuegos, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo planteo esta gente la problemática de grandes superficies o de superficies perfectamente reflectantes? O sea, un lago o el mar o un espejo de un baño directamente. Pues bueno, pues dijeron, vamos a inventarnos un reflejo que refleje realmente lo que hay en la escena. Que coja los píxeles que hay en el otro lado y que lo reproduzca perfectamente. ¿Eso qué implica? Pues implica que tiene que renderizar la imagen dos veces, prácticamente. Una al derecho y otra al revés, ¿no? Como en la serie esta de Netflix, el Upside Down. Pues nada, para activarlo hay que hacer una serie de pasos. ¿Por qué? Porque de primeras no viene activado, porque es un recurso, es un tipo de reflejo que consume muchos recursos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que venir primero a Settings, Project Settings. Y dentro de Engine, del grupo de Engine, me voy al apartado de Rendering y dentro de Rendering, Lighting. Aquí tenemos una opción que se llama Support Global Clip Plane for Planner Reflections. Y por defecto viene apagado. Entonces tenemos que encenderlo. Hacemos Check y me dice, para que esto sea efectivo tienes que reiniciar. Pues reiniciamos. Decimos que salve. Y nos lo reinicia automáticamente. Con esa opción ya, activo. ¿Alguna vez habéis hecho alguna experiencia para usuario de arquitectura en tercera persona? No, no, porque es un poco raro. Es un poco raro. ¿Sabes por qué? Porque por lo general, nosotros trabajamos mucho con estudios de arquitectura, con inmobiliarias y sobre todo inmobiliarias de lujo. Porque claro, son los que tienen también dinero para gastarse en ciertas cosas. Las inmobiliarias pequeñas pues siguen tirando de imágenes o vídeos tradicionales y ya está. Pero bueno, ahora estamos haciendo un proyecto muy gordo en el cual estamos haciendo una experiencia bastante extensa que cubre plataformas móviles, plataformas, o sea, experiencias de escritorio, gafas de realidad virtual. Y ahí no hay experiencia de tercera persona, pero se ha planteado como un proyecto más experiencial en el cual hay avatares tipo sims. Pues al final lo que se pretende un poco mostrar es la experiencia de estar un día completo en un resort y lo que haces es, pues, no muestra solo la arquitectura, sino que muestra las experiencias que puedes hacer allí. Pues te despiertas por la mañana, la luz entrando por la ventana, desayunas mirando al mar, te vas a echar una partidita de golf. Digamos que tú te creas un avatar en base a cómo tú eres. Hay como tres o cuatro perfiles en plan de, pues, padre de familia, persona joven que se traslada a la costa por no sé qué. Y en función del perfil que tú eliges, pues, haces un recorrido o haces otro. El final de todos los recorridos es el mismo, que es llegar a la vivienda o a los tipos de vivienda que te interesarían, entrar dentro y pasearte por ello y ver los packs de personalización de materiales que ofrece la inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero eso es como el final. Entonces tú haces una experiencia de 10-15 minutos con las gafas de realidad puestas y es como si vivieras un día entero. Allí acabar cenando en un cenador ahí enfrente de la playa con velitas, haces yoga, está guay. Es como que tiene muchas cosas aparte de la arquitectura en sí. Y ahí no es tercera persona, pero sí que cuando vas a jugar al Ghost, pues, hay un avatar de un muñequito que en base a dos o tres parámetros sencillos, pues, le pega la pelota y en dos o tres golpes, pues, la metes en el hoyo. Cosas así, ¿sabes? O sea, que no, tampoco son muy... No son muy... Nosotros realmente estamos participando más en la parte de arquitectura porque esto es un proyecto bastante grande en el que participan muchos profesionales y diferentes empresas. Y digamos que los que nos han contratado, los que están contando con nosotros, pues, son los encargados de hacer toda la parte de interactividad más bestia y en nosotros han confiado, sobre todo, pues, para el tema de fotorrealismo y de, bueno, interpretación de un proyecto de arquitectura tan grande también que para alguien que no se dedica a la arquitectura es complejo. Pero, vamos, la idea como tal es chulísima y yo creo que va a funcionar muy bien. Aparte, se va a exportar para Windows, para Oculus, para móvil, con las diferentes adaptaciones que eso conlleva. Buenos días. ¿Y el modelado, quién lo hace? ¿Vosotros también o no? Bueno, nosotros hemos hecho la mayor parte del modelado, la urbanización, sobre todo, que es muy grande y tiene un estudio de paisajismo brutal. Entonces, ha habido que hacer diferentes especies de arbustos, de árboles, distribuirlos en base a un plano que nos han pasado. Y luego, lo que os decía, pues, eso. Hay como seis, son diez bloques o once bloques y luego, pues, hemos trabajado seis pisos pilotos repartidos por los bloques y cada piso piloto, pues, tiene una personalización de materiales y de mobiliario. Entonces, pues, bueno, pues, ya os digo, es muy grande, tiene mucha faena, pero que sí que va un poco al hilo de lo que me preguntaba Ana, de si hemos hecho experiencias en tercera persona, pues, bueno, pues, esto a lo mejor es un poco lo más parecido que hemos podido hacer con lo que estamos haciendo ahora. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Está bastante inmersivo, desde luego. Muy inmersivo, nos gusta mucho. La verdad, es una experiencia para todos. Vale. Entonces, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bien, bien. He llegado un poco tarde. Hoy me voy a tener, tengo una comida. A lo mejor me tengo que ir como a las dos y media. Bueno, seguramente te pierdas lo mejor de la clase. No pasa nada. Ya me lo imaginaba. Suele pasar. Muy bien. Vale. Pues, nada, estaba comentando a tus compañeros que íbamos a hablar del último tipo de reflejo que no nos dio tiempo a hablar ayer, del planar, que fue un reflejo que la gente de Epic se inventó cuando realmente necesitabas tener superficies tipo espejo o superficies rollo superficie de un lago o del mar, algo que reflejara a lo bestia y que tuviera que reflejar algo bien, que no fuera simplemente el reflejo sobre una mesa que tiene un poquito de, el roughness un poco bajo y que se pareciera a la realidad. No, no. Aquí necesitaban que la cosa funcionara. Entonces, inventaron este tipo de reflejo. La única pega que tiene es que, claro, pues al tener que renderizar la imagen dos veces, pues en el momento que lo activas y lo utilizas, pues consume mucho más. Simplemente. A ver, consume mucho más. Es relativo. Consume mucho más en función de cómo esté modelada la escena. Este tipo de reflejo sí que va directamente relacionada con el número de vértices de la escena porque reproduce vértice a vértice lo que está pasando al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo han utilizado mucho para experiencias móviles y como las experiencias móviles, por definición, tienen que estar súper bien optimizadas y todo el trabajo de detalle casi lo llevan en la textura, lo que os enseñé del león, ¿os acordáis? Pues eso es la filosofía de un juego móvil porque al final tienes una limitación de polígono brutal y no puedes tirar de mucha geometría. Entonces, si tienes poca geometría, el planar reproduce pocos vértices y no consume mucho. Además, es exponencial. Ponían un ejemplo de Epic con un juego que se llamaba Destiny... no sé qué. No me acuerdo. Es antiguo, pero tenían montado un escenario bastante grande de un lago con una especie de cañón del Colorado muy bonito y se reflejaba todo el cañón en el lago y en móvil prácticamente no consumía nada cuando te ibas a la experiencia de escritorio, como ahí sí que habían tirado de polígonos porque podían. A lo mejor el reflejo del agua consumía más que el resto de la escena. Era una brutalidad. Entonces, va directamente relacionado con la optimización a nivel de vértices de la escena. Entonces, lo que he hecho es crear un material de espejo que es así de sencillo. Blanco en el Base Color, el valor de 1 en el Metallic para decirle que es totalmente metálico y el valor de 0 en el Roughness para decirle que es totalmente especular. Tiene el brillo a tope. Con estos tres parámetros tenemos ya un material de espejo tipo cromo. Entonces, nada, lo aplico a esta pared. Estamos en la plantilla de proyecto en tercera persona que viene directamente en el Launcher y voy a utilizar este elemento para probar el reflejo planar. Antes lo hemos tenido que activar. Aquí, en Project Settings, hemos tenido que bajar a Engine, Rendering y en la parte de Lighting, aquí, hemos activado este check. Support Global Clip Plane for Planar Reflection. Te obliga a reiniciar, reinicias y ya lo tienes activo. Y lo que os contaba, a partir de ese momento la escena consume más. Sin hacer nada ya, consume más. Entonces, ¿dónde tengo yo mi planar reflection? Pues lo tengo aquí. Yo escribo Planner y aparece. Entonces, simplemente lo arrastro. ¿Veis? Lo arrastro y es como un plano. Es un plano como tal. Este plano es un plano de referencia. No significa que tenga que ser la situación real del reflejo. Pero es un reflejo que se superpone al resto de reflejos. Con lo cual, tenemos que intentar poner el plano de referencia lo más cerca y en la misma orientación que la superficie que tenga ese material, ese material de espejo. Entonces, lo voy a girar. 90 grados. 90. Ahí más o menos. Y lo voy a mover. ¿Veis? Que aunque lo pase por delante o por detrás, el material ya cuando yo lo pongo aquí ya empezamos a ver la realidad de lo que pasa por detrás. todavía no se ve bien bien pero esto ya me indica que está reproduciendo los píxeles de una forma fiel. ¿Vale? Si yo ahora le doy al play me doy la vuelta pues bueno pues esto ya se empieza a parecer un poco más a lo que yo quiero y además lo que hablábamos ayer cuando los personajes se mueven cuando hay elementos animados en la escena el reflejo es capaz de reproducirlo no es como las esferas y las cajas de captura de reflejo que necesitaban estar tirando imágenes constantemente para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces ¿qué pasa? Pues que de momento este reflejo planal no se ve muy allá. ¿Vale? No tiene la resolución que a mí me gustaría tiene un montón de dientes de sierra si os dais cuenta por aquí se ven aquí cosas raras a los blancos. ¿Vale? Entonces normalmente ya os digo la idea es colocar el reflejo planar un pelín por delante de la superficie que tiene que reflejar. ¿Veis? Cuando yo lo selecciono pues empiezo a ver aquí cuáles son sus detalles. Es un reflejo un poco especial porque digamos que sobreescribe la bastantes parámetros. Voy a quitar esto de aquí que me está molestando. Sobreescribe bastantes parámetros. ¿Veis? es capaz de sobreescribir la fuerza del normal. Es capaz de sobreescribir el roughness. ¿Vale? Y luego tiene una serie de parámetros el distance from plane fade out y el distance from plane fade, perdón, start and end que eso lo que hace es generar una transición entre el reflejo planar y el resto de reflejos. ¿Vale? Como os digo que siempre se superpone pues si nosotros en un momento tuviéramos aquí un objeto que no necesita objeto planar y tiene una esfera pues tendríamos que jugar con estos valores para que no se superpusiera porque puede dar lugar a a a un reflejo que no sea bueno tampoco. ¿Vale? Digamos que tenemos que crear un reflejo planar por cada una de las superficies que nosotros queramos que reflejen bien. Entonces cuanto más reflejos planares arrastremos a la escena más consume. Nosotros en un proyecto que hicimos hace no mucho pues le daban mucha importancia al reflejo de los espejos. Nosotros nos hacemos los longings normalmente e intentamos colarles un reflejo en caja o un reflejo en box pero claro el que es un poco fino pues te dice oye esto no está reflejando bien. Entonces te toca poner uno de estos y empieza ya la escena a consumir bastante. Oye Nimo en caso de tener que poner por ejemplo un espejo realmente con ponerte un reflejo planar no necesitarías meterle el material de espejo al... Sí hace falta porque veis aquí abajo que pone Show Preview Plane si yo lo quito lo que está reflejando realmente es el material ¿Vale? El Preview Plane es simplemente para que sepas cuál es la orientación y la posición del reflejo pero lo que realmente refleja es el material el objeto con el material aplicado ¿Ves? Yo puedo decir que se vea o que no se vea el plano pero no es el plano el que está reflejando el que refleja es el objeto ¿Vale? Vale, vale Si tú pones este mismo plano en la pared de la derecha por ejemplo no reflejaría Claro porque tiene un material gris que no tiene roughness Vale, entendido Vale Pues eso lo que os decía entonces tuvimos que poner planars en todos los espejos de la casa y en el momento que activaban los planars hacía el rendimiento y ya no no tiraba lo bien que tiraba de normal Entonces ¿Qué hicimos? Pues para la experiencia los planar apagados y para los vídeos y las imágenes los planar encendidos Es lo que se hace siempre Porque al final en un vídeo aunque no tengas mucho rendimiento te da igual Lo único que va a pasar es que va a tardar un poquito más en renderizar cada frame En vez de ser tiempo real a lo mejor que 10 segundos de vídeo sean 10 segundos de render pues te va a pasar que 10 segundos de vídeo son 30 segundos de render Bueno Tampoco es para morirse y sobre todo teniendo en cuenta lo que se tarda en renderizar un vídeo con un motor de render estático ¿Sabéis? Que eso es la muerte No sé si os ha tocado alguna vez renderizar un vídeo en Vray o en Corona pero eso es para verlo y que no falle ningún frame Vale ¿Qué os estaba contando yo? Vale Bueno ¿Veis que se ve mal? Lo suyo es que esto se vea bien Entonces ¿Cómo hacemos que se vea bien? Pues mirad abriendo las propiedades avanzadas en el grupo de planar reflection si os dais cuenta el screen percentage que eso lo hablamos el otro día también un poco por encima hoy lo hablaremos más porque es un parámetro propio de la postproducción pues este reflejo tiene ese parámetro también el screen percentage ¿Por qué? Porque bueno pues también necesita tener herramientas para poder optimizar el reflejo Si en un momento dado yo este reflejo lo veo desde muy lejos no necesito que se vea perfecto tampoco pero claro si estoy aquí pegado pues lo suyo es que ese diente de sierra se suavice o desaparezca directamente Entonces ahora mismo está al 50% por eso se ve tan mal con lo cual si yo esto lo pongo al 100% veis que la cosa va cambiando y si lo subo incluso al 200 pues también se va viendo mejor ¿Vale? Y ahora aquí cuando le de al play pues el reflejo es bastante más fino ¿Veis? Además se disimulan bastante los errores sigue habiendo cierta diferencia pero no tiene nada que ver Ok A ver Voy a seleccionarlo que lo tengo por aquí Vale Entonces a este tipo de reflejo aparte le puedo meter un normal o sea yo podría coger el material el material que me he creado este de aquí y meterle una textura de normal Vamos a arrastrarnos una textura de roca que son las más las más chulas para este tipo de muestras esta la de brown me la voy a traer aquí esto me lo apilo por aquí arriba los project settings me los cierro y me traigo esta textura una textura de normal Vale Entonces dentro del material voy a coger esta textura y me la voy a llevar aquí y lo voy a conectar directamente en el canal de normal ¿Veis? Se distorsiona todo el reflejo Voy a aplicar y a ver qué pasa a ver si explota No me lo está cogiendo o si me lo está cogiendo y lo que pasa es que si me lo está cogiendo tenía el plano por delante ¿Veis lo que pasa? Vale pues nosotros podríamos tocar la intensidad de este normal se ve así estirado porque el mapeado de la caja es ese ¿Vale? Si tuvieras un buen mapeado se vería más normal Pero yo desde el propio reflejo planar puedo jugar con la intensidad de ese normal ¿Vale? Ya os digo que este reflejo sobreescribe muchos parámetros Entonces yo con este parámetro con el normal distortion strength puedo jugar con la intensidad por lo que os decía porque las superficies no suelen ser perfectas Entonces si a un espejo bueno a lo mejor el espejo no es el mejor ejemplo suelen ser muy perfectos pero cualquier otro tipo de superficie que refleje mucho los suyos que tenga un pequeño normal o algún tipo de pequeña distorsión de roughness para que no sea perfecto alguna huella los suyos que un espejo tenga alguna huellita en algún lado de un dedo o una mano cosas de ese tipo para que para que cuando lo esté viendo el usuario pues le dé sensación de realidad Si yo lo pongo a cero ¿Veis? Va subiendo o bajando el normal y lo estoy controlando desde el reflejo no desde el material ¿Vale? Luego ¿Qué tenemos también? Pues mira si lo bajo puedo jugar con el prefilter roughness para evitar los halos estos que aparecían por aquí abajo Cuando yo lo bajo a tope desaparecen ¿Vale? Entonces ahora si le doy al play ¿Veis? Que ya no tenemos el problema del halo blanco ese que estaba apareciendo abajo Bueno, pues todo esto está muy bien pero consume la vida Vale Más cosas del plan a reflexión que tengo por aquí El screen percent que ya lo hemos que ya lo hemos visto Vale Entonces Hay una manera de comprobar cuál es el rendimiento de la escena ¿Vale? Bueno, una es activar los FPS que para una escena tan sencilla pues normalmente no suele dar mucho problema pero si yo pulso control shift coma me aparece esta ventana que es el GPU visualizer y si os dais cuenta lo que me está diciendo es que la escena o sea toda la geometría todos los materiales todas las sombras las luces que están participando en la escena me están consumiendo 1,53 milisegundos ¿Os acordáis que los frames por segundo y los milisegundos eran equivalentes? Uno es el inverso de la otra Entonces yo ahora mismo estoy en 74 frames por segundo no por la escena sino por el plan a reflexión que me está consumiendo casi el triple ¿Veis? Entonces pues eso es algo muy a tener en cuenta ¿Vale? No es mucho pero en una escena bien currada con con bastante poligonación nos destruye el rendimiento ¿Vale? Lo entendéis ¿No? Por eso os decía que el planar es un elemento que se suele encender o apagar en función de las necesidades ¿Vale? Perfecto Bueno pues de este poquito más que contar no sé si tenéis alguna duda si lo queréis poner en un espejo directamente tocáis esos tres parámetros el screen percentage el prefilter roughness y ya más o menos se queda como un espejo ¿Vale? Pues por verla imagino que tendrás que la tendrás ahí pregrabada una textura de agua en agua en una superficie horizontal ¿Sabes cómo es? Sí, sí, sí claro A ver Podemos ¿Dónde tengo yo un material de agua para enseñaros? A lo mejor Sí, es sencillo y tampoco es No, no voy a mirar porque ahí También con un reflejo de estos planar Claro, claro Sí, sí, sí Vamos a hacer una cosa No lo tengo descargado pero vamos a buscar un proyecto que hay que es muy chulo del launcher Y mientras os voy explicando otras cosas que se descargue y en el momento que esté descargado os lo enseño ¿Vale? Ok Entonces era en el bazar Quiero recordar que había uno que se llamaba Landscape Landscape ¿Sabéis qué pasa? Que mañana os voy a hablar de terrenos y vegetación y lo voy a hacer sobre un proyecto que tiene un lago y tal pero que lo tengo por ahí almacenado en un disco duro y todavía no me lo he bajado Pero había un landscape Si quieres lo hago en el mañana A ver A ver A ver si lo encuentro Landscape Forest Había alguno gratis por aquí O lake Parece que había alguno con lake El lakeside cabin era este Vale Pues yo mañana os voy a enseñar este completo que tiene mucha vegetación y un lago muy chulo y sobre eso probaremos a activar y a desactivar el planar para que veáis la diferencia Vale Os lo enseño mañana mejor si no os importa Este es un escenario muy chulo de exteriores que tiene como una cabaña de madera al lado de un lago y mucha vegetación de pinos el terreno está modelado o sea que está muy bien para hablar de estas cosas Mañana lo ponemos Venga Entonces hoy nuestro cometido no es ese Hoy nuestro cometido ¿Cuál es? es hablar de renders cámaras composición fotográfica y planos cinematográficos Entonces voy a cerrar este proyecto Don't save y nos vamos a venir a nuestro proyecto base que lo he maqueado un poquito le he puesto un poco de voy a cambiar y os enseño ¿Veis? Le he puesto una flor le he puesto unos vasitos una taza aquí que se me ha caído una serie de elementos para darle un poquito más de chicha y bueno si os dais cuenta pues he introducido una serie de elementos que ahora veremos cómo se sacan Tengo una grúa tengo un raíl estos son elementos que se utilizan en cine ¿Vale? Tengo cámaras hay unas cámaras azules unas cámaras negras ahora veremos la diferencia entre unas y otras vemos que esta cámara está atachada a una grúa no si esta cámara está atachada a una grúa y esta grúa está atachada un carril también y que cuando veis que cuando se mueve el raíl se mueve la cámara también claro se mueve la cámara se mueve la grúa entendéis ¿no? que va la cámara a la grúa y la grúa al raíl y cada una de estas tiene sus parámetros para moverse así es como se funciona en cine básicamente sí pero al contrario del cine aquí nunca ves los raíles en el cine siempre claro si tú tienes un raíl o una grúa tienes que ir mirando siempre a que no se vea el cartón aquí en la previsualización tú no ves nada de eso no ves nada claro porque a ti solo te interesa el movimiento el resto son actores que van a estar ocultos siempre esa es la suerte que tenemos también que somos los dioses del cine aquí estamos jugando a ser dioses sí total 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 entonces bueno pues a Steven Spielberg se le caería las lágrimas con esto evidentemente vale bueno pues vamos a ver cómo se hace todo esto ¿no? lo voy a borrar vamos a vamos a ir borrando cosas bueno no no lo voy a borrar voy a ir creando más cosas ok entonces vamos por partes primero me gustaría hacer una pequeña introducción de conceptos fotográficos os he dejado en el campus una serie de archivos una serie de enlaces a ver mirad aquí en la clase 4 de cámaras y renderizado os he dejado lo siguiente de la clase 4 de cámaras y renderizado os he dejado unas cuantas cosas os he dejado por un lado bueno esto lo veremos después los archivos de texto es con lo que vamos a empezar a hablar primero primero os he dejado unos cuantos enlaces de composición de una web que a mí me gusta mucho que se llama Dizum que habla pues en un artículo habla de reglas de composición regla de los tercios la proporción áurea la profundidad de campo y los pesos visuales entonces vamos a hacer un pequeño repaso no quiero perder muchísimo tiempo en esto porque porque se podría hablar durante semanas de hecho nosotros en el máster hablamos bastante de esto o sea nosotros entendemos que controlar la herramienta a nivel técnico es importante pero que si luego no tienes los conceptos básicos para desarrollar tu creatividad no sirve de nada o sea hay cantidad de profesionales que son buenísimos técnicamente y que hacen unos proyectos malísimos cantidad además es una especie de enfermedad porque la gente ya se mete en un en un remolino de de autoaprendizaje y es que hay gente que no es buena en nada concreto es simplemente buena aprendiendo cosas o aprendiendo nuevos programas son gente que técnicamente es muy buena pero que en el momento que le toca hacer un proyecto profesional pues no tiene ningún criterio artístico por ejemplo entonces yo entiendo que es igual o más importante saber tener claro lo que queremos contar y tener claro cómo podemos contarlo y luego ya la herramienta será la que sea será Unreal será Unity será Max será un lápiz o será una cámara de fotos da igual no sé si me entendéis o si estáis de acuerdo vamos conmigo yo sí entonces es muy importante pues si os estáis dedicando a esto es porque os gusta la imagen en mayor o menor medida ya sea imagen de arquitectura o sea imagen de retrato o sea de paisaje o sea de street photo de esta que mola mucho también la de fotografiar gente en situaciones cotidianas hacer bodegones no sé es que hay cantidad entonces si tenéis una mínima inquietud por todas estas cosas eso lo que va a hacer es que crezcáis a nivel artístico y que luego cuando utilicéis Unreal en concreto pues seáis capaces de sacar imágenes mucho más potentes porque tendréis claro lo que queréis hacer tendréis claro el objetivo y simplemente todo lo que hagáis irá direccionado a potenciar ese objetivo esa historia al final lo que contamos son historias de una manera o de otra con lo cual la narrativa es importantísima entonces lo que os decía no me enrollo más reglas de composición fotográfica vamos a hacer un un pequeño repaso de las más importantes pero hay muchas más y sobre todo no es que haya muchas más es que una vez que tú conoces las reglas lo interesante es que las rompas vale entonces bueno vamos a ir viendo identificar el centro de interés pues lógicamente la gente cuando empieza a hacer fotografía el problema que tiene es que intenta sacarlo todo y sacarlo todo es absurdo tú cuando sacas una foto a no ser de que sea la típica foto de dominguero pues lo suyo es que tengas claro lo que quieres sacar y luego pues hay diferentes técnicas para hacerlo pero tú cuando veas una foto de alguien al primer vistazo tienes que tener claro qué es lo que ha querido sacar cuál es su objetivo vale entonces no tiene por qué estar centrado en el en el frame necesariamente pero si es necesario que por lo menos esté claro muchas veces tú ves una foto y dices madre mía estoy mirando siete puntos de la imagen y no sé qué me quiere contar muchas veces puede ser que sea el objetivo del fotógrafo también pero bueno no es lo normal ya os digo que lo suyo es ir de menos a más es ir de lo básico de las reglas básicas y de ahí ir subiendo y ir complicándolo a medida que aprendemos entonces rellenar el encuadre pues sí hombre claro o sea lo suyo es que ocupemos con el propósito de nuestra imagen la mayor parte del encuadre aunque depende hay veces que el dramatismo de la imagen es que haya un personaje muy pequeño en la esquina inferior derecha y que el resto esté vacío bueno pues eso transmite una emoción concreta que es la que quería el fotógrafo pero que sea porque es nuestro objetivo que no sea porque porque no sabemos configurar la cámara y solo podemos sacar planos planos de ese tipo no tiene sentido o sea lo que tiene que estar claro es cuál es nuestro objetivo apoyarnos en las líneas es importantísimo y más en arquitectura en arquitectura las líneas lo son todo las líneas dirigen nuestra mirada hacia hacia los objetos con lo cual la mayor parte de las veces en arquitectura el objetivo es el edificio o una parte del edificio entonces las líneas de fuga de la arquitectura van a redirigir la mirada hacia ese objeto si nuestro objeto o nuestro protagonista en este caso está suficiente bien colocado y las líneas nos hacen mirar hacia hacia él lo que se produce en la imagen es dinamismo se produce un flujo de información de una parte de la imagen a otra que lo que nos genera es movimiento entonces eso es muy atractivo muy muy atractivo ahora veremos ejemplos lo que comentaban aquí las líneas diagonales normalmente suelen ser más dinámicas que las horizontales y las verticales y las líneas convergentes también redirigen muy bien en la vista en una imagen real dos líneas paralelas con un gran angular acaban convergiendo entonces nosotros podemos utilizar la dirección de esas líneas para redirigir la vista del espectador en este sentido trabajar el flujo también es importante ¿vale? el flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra lo que os comentaba antes de las líneas ¿vale? crear la ilusión de movimiento muchas veces es más interesante lo que sugiere la fotografía que la fotografía en sí misma ¿por qué? porque porque el cerebro humano tiende a anticiparse y tiende a pensar qué es lo que viene después entonces si nosotros somos capaces de plasmar ese movimiento en una imagen le estamos dando mucha le estamos dando que pensar al espectador y eso siempre es siempre es llamativo siempre funciona hace que las imágenes sean dinámicas ¿vale? jugar con la dirección muy interesante también por lo que hablábamos veis que en mayor o menor medida siempre estamos jugando con los mismos conceptos el concepto de movimiento el concepto de dirección el concepto de foco de tener claro qué es lo que queremos mostrar ¿vale? la típica la típica imagen de el semáforo con la gente a punto de salir pues eso lo que nos transmite es movimiento ¿vale? entonces nosotros tenemos que jugar con todos esos recursos para transmitir emociones luego los elementos repetidos también los grupos ¿no? que se llaman cuando hacemos grupos de objetos en una imagen suelen suelen servir para muchos motivos puede valer a lo mejor para para destacar un objeto que está solo por contraste ¿vale? es un contraste entre una zona de la imagen que tiene muchos objetos y otra zona de la imagen que tiene solo uno pues en ese caso lo que llama la atención es lo que está solo ¿no? igual que con el en cine los contrastes son fundamentales para llamar la atención del espectador si toda la gente se está moviendo y hay una persona quieta en algún punto del frame nuestra vista directamente se va a él y al revés si está todo quieto y de repente pasa un avión o pasa un coche a toda velocidad nuestros ojos se van ahí entonces nuestro cerebro funciona por contrastes y como lo sabemos pues tenemos que generarlo en nuestras imágenes y eso es lo que le va a dar le va a dar calidad a nuestras imágenes que sean diferentes que sean dinámicas ¿vale? los colores madre mía los colores ya ves importantísimo en arquitectura ahora hay una una tendencia en infografía que es fijarse en los pintores clásicos ¿no? es lo suyo ahora te vas a a empresas de infografía potentes tipo mir arch viz arch viz fijaros fijaros que imagen tienen son imágenes que parecen fotos realmente son buenísimos esta gente estos estos creo que son nórdicos los nórdicos en general tienen una sensibilidad para las imágenes que es algo brutal estos son renders tienen mucha pospo son gente que trabaja muy bien la postproducción entonces meten muchos elementos en Photoshop y en After Effects pero fijaros que composiciones fijaros que mar seguramente este mar sea un mar real que lo han recortado y lo único que sea digital aquí sea el edificio pero hay que tener muy buen ojo para hacer este tipo de imágenes bueno a lo que me refiero es que hay imágenes brutal vamos es algo claro esta gente ya son tan buenos y tienen tanta pasta que pueden dedicar equipos enteros a crear cosas fijaos que imagen de 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 nieve las imágenes de nieve son súper potentes y esta igual centro de atención total todos los ojos se te van hacia hacia la abertura a lo que me refiero es que toda esta gente para para sacar encuadres se han estudiado los pintores que eran los primeros que empezaron a pintar a pensar en estas cosas y a desarrollar técnicas y a desarrollar estrategias veis hay imágenes que a lo mejor el 10% de la imagen es el edificio y el resto es paisaje ¿por qué? porque el edificio es muy bonito pero a lo mejor lo potente de este edificio es el emplazamiento entonces lo que tienes que potenciar es el emplazamiento ¿veis? es que parecen cuadros es la leche parecen cuadros clásicos o este ¿quién es el protagonista de esta imagen? no es la arquitectura es el árbol pero tú estás contando primero una cosa y luego otra y todo está relacionado lo que te está diciendo aquí es que esta arquitectura piensa en la naturaleza le da importancia la de los observatorios es brutal también la de la izquierda está mira es que al final que hay aquí de arquitectura nada pero transmite un dramatismo de la leche no sé si no sé si me si me entendéis pero mirad que es la leche a lo que me refiero es que hay muchísimas mira aquí que esta imagen que tiene pues tiene simetría una simetría brutal tiene regla de los tercios a lo bestia porque tiene esta línea la línea del horizonte está prácticamente en el tercio inferior está jugando con el color a lo bestia o sea toda la parte de abajo tiene muchísima saturación la parte de arriba no con motivo de la niebla la niebla le está dando una profundidad brutal o sea la niebla esto es el atmospheric fog que os contaba de Unreal lo que hace es establecer varios planos entonces eso lo que le da a la imagen es profundidad o esta igual es que al final fijaros en fin creo que más o menos se entiende lo que os quiero transmitir entonces el color que nos habíamos quedado en el color pues el color transmite emociones los colores fríos y los colores cálidos los colores fríos transmiten tranquilidad transmiten soledad los colores cálidos pues transmiten temperamental bueno son más temperamentales transmiten más emociones luego es muy interesante jugar con esquemas de color os he dejado aquí también hay un archivo unos enlaces también pues os interesan todos estos temas o sea yo le dedicaría casi más tiempo a esto que aprender Unreal pues aquí hablan de teoría de color de esquemas de color cuando tú haces una imagen cuáles son las dominantes de color hay muchísimos esquemas y unos esquemas transmiten unas emociones y otros transmiten otras se utiliza mucho 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 en arquitectura la combinación de color de colores cálidos en el interior del edificio y colores fríos en el exterior ¿por qué? porque al final lo que estás transmitiendo es que dentro de casa vas a estar bien vas a estar cómodo vas a estar calentito entonces tú te pones a ver imágenes de atardecer imágenes nocturnas y es todo así si tú coges la imagen y la desenfocas totalmente ves una mancha azul muy grande y una mancha amarilla o anaranjada en el centro pues eso es la ventana de la casa con la familia adentro y todos estupendamente pues eso son emociones al final es la manera que tenemos estas son las herramientas el tema es ver cómo cómo las utilizamos el interés de los grupos de tres esto pasa muchísimo o sea no sé por qué es un es un mecanismo cerebral es más atractivo ver imágenes con tres elementos que con dos o con cuatro y hay muchísima muchísima fotografía que se basa en este tipo de esquemas la regla de los tercios pues ya ves la regla de los tercios es fundamental es fundamental tanto en fotografía como en el cine hay fotógrafos o hay directores de cine que son más puristas hay un bueno si os si os mola esto si os mola esto que os estoy contando hay un libro que se llama The Eye of the film maker film filmmaker the filmmakers hay perdón este libro cuenta auténticas joyas él es un no sé si es director de fotografía o director de cine pero esta vez es un es un profesional sudamericano que ha trabajado en un montón de pelis y que y que analiza los tipos de plano pues te habla de tipos de plano poniéndote ejemplos de directores de directores famosos pues de hay cantidad de directores coreanos que son buenísimos y que son super puristas con el tema de las reglas directores polacos también son muy buenos no sé si os interesa este tema yo recomiendo este libro porque os va a encantar y además es muy ameno de leer porque porque pone ejemplos y mola mola porque te explica todo y luego al final te dice vale y este y este director hace todo lo contrario rompe las reglas y le funciona exactamente igual con lo cual al final la conclusión es que tienes que conocerlo y luego pues hacer lo que tú consideres vale regla de los tercios bueno la regla de los tercios me imagino que la conocéis es muy sencilla también se basa en el en el movimiento nosotros al final tenemos el frame partido en tres tanto en horizontal como en vertical y en estos aquí se producen cuatro puntos ¿no? cuatro puntos de intersección vale pues el ojo mira primero aquí después aquí después aquí y después aquí el ojo hace en un milisegundo este movimiento pom 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 entonces lo que pongamos aquí va a ser mucho más protagonista que lo que pongamos aquí o que lo que pongamos aquí lógicamente vale entonces que nuestros que el protagonista de nuestra imagen esté en estas zonas siempre va a tener un efecto mayor que si lo ponemos en una zona que no que no corresponda y también en occidente la gente lee de izquierda a derecha entonces normalmente la imagen funcionará mejor en occidente si nuestro protagonista está aquí y tiene aire o espacio por esta zona vale ya os digo que son recomendaciones y que luego en función de las necesidades hay que adaptarlo pero esto es muy 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 normal el uso de la regla de los tercios es súper común vale os lo dejo para que lo leáis el tema del espacio negativo importantísimo en arquitectura ya lo habéis visto ¿no? el uso el agente de MIR utiliza el espacio negativo a lo bestia poner el el protagonista en una parte de la imagen para simbolizar lo aislado que está por ejemplo trabajar la profundidad de campo el recurso del desenfoque de profundidad de campo sirve para para fijar la atención sobre nuestro protagonista esto aprenderemos a hacerlo en Unreal es relativamente sencillo y barato a nivel de render el embarcado natural súper importante si nosotros ya tenemos un marco para que vamos a buscarlo ¿no? la arquitectura hace eso muchas veces la naturaleza también lo hace entonces si somos capaces de verlo si entrenamos el ojo para ver este tipo de cosas podemos conseguir imágenes súper potentes las S esto igual se produce muchísimo en la naturaleza un río normalmente si buscamos el ángulo adecuado casi siempre serpentea pues las las formas sinusoidales son muy muy atractivas mucho mucho y bueno más o menos hay muchísimas más pero yo creo que más o menos con este repaso puedo daros ideas para que empecéis a pensar cómo componer vuestras fotografías ¿vale? también os he dejado bueno hay un artículo que habla en concreto de la regla de los tercios que es muy interesante también hay otro artículo que habla de la proporción áurea y habla de cómo la proporción áurea que es un es un un esquema matemático básicamente se utilizó para generar la regla de los tercios hay un artículo que habla en concreto de la profundidad de campo y de cómo se utiliza y luego el tema de los pesos visuales los pesos visuales voy a pararme un segundo porque sí que sobre todo para arquitectura yo entiendo que es muy muy interesante bueno pues básicamente el tema del peso visual importa el tamaño importa en las imágenes siempre las cosas más grandes tienden a llamar más la atención que las cosas pequeñas ¿no? y la posición la posición también importa las cosas que están en la parte de abajo llaman más la atención que las cosas que están arriba el tema de los grupos que veíamos antes cuando hay un grupo muy grande y alguien aislado el ojo automáticamente se va para la parte aislada las texturas también cuando un elemento tiene mucha textura tiene mucho más peso visual ¿no? te llama más la atención las formas las formas cerradas y geométricas o más regulares suelen llamar más la atención que las formas que son muy orgánicas ¿vale? los colores también jugar con la saturación de las cosas la típica imagen japonesa no sé si habéis visto yo estuve hace poquito en Japón y estuvimos en una exposición muy chula de pintura tradicional tenía un nombre pero ya no me acuerdo se llamaba de una manera pintura japonesa ese recurso lo utilizan muchísimo 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 esto jugar con con la saturación llamar la atención con saturando partes de la imagen que queremos que sean más protagonistas ¿no? aquí fijaros ¿quién es el protagonista? la geisha el resto está súper desaturado ¿no? a mí este tipo de imágenes me gustan un montón además son imágenes así como muy naif muy o sea no son hiperrealistas pero te transmiten perfectamente el modo de vida de la gente en aquella época y todo eso son están muy chulas y ya os digo jugaban con las saturación a niveles a nivel dios es muy típico lo del punto rojo yo creo que de hecho lo de la la bandera de Japón va un poco por ahí bueno saturación contrastes ¿veis? si son todos iguales hay uno diferente pues el ojo se va ahí el contraste a todos los niveles en imágenes es importantísimo estos temas bueno aquí habla un poco de cómo medir el peso de los elementos en una imagen transformarlo en elementos más sencillos y directamente poner una balanza si si hay más peso de elementos en una parte que en otra pues la imagen está descompensada sin embargo muchas veces la descompensación funciona en una imagen fijaros esta imagen está totalmente compensada a nivel de pesos pero cuál es más atractiva esta o esta bueno yo entiendo que esta da más información incluso más más movimiento siempre ¿no? cuando dejas aire cuando dejas aire en alguna parte de la imagen es como que por aquí pueden pasar cosas ¿no? es como cuando va andando ¿veis? este movimiento se produce es como que tú haces este recorrido y esto ya genera movimiento dentro de la imagen aquí sin embargo es totalmente estático tú directamente de un vistazo ya lo has visto todo aquí no aquí tienes que ver más partes de la fotografía es igual que en esto aquí ¿qué pasa? hay un señor que va andando si yo cojo y a este señor lo pongo aquí no transmite lo mismo es otra cosa y aparte aquí tenemos un tercio y otro tercio y en mayor o menor medida el protagonista está en el tercio izquierdo y tenemos un sol también por aquí al final si os dais cuenta esta composición de imagen es casi como si fuera una bandera tiene tres colores bueno borrar todo ok el tema del movimiento también que no lo hemos hablado pero sí que hemos hablado de las líneas las líneas te conducen a mirar a ciertas partes de la imagen la ligereza también es un tema que nos puede llegar a ayudar a nivel compositivo de la imagen Gracias. 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 Hola, hola. ¿Ahora? Chicos, perdonad, que casi siempre no sé qué pasa, que todos los días a las 10 se desconecta. No sé por qué será. Ahora ya he vuelto. Disculpadme. Nada, eso, estábamos hablando de composición y de pesos. Bueno, más o menos a nivel de fotografía, eso es lo que os quería contar. Os he dejado aquí, de todas maneras, bastante información al respecto por si queréis seguir profundizando, ¿vale? Tienes que compartir pantalla, Diego. Ay, perdón, es verdad, es verdad. Os he dejado... A ver... Ah, sí. Vale. Que eso, que os he dejado información al respecto aquí, tanto a nivel de tratamiento del color como de composición, ¿vale? Pues si queréis profundizar. Entonces, vamos a meternos con Unreal. Vamos a ver primero una pequeña explicación de cómo se hace la postproducción dentro de Unreal. Y después, acto seguido, pues pasaremos a las cámaras, ¿vale? Digamos que vamos a hablar primero de postproducción general, porque al final nosotros, si os dais cuenta, si vamos a hacer una... Una experiencia interactiva, la postproducción no es de una sola imagen o de una sola parte de la imagen, sino que es general de la escena. Entonces, nosotros tenemos que crear un volumen que nos permita tener la misma postproducción o el mismo tono de imagen durante toda la experiencia, ¿vale? Y si necesitamos otro en otro espacio de nuestro edificio, pues se puede crear otro volumen y que se produzca una transición cuando entremos dentro de ese otro espacio, ¿vale? Pero lo principal es saber cómo funciona un volumen de postproducción, ¿vale? Como decíamos el otro día, tenemos que partir siempre de una exposición neutra, ¿vale? Si nosotros, cuando quitamos Game Settings y ponemos EV100 a 1, más o menos la iluminación que tenemos nos funciona, eso significa que a partir de ahí podemos empezar a hacer postproducción. Lo que no tiene lógica es que nosotros hagamos una iluminación en estas condiciones y que esté todo súper oscuro y que intentemos después en postproducción subir la exposición a tope. ¿Por qué? Porque estamos quitándonos todo el rango dinámico del que disponemos. Si nosotros estamos en el centro, podemos movernos hacia arriba o hacia abajo de una manera sencilla. Si nosotros ya partimos de abajo del todo, no vamos a tener margen de movimiento. ¿Me entendéis? ¿Se entiende esto más o menos? Vale. Bueno, pues lo que os decía. Lo que tenemos que hacer primero es saber iluminar, que fue lo que hablamos en el segundo día de clase. Entonces, si nosotros en estas condiciones, en EV100 a 1, más o menos, todo está bien iluminado, y cuando me refiero a que a todo más o menos está bien iluminado es que no hay zonas negras absolutas, ni zonas quemadas, ¿vale? Zonas quemadas me refiero a fogonazos de luz. Entonces, ese es un buen punto de partida para empezar a postproducir, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una postproducción desde dentro de Unreal y luego veremos cómo podríamos hacerla en Photoshop, ¿vale? Entonces, mirad, lo primero que voy a hacer es una cosa. Voy a sacar un render, ¿vale? Voy a hacer un screenshot con F9 y lo voy a almacenar para que veamos la diferencia entre el original y este. Y ese, luego lo voy a utilizar para llevármelo a Photoshop, hacerle una pequeña postpo y ver cómo nos traemos esos ajustes aquí en Unreal, ¿vale? Entonces, le doy al F9, abro y esta es mi imagen, ¿vale? Esta es la que yo acabo de sacar. La voy a coger, la voy a cortar y me la voy a llevar a mi clase, a la clase de cámaras y renderizado. Me voy a hacer aquí una carpeta nueva que lo voy a llamar 03 postproducción. Post, la vamos a llamar así. Ya está, la vamos a llamar 01, ¿vale? Este es nuestro punto de partida, digamos. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger mi volumen de postproducción y me lo voy a cargar. ¿Habéis visto? Me lo he cargado. Ah, bueno, no, no. Este va a ser, perdonad, es que no lo había quitado y claro, no tiene nada que ver. ¿Habéis visto el cambio, no? ¿Habéis visto que antes la imagen estaba mucho más contrastada también? Entonces, a ver. ¿Qué es lo que has quitado? He borrado el volumen de postproducción. Porque había luces y... Había tocado sobre todo contraste, saturación y algo de exposición, ¿vale? Pero ahora veis que yo cuando pongo o quito el Game Settings, la imagen no cambia. Es porque ya no hay volumen de postproducción, perdonad. O sea, lo lógico es que yo parta de un estado así. Que yo ponga o quite esto y no cambie la imagen, ¿vale? Entonces yo ahora lo voy a dejar activado porque voy a empezar a trabajar con el volumen de postproducción. Pero me voy a sacar un estado inicial, F9. Si os dais cuenta, ¿os habéis dado cuenta que se ha aclarado la imagen? Yo lo activo, al principio no pasa nada, pero cuando salgo... Es porque hay un efecto de postproducción que viene por defecto, que se llama la autoexposición. El motor ya detecta las zonas que son más oscuras. Uy, perdón, que me salió. Las zonas que pueden ser más oscuras y autoexpone, corrige la exposición de manera automática. Ahora vemos cómo se hace eso y cómo se elimina porque puede llegar a ser un poco raro, ¿no? Que nos estemos moviendo por la escena y que se vaya exponiendo automáticamente la escena. Bueno, entonces, a ver, vamos a tirar la imagen bien. Este va a ser nuestro screenshot. Este de aquí, lo copio y me lo llevo aquí arriba. En post, lo copio, este lo borro, este es el nuestro. De hecho, me voy a crear un bookmark para que coincida. Cero, uno. ¿Os acordáis lo de los bookmarks, no? Control, uno. Y cuando yo le doy al uno, vuelve. Ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a hacer postproducción. ¿Vale? Para hacer postproducción, lo primero que tenemos que hacer es sacar un volumen de postproducción. Post. A la escena. ¡Pum! Le doy a la G para que me muestre todo. Me llevo el volumen de postproducción a mi carpeta de environment. ¿Vale? Que ahí es donde meto todas estas cositas. Y bueno, pues vamos a ver dónde está. ¿Dónde estás? Aquí se me ha colocado. En cuenca. Da igual. Realmente, ahora mismo da igual dónde esté porque voy a hacer un volumen de postproducción general para la escena. Entonces, para que sea general para la escena, necesito tenerlo seleccionado, bajar y decirle que sea infinite extent unbound. ¿Vale? Le damos ahí. Y eso significa que ya no depende de que yo esté dentro del volumen para ver lo que está pasando. Sino que se aplica de manera general a todo. ¿Vale? Le doy a la G para que me elimine todos los iconos. Me pongo en modo juego. Voy a abrir un poquitín el field of view que me estoy agobiando. ¿Veis la importancia del encuadre también? Ahora ya tengo más. Si ya has abierto el field of view, ya habías hecho un bookmark, ¿no? Sí. Sí, he hecho un bookmark, pero bueno, yo puedo venir aquí y volver a ponerlo. 60. Esa sería la misma imagen. Vale. Vale. Pero ahora para moverme voy a abrir un poquito más para que no parezca que estoy en efecto túnel. O sea que el bookmark es solo el punto de vista, pero no te guarda la configuración de cámaras. Eso es, eso es. Son coordenadas de posición y de giro, nada más. Vale, vale. Ok. Venga, pues tenemos nuestro post-process volume y estamos en modo game settings. ¿Vale? Activo el game settings y veis que se vuelve a aclarar. ¿Vale? ¿Por qué pasa eso? Pues mirad. Cuando yo, el post-process volume tiene muchos parámetros que tocar. No los vamos a tocar todos, pero vamos a tocar los más importantes o por lo menos los que yo suelo tocar. ¿Vale? Esto está pasando por esto. Si yo me vengo al grupo lens, en la parte de exposure, tenemos varios tipos de exposición. ¿Veis que todo hay que ir activándolo para poder tocarlo después? Pues, entonces, ahora mismo está en auto-exposure, histogram. Fijaros lo que está pasando. Si yo me vengo aquí a visualizers. No, visualizers, buffer visualization. Era aquí, creo. En show. ¿Vale? Visualize. HDR. HDR. I-adaptation. Fijaros. Sí. Lo que pasa es que, claro, ya se me ha estabilizado. Si yo me voy a una zona muy negra. Se lo tengo tan bien expuesto que no puedo poner ni ejemplos, macho. Aquí. ¿Veis lo que pasa? Que cada vez se ve más el negro de la mesa. Y veis que aquí abajo hay un esquemita que tiene dos valores. Un primer valor, que es la línea azul, que es la exposición en ese momento de esa zona de la imagen. Y luego, la línea blanca, que es la compensación de exposición que hace el volumen de postproducción. Entonces, nosotros eso lo podemos utilizar. Pero es un poco raro, ¿no? O sea, genera una sensación un poco rara que tú te vayas moviendo por la escena y que la exposición se vaya compensando automáticamente. Es un poco lo que le pasa al ojo humano, ¿no? Pero normalmente, o no se pone, o se pone muy sutil. Muy sutil. Si os dais cuenta, aquí abajo tenemos cuatro valores que regulan todo eso. El primero es qué compensación hace hacia abajo de exposición. El siguiente es qué compensación hace hacia arriba. O sea, hasta qué máximo de compensación puede llegar. Y luego, la velocidad de uno y la velocidad de otro. A qué velocidad se hace uno y a qué velocidad se hace otro. Entonces, si os dais cuenta, cuando se encuentra zonas oscuras y compensa, lo hace más rápido. Y cuando se encuentra zonas claras y tiene que bajar la exposición, lo hace más despacio. Por defecto. Pero yo todo esto lo puedo tocar. Entonces, no sé. Podéis tocarlo, podéis jugar con la velocidad para ver los diferentes efectos, pero mi consejo es que lo quitéis. Lo quitéis porque es la manera que vais a tener de poder hacer una buena postproducción. Si estáis todo el rato subiendo y bajando a la exposición, no sabéis nunca en qué exposición real estáis. Entonces, mi consejo es que lo pongáis en manual. Pumba. Se nos pone negro. Claro, porque es que ahora tengo que exponer esto como si fuera una cámara reflex. Entonces, para hacer eso, lo pongo en manual y me vengo aquí abajo a cámara. Y aquí tengo los valores reales de una cámara reflex. ¿Vale? Los activo todos. ¿Sabéis lo que son? El shutter speed, el ISO y el f-stop. Sí, de cosas de fotografía, la apertura de diafragma y la sensibilidad de la película, cuando había película. Eso es. En este caso sería la sensibilidad del sensor, porque ahora ya son cámaras digitales. Entonces, tenemos por un lado el shutter speed, que es la velocidad a la que se cierran las cortinillas de la cámara, cuando tiramos la foto, el tiempo que está abierto recibiendo luz el sensor, ¿no? Entonces, cuanto más rápido menos luz le entra, cuanto más lento más luz le entra al sensor. Luego tenemos la apertura del diafragma, el f-stop, que es el diámetro del diafragma, que es una abertura que permite entrar más o menos luz dentro del sensor. Y luego tenemos el ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor. Según vamos subiendo el número ISO, de 100 hacia arriba, el sensor, para la misma cantidad de luz, se queda con más. Rellena los fotocaptadores de una manera más sensible. Tiene más sensibilidad a la luz, simplemente. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Se entiende eso, chicos? Los valores son los mismos que en las cámaras. O sea, los valores y unidades son los mismos que en las cámaras de foto. Claro, esa es la gracia de todo esto, que si tú sabes fotografía, eres capaz de exponer bien aquí. ¿Vale? Si tú utilizas los valores que tú utilizarías con tu cámara reflex en un interior o en un exterior, tú tendrías que ser capaz de llevar ese conocimiento aquí que funcionara exactamente igual. ¿Vale? Entonces, la idea es, vale, yo tengo un interior. Si yo tuviera que sacar una foto en un interior, ¿yo qué valores pondría? Pues seguramente, si es este piso, que es un piso que no tiene unos grandes ventanales, sino que tiene tres ventanas relativamente pequeñas, pues yo tendría que jugar con una apertura de diafragma de seis. Yo podría empezar con seis. Normalmente, para un exterior se utiliza ocho de apertura de diafragma. El ISO, a mí me gusta dejarlo siempre en cien. Siempre en cien, ¿vale? El ISO es un tema... La sensibilidad del sensor genera un problema en las cámaras reflex, que es que aparece grano. Aparece grano cuando necesitamos subir mucho la sensibilidad del sensor porque tenemos unas condiciones de iluminación muy oscuras. Las fotos nocturnas normalmente se suelen hacer con valores de ISO muy altos. Pero eso, ¿qué genera? Genera ruido. Genera grano en la imagen. Y eso hace que la imagen se vea mal. Entonces, cuanto más cara sea nuestra cámara y más grande sea ese sensor y de más calidad sea ese sensor, pues yo más podré subir el ISO sin que me genere grano o sin que me genere la cantidad de grano que es inaceptable para una imagen, ¿vale? ¿Entendéis, chicos? Más o menos está claro esto. Aquí, pero cuando estás con una cámara de fotos, cuando juegas mucho con estos tres apartados, también tiene mucho que ver tu pulso, ¿no? Sobre todo cuando bajas la velocidad. Eso lo vemos ahora. Ahora mismo el pulso siempre es estático. Bueno, a no ser que te muevas. Sí y no, porque vamos a hacer vídeo. Claro. Vale. A ver, lo que pasa es que nosotros al final el valor de exposición, el EV, Exposure Value, este de aquí, nosotros llegamos a este valor a través de las combinaciones entre estos tres valores. Siempre, siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en función de cómo expongamos la imagen, tendremos unos efectos o tendremos otros, ¿vale? Si nosotros necesitamos generar un efecto de, mirad, os voy a poner una aplicación de Canon, que es chulísima, para aprender todo esto. El Canon Play. Canon Play. Canon nos explica la exposición de cámara. ¿Vale? Con esto se aprende a exponer muy rápido. ¿Por qué? Porque tienes esos tres valores, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. ¿Vale? Y en función de cómo los muevas, tú al final en una cámara reflex más o menos tienes que estar aquí, en el cero, ¿no? Que es la exposición correcta. Normalmente nadie tira a exposición cero. Se suele tirar a exposición uno o dos en función de tu cámara, porque es mejor tirar una foto en RAW que esté un poquito sobreexpuesta, porque tú vas a tener más información. Digamos que tus fotocaptadores van a tener más información, van a estar más llenos y luego en posproducción es muy sencillo bajar. Sin embargo, si yo tiro la imagen y está subexpuesta, las zonas que están negras están vacías de información. Entonces, aunque yo lo suba, en la posproducción lo que va a pasar es que la información que no tenga me la va a transformar en ruido. ¿Vale? ¿Entendéis? Pero bueno, de manera teórica lo ideal sería que todas las imágenes se tiraran para un valor de exposición cero, ¿vale? Entonces yo cuando estoy trasteando con mi cámara reflex tengo que mover estos tres valores para que en mayor o menor medida esté siempre aquí, en el centro, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, si yo cierro el diafragma, curiosamente cuando, es un poco raro lo del valor de apertura de diafragma, porque si yo subo el número lo que estoy haciendo es cerrarlo y si yo bajo lo que estoy haciendo es abrirlo. Los números más pequeños son los valores de diafragma más abiertos, ¿vale? Entonces, mirad, si yo bajo, si mi f-stop number es muy bajo, me entra mucha luz, con lo cual la exposición se me va a más tres. Sin embargo, ¿veis? Yo ahora lo muevo para que se me quede en el centro. Ahora, si yo juego con la velocidad, la velocidad se mide en uno partido segundos, ¿vale? Son fracciones de segundo, lo que tardan las cortinillas en cerrarse, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeño es ese número, ¿vale? Cuanto menor es la fracción, lo que está pasando es que me está entrando menos luz, porque dejo menos tiempo a las cortinillas abiertas para que le entre luz al sensor, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, cuanto más tiempo lo deja abierto, más expuesto. Bueno, pues yo tengo que jugar con este valor para que más o menos quede aquí. Y luego, el ISO. El ISO es el multiplicador general de todo. Es la sensibilidad del sensor. Entonces, lo ideal y donde menos ruido tenemos es con ISO 100. Si yo parto de ISO 100, eso prácticamente no me genera ruido, me genera una imagen limpia, con lo cual yo, si tengo la posibilidad y tengo las condiciones de iluminación adecuadas, lo dejaría en ISO 100 y jugaría con estos dos valores. ¿Para qué? Para asegurarme de que la imagen sale nítida, ¿no? Tiene sentido. Bueno, nítida, sale sin grano, porque la nitidez es otra cosa. Entonces, yo ahora bajo el ISO 100, que es la mejor condición posible, y empiezo a jugar con esto. ¿Esto qué es? Un interior. Yo en un interior, pues jugaría entre un 8, un 5,6, una cosa así. Lo probaría con 5,6 y empezaría a mover la velocidad de obturación hasta que yo llegara al 0, más o menos, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es un esquema de exposición en el cual yo tengo la imagen bien expuesta. Puedo sacar una imagen, ¿veis? Entonces, con estas condiciones de iluminación, mi imagen se ve bien, pero están pasando cosas. Cuando yo toco esos dos valores, el valor de obturación, o sea, el f-stop y el shutter speed, cuando yo los toco, pasan cosas. Yo puedo llegar al mismo valor de exposición por caminos diferentes, y en unos me pasa una cosa en la imagen, me sucede un efecto, y en otros me sucede otro. Cuando yo quiero hacer desenfoque de profundidad de campo, como es el caso, ¿veis que aquí hay una zona que está desenfocada, luego esto se enfoca y lo del fondo está desenfocado? Hay tres zonas, una zona de desenfoque cercano, una zona de enfoque y una zona de desenfoque lejano, ¿vale? Eso lo veis en la imagen, se ve bien, ¿no? Si yo quiero obtener este efecto, este efecto solo se produce bajando el f-stop, o sea, yendo a un diafragma muy abierto, ¿vale? Y un diafragma muy abierto, pues me estoy refiriendo a valores por debajo de 8 normalmente, ¿vale? 5,6, 4, 2,8, cuanto más lo baje, si yo bajo este valor, veis que se me sube, pues lo tengo que compensar con la velocidad, ¿vale? Entonces ahora, si tiro otra imagen, va a ser más potente el desenfoque, cuanto más abierto está el diafragma, más cantidad de desenfoque tengo, ¿veis? Aquí estaba desenfocado, pero no tanto, y aquí está mucho más desenfocado, tanto el fondo como el primer plano. ¿Lo veis, no? ¿Esto se ve, chicos? Vale, entonces si yo quiero profundidad de campo, sé que sí o sí tengo que jugar con el diafragma muy abierto, con valores de f-stop muy bajitos. Sin embargo, si lo que yo quiero es que toda la imagen esté enfocada y que no se produzca motion blur, el motion blur es el desenfoque de movimiento, veis que las aspas que se están moviendo no se ven, eso es porque tiene mucho desenfoque de movimiento, eso está directamente relacionado con el shutter speed, ¿vale? El shutter speed lo que hace es que si yo cierro las cortinillas muy rápido, capturo el movimiento, ¿vale? Para hacer fotografía de deporte, cuando la gente está jugando al fútbol, al básquet y no quiere que la imagen salga totalmente desenfocada por el movimiento, juegan con valores de shutter speed muy rápidos, con fracciones muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, ¿eso a qué me obliga? A tener que cerrar el diafragma y si cierro el diafragma entra menos luz y se me subexpone la imagen. ¿Entendéis que son tres valores que están íntimamente relacionados para llegar siempre a posición cero? Siempre, es así. ¿Eso se entiende, chicos, Ana? Sí, sí, sí. Vale, entonces si yo quiero hacer que todo esté muy enfocado y que no se produzca motion blur, lo que tengo que lograr es que tenga mucha velocidad, mucha, mucha velocidad, a lo mejor me tengo que ir a uno partido por mil y si me voy a uno partido por mil, pues tengo que empezar a jugar con el diafragma. Ahora, me he pasado. A ver, 1.500. Sigo pasando, me ves que estoy por debajo del menos tres. En este caso, seguramente para estas condiciones de iluminación tendré que tocar el ISO porque ya no tengo margen. ¿Vale? Voy a subir a ISO 200. Voy a intentar sacar una imagen en la que se vean las aspas, ¿vale? Y que esté todo enfocado. Entonces, ahí, si yo subo la velocidad de entre a menos, tengo que bajar de aquí, subo la velocidad, voy a tener que tirar de ISO en este caso. Vamos a subir a un ISO 800 que es bastante, bueno, tampoco para las cámaras actuales tampoco es una brutalidad, pero bueno. Pues voy a tener que tirar de mucho ISO. Aquí, como es digital, lo que va a pasar es que me va a generar grano, ¿veis? Que aquí tengo un indicador de cuánto grano me genera, el indicador se me ha ido hacia acá. Pero bueno, da igual, porque yo lo que quiero mostraros es ese tema, ¿vale? Bueno, pues a esta velocidad, con este ISO y con este valor de apertura, voy a sacar una instantánea. ¿Veis lo que ha pasado? Que el Motion Blur ha desaparecido, pero como yo todavía estoy jugando con valores de diafragma muy abiertos, me sigue produciendo desenfoque de profundidad de campo, pero los elementos que están en movimiento salen perfectamente enfocados. Fijaros que no tiene nada que ver con esta imagen ni nada que ver con esta imagen. ¿Vale? Entonces voy a ver si puedo lograr que esté todo enfocadito. ¿Vale? En 8 yo creo que lo haremos. ¿Veis? He subido, he cerrado el diafragma y he jugado con la velocidad para estar en 0 otra vez con el mismo valor de ISO. Lo que va a pasar es que va a tener algo de grano. Yo en este punto estoy más cerca de que no haya desenfoque de movimiento. ¿Entendéis, no? Mucho desenfoque de movimiento, poco desenfoque de movimiento. Tiro. Y aquí ¿qué ha pasado? Pues que está mucho menos desenfocado, tanto el primer plano como el fondo, y que tenga un poquitín de motion blur. ¿Por qué? Porque he tenido que bajar la velocidad de obturación. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una prueba en 11. y voy a subir el ISO a tope para que salga granazo. Y teóricamente con esta composición yo tendría todo enfocado y sin desenfoque de movimiento. Y mucho grano. ¿Veis que tiene mucho grano? El desenfoque de movimiento no se aprecia y no hay desenfoque de profundidad de campo. ¿Vale? ¿Entendéis un poco todo esto? Esta es un poco la filosofía de toda esta historia. Entonces nosotros esto lo tenemos que llevar a Unreal. Tenemos que tocar estos valores para que se vayan produciendo estos efectos en función de lo que yo necesite. Siempre. Entonces, vale. Bueno, pues me he quedado en negro. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es, como yo tengo unos valores determinados, para mí estos valores para un interior poco iluminado me podrían valer una apertura de 6, una velocidad de obturación de 1 partido de 60 e ISO 100. Entonces lo que tengo que hacer aquí, si lo veo todo negro, es añadir una compensación general a la exposición. La suerte que tenemos aquí es que al subir el ISO o al compensar la exposición, no nos genera grano. Es una imagen digital y lo único que están haciendo es intentar asemejar los parámetros a la realidad. Pero normalmente si nosotros ponemos una compensación de 11 o 12, se debería de ver bien. ¿Vale? Bueno, 11 no está mal. 12 a lo mejor está un poquito quemado, para mi gusto. Con lo cual vamos a dejarlo en 11 y vamos a tocar parámetros. ¿Vale? Os habéis dado cuenta que yo lo que he hecho es coger la exposición, quitar la autoexposición, que me hacía el efecto este del ojo. Lo he puesto en manual, pero como en manual la compensación de exposición estaba en 0, yo no veía nada. ¿Vale? Con estos parámetros. O sea, si yo a lo mejor en lugar de estar fotografiando un interior estuviera en un exterior, yo le pondría un f-stop de 8, el ISO siempre en 100 y el shutter speed, como tenemos mucha luz en un exterior, lo que intentaría es que no me quemara la imagen, con lo cual tengo que subir la velocidad, a lo mejor en un 125, un 250, podría estar. Si yo sé que más o menos un exterior está en esos valores, luego simplemente tengo que jugar con el valor de compensación para que mi imagen esté compensada. ¿Vale? Para que la exposición, para que ni las sombras estén negras, ni las luces estén blancas puras. ¿Entendéis? ¿No? Esa es un poco la filosofía de esto. Entonces, vale, yo ya parto de un punto más o menos aceptable en el cual mis parámetros de cámara reflex funcionan. ¿Vale? Si yo ahora subo la velocidad, se me oscurece y si la bajo, se me sobrespone. ¿Vale? Eso es lo mismo que pasaba en el juego de Canon. Igual que con la apertura. En la apertura, si yo ahora subo el número, estoy cerrando el diafragma, me entra menos luz. Si yo lo bajo, se me sobrespone. ¿Vale? Con lo cual vamos a partir del número 6. Pero veis que es muy sencillo controlar la iluminación dentro de Unreal. Que si tienes unas nociones básicas de cómo funciona una cámara reflex, tienes control total. ¿Por qué? Porque cuando nosotros modifiquemos estos valores, vamos a tener acceso a los mismos efectos que tenemos en una reflex. Motion blur o depth of fill. O sea, desenfoque de profundidad de campo o desenfoque de movimiento. Funciona exactamente igual. Entonces, ¿vale? Pues ya estamos bien expuestos. Vamos a ver qué más cosas podemos hacer. O sea, esto sería una exposición básica. Entonces, nosotros aquí podemos coger y, por ejemplo, activar un efecto que se llama lens flare. El lens flare seguro que sabéis lo que es. O que lo habéis visto en algún momento. Es esto. ¿Veis lo que pasa? Eso es un efecto que pasa en la naturaleza. Cuando hay un punto muy especular, con un brillo muy blanco, muy potente, se produce esto en la lente. Entonces, ese efecto es bastante molón, pero hay que ponerlo muy sutil. Bajo mi punto de vista aquí, ¿veis que deslumbra? Es un poco bestia. Yo lo pondría 0,1. Incluso menos. 0,05. Una cosa así. ¿Vale? Para que sea algo que te estés moviendo y, pum, notes que ha pasado algo, pero no sepas bien qué es lo que ha pasado. Claro, el cerebro funciona muy bien con ese tipo de historias. Cuando no termina de saber qué pasa, se empieza a creer que esto es real y que no es un render. Vale. ¿Veis que está nuestra bola de cristal ahí fuera también, no? Ok. Vale, pues esto es el lens flare. El lens flare, aparte, tiene muchos parámetros que os invito a que los exploreis. Le puedes poner la forma del bokeh. El bokeh es esto. A ver, lo voy a poner grande para que lo veáis. El bokeh es esto. ¿Ves que tiene forma como de un hexágono? Eso es un efecto que se produce en las cámaras reflex, que tiene la forma que tiene el diafragma. Si el diafragma es pentagonal, esto será un pentágono, porque son como una especie de palas que se van cerrando. Hay gente muy friki que se pone el diafragma con forma de corazón para que les hagan estas cosas con forma de corazón. El bokeh aparece tanto en el lens flare como en los desenfoques. Cuando desenfocamos la cámara, los puntos blancos o los puntos más brillantes que están por detrás desenfocados empiezan a coger esta forma. Entonces nosotros en el lens flare, si os fijáis, no es un efecto que esté calculado, sino que está prediseñado. Hay una serie de niveles con una serie de colores. Y esos colores están por aquí. Tints, ¿veis? Esos colores que se ven son estos. Pues nosotros podríamos tocarlos, si quisiéramos. Podríamos hacer que uno de esos niveles, que los niveles fueran cambiando. Me quiero meter mucho en ello. También puedes coger y meter aquí una imagen de bokeh, que es ni más ni menos que una imagen en escala de grises, pues a lo mejor con una de cinco caras en lugar de seis. Y si veis que ha cambiado, ¿no? Bueno, pues esto es el lens flare. Bueno, también se puede tocar el threshold, que es el umbral a partir del cual empieza a aparecer el lens flare, pero es un tema muy sutil. O sea, a partir de cuánto brillo me aparece el lens flare. Pues bueno, se puede ir tocando. Podéis jugar con el tamaño del bokeh también, ¿veis? Y se puede tintar todo de manera general, si quisiéramos, ¿vale? Ok, eso con respecto al lens flare. A mí, por lo general, o no lo pongo, o lo pongo a esta intensidad, que es poquito. ¿Veis que casi no se nota? Ok. Otro efecto muy común en postproducción, el viñeteado. Veis que siempre hay algo de viñeteado en la escena. Entonces, si lo quito, veis que el viñeteado es un efecto que se producía en las fotografías antiguas, en las analógicas, y es porque el papel fotográfico en las esquinas perdía, no se quemaba, sino que se oscurecía, perdía iluminación. Y es un efecto como de imagen vintage que funciona muy bien porque lo que hace es, cuando está muy sutil, lo que hace es centrar la atención en lo que está pasando en el centro de la imagen. ¿Veis? Entonces, si lo subo mucho, veis que empieza a salir aquí como un halo negro por todo, que es demasiado bestia. Pero si lo tienes en un 0,2, prácticamente parece que no está, ¿veis? De 0,2 a 0 es muy poquito, pero le da un toque. Y como todo en la vida, la suma de muchas pequeñas cosas hacen que al final la imagen sea potente. ¿Vale? Guay. Esto sería el viñeteado. Pero el grano, pues también, si yo quiero jugar las películas fotográficas, normalmente generaban algo de grano. Entonces, una imagen totalmente limpia es irreal. Si yo me paso mucho con el grano, bueno, este es el grain jitter, es la randomización del grano y la intensidad es el grano en sí. ¿Veis que es grano cinematográfico lo que genera? Es un poco el grano de las teles antiguas, si os acordáis. Entonces, el jitter lo que hace es que el grano esté como más aleatorio. ¿Vale? No se aprecia mucho tampoco. Pero bueno, se suele meter grano, hombre, pues a no ser de que vayas a hacer un vídeo en plan vintage, yo no lo metería. Si os soy sincero. Y si lo meto, pues lo meto a niveles 0,05. ¿Vale? Que de esto a 0, o sea, haya muy poquita diferencia. Pero para mí no es un efecto agradable, sinceramente. Además, el grano en vídeo se puede llegar a mover. Entonces, cuando el grano no está bloqueado en vídeo, da una sensación rarísima. Vale, pues ya hemos tocado lens flare y toda la parte de image effects, que es viñeteado y grano. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Venga, pues seguimos. ¿Qué más podemos tocar? Podemos tocar el ambient occlusion. ¿Os acordáis, no? Que en un momento dado, cuando estábamos iluminando, nosotros vinimos aquí a project settings y quitamos el ambient occlusion. Dijimos, no queremos ambient occlusion. Ahora está puesto. Entonces, cuando iluminamos lo quitamos. ¿Para qué? Para que no nos distraiga. Pero ahora sí es el momento de tocar ambient occlusion. Entonces, ¿cómo vemos el ambient occlusion? Pues me tengo que ir a aquí, a buffer visualization, ambient occlusion. Vale, pues este es mi ambient occlusion ahora mismo. ¿Veis que es una sombra de contacto que se produce cuando los objetos están cerca o están pegados? Entonces, esto genera profundidad en la imagen. Vale, pero a mí esta configuración de ambient occlusion, en concreto, no me gusta. Porque veo que está muy difuminada y que realmente no está aportando mucho a la escena. Si la quitara, seguramente... ¿Es sombra producida entre objetos o entre planos del mismo objeto también? Entre planos del mismo objeto. Se produce entre toda la geometría. Se produce entre polígonos. Ya sean del mismo objeto o de objetos contiguos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando trabajamos los objetos en Painter, por ejemplo, ya le sacamos un mapa de ambient occlusion. Porque os acordáis que se puede meter también en el material. Entonces, si yo ya estoy metiendo información de ambient occlusion, la única que me haría falta sería la del encuentro entre diferentes objetos. Porque la de dentro del objeto ya va en el material, ¿no? Tiene sentido. Entonces, como siempre y como os voy a estar repitiendo todo el rato durante esta clase, estos efectos tienen que ser muy sutiles. Tienen que prácticamente no notarse. Que lo notes tú cuando lo enciendes y lo apagas, pero que si ves una imagen de nuevas no sepas si lo tiene o no lo tiene. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, dentro de los detalles de mi volumen de posproceso, tengo uno de los parámetros es el ambient occlusion. ¿Vale? Por defecto viene siempre con estos valores. Intensidad 0,5 y radio 200. Radio 200 es muchísimo. O sea, el ambient occlusion, por lo general, se suele trabajar en radios más pequeños. Mirad lo que pasa. Cuando yo voy bajando el radio, el ambient occlusion se concentra. ¿Vale? Cuando se concentra es cuando empieza a funcionar como debería funcionar. ¿Vale? Porque cuando me marca las aristas me está dando sensación de volumen. ¿Vale? Cuando esto es más fino, o sea, yo suelo jugar siempre con radios de 20 o de 15 incluso, y una vez que lo tengo más o menos así, veis que en las cortinas es súper importante. Los elementos de tela, el ambient occlusion, le dan muchísima profundidad. Incluso aquí veis los platos. En contacto con la mesa, si no tuviera esto parecería que estaban volando. Sí y no, porque el cálculo de iluminación estática también le ha generado una sombra de contacto. Entonces, la suma de todas estas cosas es lo que hace que esto se vea bien. Entonces, yo más o menos cuando lo tengo así, a esta distancia, lo que hago es bajar la intensidad. ¿Vale? 0,5 es muy bestia, yo lo probaría en 0,2 o 0,15, una cosa así, entonces iría probando, voy cambiando la visualización y veo qué pasa. De 0,15 a 0 se nota, se nota un poquito, pero a ver si lo pongo en 0,5 se nota muchísimo. ¿Vale? Incluso puede llegar a parecer que está manchando la imagen también en un momento dado. Pero veis, 0,5, 0. ¿Notáis como que la imagen pierde profundidad cuando le quito el ambient occlusion? Por eso os digo que son muchos pequeños parámetros los que hacen que al final tengamos una buena imagen, que eso es lo difícil. Entonces, 0,2, una cosa así, más o menos. Yo lo dejaría así y creo que funcionaría. Luego, aparte, aquí tenemos unas opciones avanzadas dentro del ambient occlusion que me valen para tocar ciertas cosas. Yo no la suelo tocar mucho, ¿vale? La calidad con la que me muestra ese ambient occlusion la podemos poner a 100, no va a repercutir demasiado. Tenemos un multiplicador general, o sea, cuando yo ya he llegado a 1 y veo que no es suficiente, pues puedo coger el Power. Si os acordáis, el Power era un contrastador. Entonces, yo subo esto a lo bestia. Por ejemplo, yo estoy en 1, ¿veis? Con el Power a tope, mirad cómo es, y con el Power al mínimo, pues prácticamente desaparece. ¿Vale? Bueno, yo esto no lo suelo tocar, suele estar a 2. Este lo suelo poner a 0,2. Y veis, la diferencia es muy sutil. Siempre. ¿Vale? Ok. Pues ya hemos hablado del ambient occlusion, más o menos. ¿Veis que es un elemento importante? Pero que de primera, cuando estoy iluminando, lo que puedo hacer es distraerme. Ok. Vale. El Left of Field. Esto requiere una explicación compleja. Bueno, compleja. Que el Left of Field, sabéis lo que es. Desenfoque de profundidad de campo. Yo, las cosas que tengo en primer plano se enfocan y las que están al fondo se desenfocan. Realmente no es así. Realmente lo que está pasando es que hay dos desenfoques y una zona de enfoque. ¿Vale? Voy a abrir el Paint un momento y os lo explico. Esto es lo que pasa en las cámaras Reflex. Lo que está pasando realmente es lo siguiente. Yo tengo una zona así, luego hay una transición, luego hay una zona enfocada, hay otra transición y hay una zona de desenfoque. ¿Vale? Entonces, aparecen varios sectores diferentes dentro de esto. Entonces, estamos aquí. Lo que suele pasar es que mi objeto está, o queremos que esté en la zona enfocada. Mi cámara está aquí. ¿Vale? Está en mi cámara, apuntando para allá. Y este es el final de mi escena. ¿Vale? La parte más lejana de mi escena. El fondo, digamos. ¿Vale? Este es el fondo. Y aquí tenemos varias zonas. Tenemos una zona que va a aparecer en verde en Unreal, que es el Near Blur. ¿Vale? Esto es la zona de desenfoque cercano. ¿Vale? Desenfoque cercano. Este es el Near Transition, que es la transición cercana. Esto es la zona enfocada. Esto es la zona de enfoque. ¿Vale? Esto es la transición con el desenfoque lejano. Y este es el desenfoque lejano. ¿Vale? Más o menos lo veis, que se produce esto. Realmente no es así. Realmente la curva es una cosa así. Empieza muy potente. Baja cero. Todo esto está enfocado. Y el desenfoque lejano es mucho más sutil que el desenfoque cercano. ¿Vale? Pero bueno, esto es una simplificación para que lo entendáis. La gráfica más o menos hace esto. O sea, baja hasta cero, hasta enfoque total. Y luego empieza a crecer un poquito y se mantiene. Digamos que en las mismas condiciones de cámara reflex, el desenfoque lejano va a ser mucho menos intenso que el desenfoque cercano. Seguro que lo habéis notado. En la imagen esta de Canon de los lápices. Los lápices estaban mucho más desenfocados que lo del fondo. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a tener una serie de valores dentro de Unreal. Vamos a tener un primer valor, que es este, desde la cámara hasta que llegamos al enfoque, que es el focal distance. ¿Vale? Luego vamos a tener otra zona aquí, que está todo enfocado, que se llama focal region. Nosotros podremos poner valores de distancia en estos dos, ¿vale? Y luego vamos a tener far transition y near transition. También vamos a poder jugar con estos valores, ¿vale? Este y este. Y Unreal nos lo va a representar mediante planos de colores. Este está en verde y este está en azul. ¿Vale? Entonces, esto es el azul puro y esto será un degradado de azules. Esto será un verde puro y esto será un degradado de verdes. ¿Vale? Y la zona central está en negro. Y el fondo es, geométricamente, donde acabe el punto de vista. Nosotros lo podemos establecer. Podemos jugar con la posición de todos estos planos. Ahora lo vemos, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver dentro de Unreal. Entonces, Unreal tiene varias formas de realizar el desenfoque de profundidad de campo. Mirad, está por aquí. Dentro del volumen de postproducción, vamos a estar así todo el tiempo, tenemos Depth of Field. ¿Vale? Pues dentro del Depth of Field, nosotros tenemos aquí una serie de parámetros. Y si os dais cuenta, tenemos Near Transition Region, Far Transition Region, Focal Region, Focal Distance. ¿Vale? Os suena, ¿no? Tenemos una escala. ¿Vale? Algunos que lo primero que tenemos que elegir es el tipo de desenfoque de profundidad de campo que queremos hacer. Hay tres tipos. El primero es el bokeh-dof, que es el gaussian-dof, es el peor, el que peor se ve porque directamente no tiene en cuenta las distancias. Directamente lo que genera es una especie de blur, digamos que no genera bokeh, que es lo que hacen las cámaras reflex. Y luego tenemos el circle-dof, que es el más fino y el más parecido a la realidad, pero que depende de los parámetros de cámara. Ahora, la suerte que tenemos con el bokeh-dof es que cuando nosotros toquemos el Shutter Speed y el F-Stop, no va a variar el... No, perdón, lo he explicado mal. El circle-dof necesita de los parámetros de cámara reflex para poder funcionar. Entonces, ¿cuándo se empieza a producir desenfoque de profundidad de campo? Pues depende de varios factores. El primer factor ya lo hemos comentado, que es la apertura del diafragma. Mirad. Voy a crear uno nuevo. Si yo tengo aquí mi plantita y tengo aquí mi cámara, esta distancia es determinante para saber si yo voy a ser capaz de obtener profundidad de campo o no. Porque los tres factores que influyen en el desarrollo o en la creación de desenfoque de profundidad de campo es uno, el F-Stop. Necesito estar en valores muy pequeños, con lo cual el diafragma tiene que estar muy abierto para que se produzca profundidad de campo. De uno con dos a cuatro, a lo mejor con seis se puede llegar a conseguir algo también, pero yo me movería más o menos en estos valores de F-Stop. Luego también depende la distancia desde la cámara al objeto que yo quiero sacar. Cuando estoy muy lejos va a ser imposible. Solo se produce desenfoque de profundidad de campo a distancias cercanas. No sé la distancia real cuál será, se suele hacer por ensayo y error, pero cuando me voy muy lejos es imposible que yo genere profundidad de campo. Este sería el segundo factor. Este es el primero, este es el segundo. Y el tercero es el Field of View. El Field of View se mide de dos maneras. Se mide o por grados, el F-Stop se mide o por grados o se mide en milímetros. La distancia desde el sensor hasta el objetivo. Esto es la distancia focal, focal length. El focal length se mide en milímetros. Entonces hay una equivalencia entre ángulos y distancias. Claro, cuanto más larga es la distancia, más se cierra el ángulo. Cuanta más corta es la distancia, más se abre. Entonces podemos pasar de distancias muy largas con ángulos muy pequeños, que es lo que se llama un teleobjetivo, ¿vale? Teleobjetivo, vaya letras. Y podemos jugar con distancias muy pequeñas y ángulos muy abiertos y eso se llama gran angular, ¿vale? Gran angular. Todo claro, más o menos, hasta aquí. Porque vamos a empezar a hacer desenfoques en Unreal. ¿Está todo claro o repito algo? Bueno, entiendo que está todo claro. Vale, si os dais cuenta, mirad, os he puesto aquí unos ejemplos para que veáis la diferencia. En Retrator es donde mejor se ve. Esta es la misma modelo, todo el rato. ¿A que parece una persona diferente? Pues lo que está cambiando únicamente en estas imágenes es la longitud focal. La longitud focal, ¿veis? Para longitudes muy altas, tengo muy poco ángulo. Con lo cual, deformo muy poco las líneas de fuga. Con lo cual, cuanto más longitud focal tenga, más real es la imagen. Más se parece. O sea, lo que yo saco por una cámara nunca es igual que lo que veo por el ojo. Pero hay una longitud focal, que es la de 50 milímetros, que dicen que es la que más se asemeja al ojo humano. Entonces, hay veces que es interesante utilizar longitudes focales de 50 para producir ese efecto. En arquitectura, las longitudes focales pequeñas generan grandes angulares, hacen el efecto ojo de pez, abomban un poco la imagen y lo que hacen es pronunciar mucho las líneas de fuga. Sin embargo, las longitudes focales pequeñas, mirad el ejemplo en un paisaje. 16 milímetros, es poquísimo. Lo que tienes es un ángulo súper abierto, con lo cual estás recogiendo mucha más información, pero las fugas se marcan muchísimo. Según vamos aumentando la longitud focal, el ángulo se va cerrando y yo cada vez tengo menos fugas y más detalle. ¿Eso qué significa? Que para planos generales solemos utilizar longitudes focales pequeñas y que para planos de detalle solemos utilizar longitudes focales largas. ¿Veis que no tiene nada que ver? Y encima, otra cosa que es por lo cual había sacado yo este tema, cuando nosotros estamos en longitudes focales muy altas, el desenfoque de profundidad de campo se hace mucho más patente. Sin embargo, cuando estamos en longitudes focales cortas, prácticamente es imposible lograr desenfoque de profundidad de campo. ¿Vale? Ese es el tercer factor. El tercer factor es la longitud focal. ¿Vale? Con lo cual, para un 200 milímetros, DOF, desenfoque de profundidad de campo. ¿Ok? Pero para un 16 milímetros, DOF, no. ¿Vale? Más o menos. Luego ya os digo que es cuestión de ir haciendo prueba y error, pero yo tengo que tener en cuenta estos tres factores. El f-stop, la apertura del diafragma, la distancia desde la cámara al objeto y la longitud focal. ¿Vale chicos? Vale. Pues venga, vamos a hacerlo. Yo entonces, para hacer planos de este tipo, de lo que me tengo que asegurar es de que estoy cerca del objeto, porque si yo me voy a la otra punta de la casa no voy a poder hacerlo en la vida. Por eso mismo, cuando se hace un gran plano general y se ve un edificio, nunca se puede hacer un desenfoque de profundidad de campo con un edificio que está a lo mejor a 500 metros o a 2 kilómetros. Eso se puede hacer en Lumion, bueno y aquí a lo mejor se podría forzar también, pero no es un efecto natural. Nunca vais a encontrar fotos en las cuales tú estés a 2 kilómetros, el edificio está enfocado y el fondo desenfocado. Eso lo puedes hacer con postproducción. Pero no es un efecto físico de la cámara reflex, no se puede. ¿Por qué? Porque necesitas estar cerca del objeto sí o sí. Entonces, lo que os decía, normalmente este tipo de planos son planos de detalle y por lo tanto, si yo quiero un plano de detalle, voy a tener que ir a ángulos en torno a, pues eso, cerrar el ángulo. Si me voy a 90, saco mucha más escena, pero veis que se pronuncia mucho más la línea de fuga y va a ser más complicado lograr el desenfoque de profundidad de campo. Con lo cual, me voy a un 60, por ejemplo, que tiene lógica, ¿no? O sea, estas longitudes de focales sirven para hacer detalles. Entonces, tiene sentido que yo tenga un ángulo de este tipo, ¿vale? O sea, yo no necesito, no quiero mostrar la profundidad de esta habitación, lo que quiero mostrar es un objeto muy bonito, que está muy cerca. Con lo cual, eso. Entonces, lo primero que hago es adaptar mi longitud focal o el ángulo, el field of view, es lo mismo, son equivalentes, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asegurarme de que mi diafragma, en la parte de cámara, que mi diafragma esté bajito. Seguramente, con un 6 todavía no sea muy evidente, pero si yo pongo un 4 o un 2, se empieza a pronunciar. Pongo un 4, ¿veis que me ha cambiado? Como me ha cambiado, tengo que empezar a jugar con la velocidad de obturación. Entonces, tengo que subirla para llegar a la misma exposición. ¿Veis? Bajo uno y subo otro. Entonces, aquí ya veo como ciertas partes un poco desenfocadas. Si yo me voy un poco a lo bestia, a un 1,2, que creo que es lo mínimo que nos deja, y compenso aquí, le doy un 500, por ejemplo, o incluso más, un 1000. ¿Veis lo que ha pasado? Ya tenemos desenfoque. Lo único que pasa es que no controlamos el plano de lo que no está desenfocado. Para jugar con eso, tenemos que venir aquí. ¿Veis que el focal distance está muy lejos? Por eso mismo estamos en zona de desenfoque cercano todo el rato. Pues tengo que jugar con esto y ponerlo, pues no lo sé, a 100. A 100 más o menos podría llegar a funcionar. ¿Veis? Tengo mi focal distance a un metro de la cámara y lo que está a partir de ahí se desenfoca. Este, que es el Circle Dove, es el desenfoque más fino de Unreal, pero tiene el problema de que para lograrlo tengo que andar jugando con el valor de apertura del diafragma y de velocidad de obturación. ¿Vale? ¿Lo entendéis, chicos? ¿Todo bien, Ana? Sí, sí, todo perfecto. Vale. Vamos, nos está dando una masterclass de fotografía hoy importante. No sé si se nota, pero vamos, este tema a mí me gusta mucho. Se nota, se nota. Vale, pues veis que Unreal es capaz de generar imágenes muy chulas. A diferencia de lo que dice la gente, si tienes un poco de cuidado con la iluminación y con el postproceso puedes llegar a hacer imágenes chulas y sobre todo en tiempo real. ¿Vale? Pues lo que os decía, ya tengo los tres factores, ¿no? Tengo mi diafragma bastante abierto, con lo cual el número, el f-stop es bajito. Tengo mi longitud, perdón, mi distancia focal donde la necesito para que la parte, el objeto que yo quiero enfocar esté enfocado y tengo también el... se me ha olvidado la tercera, chicos, ayudarme. Vale, ¿cuál era el tercer factor? Se me ha ido de la cabeza, total. Bueno, de cualquier manera, lo que habéis visto es que yo tengo que andar jugando con la apertura y con la velocidad de obturación para que mi imagen esté bien expuesta, siempre. ¿Vale? Si bajo uno, subo otro y al revés. Y si yo quisiera motion blur, si yo quisiera desenfoque de movimiento, tendría que hacer lo contrario. Tendría que bajar la velocidad y compensar con el diafragma. Cerrar el diafragma y subir la velocidad a la que se cierran las cortinillas. ¿Vale? Bueno. Entonces, lo que os decía, este es el más fino y a mí es el que más me gusta, pero es el que más consume a nivel de rendimiento. Entonces, bueno, pues para vídeo se suele utilizar bastante. El siguiente que mejor está y que no consume tanto, el bokeh-dof. Ponemos bokeh-dof. Veis que se ha eliminado el efecto. El bokeh-dof está guay porque tiene un modo de visualización que nos permite tocarlo todo sin tocar la exposición. Permite jugar con los planos de desenfoque o enfoque sin tocar la exposición, con lo cual no tengo que andar compensando nada. Entonces, yo puedo venirme aquí a show. En show, visualize, depth of field layers, lo activo y me empiezan a aparecer colores. ¿Veis? Entonces, si os dais cuenta, los colores que os decía antes coinciden. La parte que está enfocada está en negro y la parte que está desenfocada está en azul, que es el far blur. Y la zona que es azul tirando a negro es una transición entre el desenfoque del fondo y lo del frente. Pero, ¿qué pasa? Que no se ve nada porque el tamaño, la escala del desenfoque está en cero, si os dais cuenta. Yo cuando voy cambiando aquí el tipo de desenfoque, se van habilitando o deshabilitando parámetros, porque no todos valen para todo. Entonces, si yo ahora cojo y quito ese tema, bueno, lo que podemos hacer es, mirad, puedo jugar con el focal distance y van apareciendo colores. ¿Veis? Entonces, el verde es el desenfoque cercano, el azul es el desenfoque lejano. Con lo cual, de una manera muy visual, yo puedo elegir cómo quiero mi desenfoque. Entonces, más o menos, como estaba antes, estaba en 100, creo que estaba guay. No, 50, más o menos. Algo así, ¿vale? Entonces, yo, show, visualize, quito el depth of field layers y lo que hago es subir la escala. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta, este desenfoque es de bastante peor calidad que el otro que hemos visto. ¿Vale? También puedo jugar con la escala del bokeh para que sea más sutil. Pero, si os dais cuenta, 0,3. Bueno, podría llegar a valer en un momento dado. Es menos, es menos, demanda menos rendimiento. Pero, bajo mi punto de vista, la calidad no tiene nada que ver. El otro se ve mucho mejor. Lo que pasa es que este lo cambias y lo adaptas y no te va cambiando la exposición de cámara. ¿Vale? Muy bien. Este tipo de desenfoque le pega mucho a los asiáticos, ¿no? Así como más clarito, más... Sí, y a los nórdicos también. La típica arquitectura escandinava hacen muchas imágenes de este estilo. Lo que pasa es que yo creo que esos lo hacen también un poco por... Como que meten mucha niebla y mucho... Sí, pero porque también la niebla genera un mood en concreto. Te transmite mucho. Entonces, es un truco muy bueno para que un espacio parezca muy chulo sin dar mucho detalle del espacio. ¿Sabes? Es una manera de enmascararlo también. Sí, sí. Vale. Pues el tercero, que es el más feo y el que menos consume, se llama Gaussian Dove. Gaussian Dove, perdón, y se suele tocar mediante el Near Blur Size y el Far Blur Size. ¿Veis? Yo puedo jugar con el Far Blur Size y el Near Blur Size y luego adaptar también el Focal Distance. ¿Vale? El Focal Distance, ¿veis? Que funciona en los tres casos. Si yo lo pongo en 100, más o menos funciona. En 50, en 30, en 10, ya se me va desenfocando. ¿Veis? Más o menos en 50 o 60 podría funcionar. ¿Vale? Veis que tampoco hay una diferencia excesiva entre este y el anterior, pero que con respecto al primero sí que tiene bastantes diferencias. Mira, vamos a echar una foto. Este es el Gaussian. Voy a poner aquí en el lateral para que no nos moleste. Vamos a tirar una con el bokeh. Perdón. Con el bokeh. Lo vamos a llamar bokeh también. Y vamos a tirar una con el Circle Dove, que es el más chulo. Este, pero hay que ponerle esto a 100, que lo recordar. Eso es. ¿Veis? Y es que este es perfecto porque me hace el desenfoque cercano. El lejano me enfoca perfectamente en lo que tengo en el centro. Es que es la leche. Y F9. Y este es el Circle Dove. Vale, pues mirad. Voy a poner aquí. Las voy a copiar a la documentación de la clase y esta tarde os la subo también. Me lo voy a llevar aquí. Cámaras y renderizado. Post. Pues mirad. Gauss. Circle. Nada que ver, ¿no? Y este es el bokeh. Bokeh. A mí este es el que más me gusta. Vale. Bueno, pues ya sabéis cómo controlar la profundidad de campo. Luego, otro parámetro muy interesante. Si bajáis por aquí, en la parte de Rendering Features, MISC Screen Percentage. Lo que hablábamos, ¿no? Del supersampleado. Renderizar una imagen más grande y reducirla. ¿Para qué? Para que los píxeles se junten más y se definan mejor los contornos. De normal está en 100. Pero yo lo puedo subir hasta 400. 400 es una burrada. O lo puedo bajar si quiero. O sea, si yo esto lo bajo a 50, por ejemplo. Y le doy al play. Va. No, no me está cogiendo la cámara. Vale. A lo que me refiero es que este parámetro solo funciona en el momento que le doy al play. ¿Por qué? Porque cuando hacemos vídeo es como darle al play. Cuando le damos a renderizar vídeo es como si le diéramos al play. Entonces, para no tener la imagen supersampleada todo el rato, que nos bajaría mucho el rendimiento, esto funciona de esa manera. ¿Vale? Entonces, lo interesante es como mucho, o por lo menos mi consejo, es que como mucho lo subáis a 200. Yo ahora lo voy a dejar en 100, pero mirad, yo puedo jugar con el screen percentage del visor, de lo que yo estoy viendo. Entonces, veis que aquí tengo también el screen percentage, que está siempre a 100. Si yo lo bajo a 50, mirad cómo cambia la imagen. Esto consume mucho menos, porque está subsampleándola. Pero si yo lo subo a 200, que es lo máximo que me deja subirlo en visor, también se define un montón. Mirad, 200 y 100. No tiene nada que ver. Esto está mucho más definido. Entonces, para una imagen estática nos puede llegar a funcionar perfectamente. En el vídeo saldrían a relucir todos los errores, ¿no? En el vídeo, a nosotros, nuestra experiencia es que cuando, sobre todo, el proyecto tiene líneas horizontales o verticales, el ponerlo a 400 genera unos fliqueos brutales. Entonces, lo que hacemos es subirlo como máximo a 200 y además aumentar un poquito el parámetro de motion blur, que es algo que os tenía que contar ahora también. El motion blur es el desenfoque de movimiento, ¿vale? Este de aquí, que por lo general suele estar activo, bastante bajito, ¿vale? No sé cómo mostraroslo. Cuando te mueves rápido se nota el desenfoque de movimiento. Entonces, si tienes un poquito, esto suaviza el diente de sierra también y hace que el movimiento de cámara, que normalmente es un movimiento suave, no te marque con tanta intensidad ese diente de sierra, el aliasing que se llama. Lo que pasa es que, por ejemplo, en experiencia de realidad virtual, marea un poco. O sea, yo lo he probado con gafas de realidad virtual y cuando tiene mucho motion blur, acaba mareándote. O sea, cuando tienes que estar mirando muchos sitios y tal. Sí, lo mejor es dejarlo muy bajito. Ya os digo, si normalmente viene a 0.5, pues ponerlo a 0.2, una cosa así, es lo suyo, ¿vale? Si lo ponemos en 0, no hay nada de motion blur, entonces puede dar la sensación de que es muy brusco el movimiento o que pega tirones, ¿sabes? No son tirones reales, pero da un poco esa sensación. Y si lo ponemos en 1, es demasiado, ¿vale? Es, bajo mi punto de vista, lo que tú dices, llega un momento que hasta marea. Entonces yo jugaría con valores de entre 0.2 y 0.5. Pero sobre todo porque no es una cosa natural. O sea, tú cuando estás mirando no se te desenfoca de esa manera la vista. A lo mejor hará un mínimo de desenfoque, pero no tan... Eso es, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo utilizamos como un recurso para que cuando enfocamos la imagen con el screen percentage no se note tanto el diente de sierra, pero ya os digo, tiene que ser algo muy fino. Es el parámetro del máximo, lo que te está diciendo es cuántos píxeles se desplazan. Entonces, yo puedo jugar hasta con 100, creo recordar. Entonces, si pongo esto a 100 y pongo esto a 1, veis que se deforma mucho más la imagen cuando cambio el... Es por eso, porque está desplazando 100 píxeles en lugar de 5. Bueno, pues yo este lo dejaría en 5 y en 0.3, una cosa así. ¿Vale? Y nada, y el per object size lo que es, es el porcentaje en tamaño del objeto que es necesario para que Unreal genere el pase de velocity. El pase de velocity es el pase con el cual Unreal o cualquier motor de render crean el desenfoque de movimiento. ¿Vale? Vale, pues ya os digo, cuando tocamos Screen Percentage, lo subimos a 200, por ejemplo, lo suyo es que tenga un poquito de Motion Blur para que las líneas horizontales y verticales y los contornos muy definidos no me generen diente de sierra o disimule un poco el diente de sierra. ¿Vale? Ok. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues lo malo de esto que es que yo cuando activo esto y lo subo y le doy al play me va dejando información en caché. Entonces, me empieza a bajar el rendimiento y yo, aunque lo vuelva a bajar a 100, el rendimiento sigue bajo. Lo que tengo que hacer cuando me pase esto, si me baja mucho el rendimiento, es salvar, cerrar y volver a abrir el proyecto porque entonces se limpia la caché. ¿Vale? Pero cuando yo subo esto, sobre todo a 400 es cuando más se nota, y le doy al play, genera un montón de información que se queda almacenada en caché. ¿Vale? Entonces, si os pasa esto, que sepáis que es por ese motivo. Yo os recomiendo jugar con valores de entre 100 y 200. 150, 170, 180, se ve muy bien. O sea, no hay que ser demasiado ambiciosos porque lo que hace este parámetro es enfocar mucho la imagen. Me tengo una especie de filtro de sharpen que cuando enfocas tanto una imagen tampoco es bueno. ¿Vale? Porque te saca los errores. Te está sacando las vergüenzas. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver los LUTs. Lo que os había comentado antes de los LUTs. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una POSPO fuera de Unreal, podría cogerme Photoshop. Se está abriendo, ¿eh? Podría cogerme Photoshop, traerme la primera imagen que hemos hecho, esta, y tráemela aquí. Y aquí podría aplicarle una serie de ajustes, los que yo entienda que son necesarios. ¿Vale? Yo primero a esta imagen lo que haría sería meterle unas curvas para subir un poco la iluminación. Le meto un ajuste de curvas. A ver, bajo esto un poquito. Las curvas de iluminación sabéis que son así. Y las de contraste hacen como una S, ¿no? Yo le metería una curvita de este estilo. Y después le metería a lo mejor una curva de contraste también. Para contrastar un poquito, muy sutil, sin pasarnos. ¿Vale? Algo así. ¿Qué más le podría hacer yo a esta imagen? Pues a lo mejor le podría meter un filtro de fotografía por encima para darle un tono más cálido. ¿Veis? Así está muy azulada la imagen. Le meto un filtro de fotografía. No está mal, pero me parece que está demasiado bestia. Esto se lo voy a bajar a 80, a cosas así. ¿Vale? Y no sé, no sé qué más podría meterle. Normalmente los retoques tienen que ser finos. No te puedes cargar la imagen. A lo mejor le podría meter una capa de exposición general por encima y subir un pelín la exposición general sin que se me queme nada. Bajar el desplazamiento un poco. No, está bien, está bien. Así como está. ¿Vale? Veis que son todo ajustes muy sutiles, pero que bueno, que al final de esto, perdón, de esto a esto, pues algo de camino hay, ¿no? Bastante. Entonces, ¿cómo hago yo para traerme estos ajustes a Unreal? Pues mirad, tenéis que coger esta imagen. Tenéis que veniros aquí y tenéis que coger esta imagen, la que se llama RGB table 16x1.png. Arrastrarla en Photoshop y una vez que la tenemos aquí, liberamos la capa de fondo y cogemos todos estos ajustes y con Ctrl-Alt pinchamos y nos lo llevamos aquí. Le he metido a esta tabla de color los mismos ajustes que tiene mi imagen, ¿vale? Veis que cambia. Entonces, ahora esto me lo exporto como PNG. Guardar como... Lo voy a llamar Custom LUT 02 porque ya me hice una prueba ayer con otra imagen. Diego, a nivel de rendimiento, ¿qué funciona mejor? O sea, para Unreal, ¿que hagamos el ajuste en Photoshop y lo metamos como PNG o que modifiquemos los parámetros dentro de Unreal? Yo entiendo que si él no tiene que estar calculando parámetros de efectos dentro del volumen de postproducción y que directamente se lo damos todo en un archivo, será más óptimo. Pero la diferencia será muy pequeña. Esto es más que nada porque Photoshop es un programa profesional de retoque y si lo hemos trabajado y nos gusta, pues es relativamente sencillo sacarte una captura, retocarla y luego traértelo aquí. Entonces, si os dais cuenta aquí en la parte de color grading, en el apartado de miscelánea, yo puedo coger y habilitar todo esto y lo que hago es me traigo esa imagen que yo he generado, que es esta. La traigo aquí, Unreal, que es muy listo, entiende ya que esta imagen con ese formato y esos colores es un LUT directamente. Yo lo abro y tengo que hacer un par de modificaciones para que el programa me lo considere un LUT. Primero le tengo que quitar el MIP Mapping porque, claro, sabéis que el MIP Mapping es automático. Él me está reduciendo la resolución de esta imagen sin que yo se lo diga. Entonces, aquí en Level of Detail le tengo que decir No MIP Maps. Eso es lo primero. Y luego, lo que le tengo que decir es en Texture Group, que a ver si lo encuentro, Texture Group, que está aquí justo debajo, tengo que decirle que es un ColorLookupTable, que es un LUT. Un LUT no es ni más ni menos que un conjunto de ajustes. No tiene otra historia. Entonces, una vez que hemos hecho eso y que ya el LUT funciona como nosotros queremos, lo que hacemos es arrastrarlo directamente a este slot. Lo ponemos y pum va. Seguramente me tenga que ir, tenga que deshabilitar el volumen de, no, tenga que venirme al 1, a ver, y quitar el Depthof Fill y la compensación de cámara, claro. Sí, efectivamente. Me tengo que venir al, a ver, aquí, Post Process Volume. Tendría que dejar la posición de cámara como estaba antes, claro, porque yo ahora lo tengo configurado para un Depthof Fill concreto. ¿Vale? Entonces, Custom LUT, tal, 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 perfecto. Yo aquí, si os dais cuenta, no he tocado todavía ni contrastes, ni saturaciones, ni nada. Vale, entonces, en la cámara y en la exposición. Vale, pues aquí le tengo que decir que autoexposición, que esto sea 0, que esto vaya de 1 a 1. Vale, vale, y que me elimine el Depthof Fill. Vale, Circle Dove, si lo pongo, por ejemplo, en Gaussian y le pongo la escala 0, no, le tengo que poner esto a 0. Vale, ahí está. entonces yo lo que he hecho es eliminar el Depth of Field y neutralizar la posición de cámara nada más entonces si yo activo o desactivo el LUT pues en mayor o menor medida debería ser algo así veis que la imagen no es exactamente igual porque debo tener algún parámetro por ahí que me está jodiendo pero el efecto que era subir la iluminación y contrastar es el mismo y además yo tengo aquí la posibilidad de elegir que si considero que es muy fuerte el efecto pues esto es la opacidad del LUT, incluso podría tintarlo además creo que tiene aquí una corrección de azules, no sé por qué en 0,6 pero bueno, veis un poco cuál es la jugada, esto es sin LUT, esto es con LUT entonces lo bueno es que yo una vez que lo arrastro aquí lo tengo ya para toda la escena yo ya tengo aquí mi imagen y ya la tengo corregida pero antes había tocado la exposición, la había cuadrado para hacer el Depth of Field pero si no lo hubiera tocado estaría en una imagen oscura que era de la que yo estaba partiendo entonces yo me puedo crear los LUTs o puedo coger LUTs que ya estén creados la verdad es que no tiene nada que ver la imagen con LUT y sin LUT yo puedo coger, os he dejado además en la carpeta un montón de LUTs de cinematográficos que utiliza la gente, que están muy chulos lo único es que los tendréis que aplicar con cuidado y jugar con su opacidad para que os dé el efecto que vosotros necesitéis tenéis aquí una carpeta dentro de la documentación de clase son ya, si os dais cuenta, Uassets con lo cual lo único que tendréis que hacer es copiarlo dentro de la carpeta Content os tendréis que venir aquí, yo ya lo he hecho ¿veis? que yo me los he copiado todos aquí ya pero si no los tuviera esto al ser archivos nativos de Unreal no hace falta importarlos como tal o arrastrarlos encima del Content Browser directamente le digo que me muestre la carpeta en el Explorer y los copio aquí, los copias dentro y en el momento que los copias él ya te los reconoce todos ¿vale? entonces yo podría ir probando aquí diferentes LUTs ¿veis? este, este, este de aquí y decías que esto afectaba también directamente al modo de juego ¿no? ¿al modo de juego? o sea, perdón, cuando lo utilizas en modo interactivo sí, sí, claro, o sea, esto ya está actuando todo el rato yo ya tengo esta estética para toda la partida entonces, en videojuegos lo que hacen es pasar de un volumen de postproducción a otro en función de la narrativa y las escenas que tengan en cada uno claro, de la narrativa, según va avanzando la historia y hay una parte de la historia que es más triste o más tal pues va pasando de fríos a cálidos y cosas así y la verdad es que mola en este caso, este LUT está quemándome todo pero yo puedo ponerlo a 0,5 por ejemplo o a 0,8, 0,7, algo así y veis, pues es una estética diferente a la que yo tenía en un principio ¿vale? y está funcionando todo el rato en tiempo real ¿vale? yo entiendo que esto es súper potente aparece la escena de un crimen en una película claro, veis como lo que hace es transmitir emociones la estética visual, al final es contar una historia y no es igual que te la cuenten en azul que que te la cuenten en rojo vale, 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 vale ¿qué tal? ¿cómo vais? ¿qué os parece esto de la postproducción en Unreal? bastante guay, la verdad te puede sacar muchísimo partido claro, vale, bueno pues entonces, si yo no tuviera LUT y yo lo que quisiera es hacer la post o directamente aquí, pues yo lo que tengo que hacer es lo que hemos visto antes yo siempre pongo la exposición en manual la pongo en manual, siempre se me pone negra la pantalla le meto una compensación de 11 o de 12 según como sea la imagen tenemos una imagen bastante planita bastante plana, con poco contraste me vengo aquí a la cámara miro a ver los parámetros y digo bueno, pues con un 6 de diafragma y con un 60 más o menos a ver, esto si tiráis imagen con reflex pues más o menos estos valores lo sabéis si no, es cuestión de ir probando yo os doy mi mi consejo para un interior un 6, 60 funciona bien para un exterior un 8 125 o 250 funciona bien entonces, partir de esos valores y luego ir ajustando ¿vale? ya sabéis que en función de lo que toquéis se pueden producir unos efectos u otros o desenfoques de profundidad de campo o motion blur ¿vale? eso ya lo hemos visto pero yo ahora lo que quiero hacer es la pospo como tal entonces lo que yo voy a hacer es por un lado una vez que tengo esta esta exposición compensada que yo más o menos veo que tanto las luces como las sombras se ven bien que no hay no pierdo información en las luces porque haya blancos absolutos ni pierdo información en las sombras porque haya negros absolutos seguramente este material de aquí que es un negro absoluto tendría que tocarlo y subirlo un poquito el polish black este ¿veis? seguramente ¿veis? está a tope pues yo este lo que haría sería subirlo un poco ¿por qué? porque yo ahora en la pospo lo que voy a hacer es contrastar la imagen y esto se me va a ir más a negro todavía con lo cual no tiene sentido que antes de que yo le meta contrasto una imagen tenga ya negros absolutos ¿no? estoy perdiendo información sin sentido vale bueno pues vamos a empezar el proceso es muy sencillo yo me voy a mi post-process volume y lo que hago es lo siguiente empiezo a ver cosas el bloom el bloom es el resplandor de la imagen normalmente nosotros le solemos meter un poquito de resplandor a la imagen siempre un poquito ¿vale? le da le da un toque pero no hay que pasarse porque sobre expone la imagen si te pasas entonces siempre tiene un poquito el post-process volume pero si me paso ¿veis lo que pasa? que empieza a aparecer mucho resplandor y da la sensación de parece que va a aparecer por aquí un un ángel o algo entonces un poquito está bien ¿vale? de cero que no es nada a tres o a dos está guay el threshold es el umbral a partir del cual empieza a aparecer este resplandor el resplandor lo que coge es la zona más clara de la imagen y empieza a crearle como un halo alrededor ¿vale? esto lo que lo que nos pide es que entre por aquí una luz volumétrica churísima pero bueno no me ha dado tiempo a explicaroslo ¿qué más? el bloom ya lo hemos tocado la exposición ya la hemos tocado aberración cromática ¿sabéis lo que es la aberración cromática? ¿alguno? es esto ¿veis que en el centro de la imagen no pasa nada y según te va yendo para los bordes se van separando los canales RGB? bueno pues esto es un efecto que se producía en las cámaras o que se produce en las cámaras incluso en las digitales es por la construcción de la lente ¿vale? en función de la curvatura de las diferentes lentes que tengan nuestro objetivo pues en ciertas zonas de la imagen se puede llegar a producir este efecto este efecto es muy bestia ahora mismo ay perdón no es este es este si yo lo pongo a 0 no tiene nada si yo le doy un 0,1 un 0,5 o sea a lo mejor un 0,5 ¿qué pasa? que nosotros en Render lo que intentamos imitar son los errores que se producen en la naturaleza los fotógrafos están como locos por evitar todas estas cosas y nosotros estamos locos por meterlas entonces bueno pues con el Start Offset decidimos a partir de cuando empieza a aparecer la aberración cromática yo si os digo la verdad no suelo meterla porque me parece un efecto un poco feo pero si lo queréis meter meterlo suave que prácticamente ¿por qué? porque este efecto va un poco en contra del Screen Percentage con el Screen Percentage estoy enfocando y con este estoy desenfocando entonces es como que estoy utilizando efectos opuestos no tiene mucho sentido pero bueno si lo queréis utilizar aquí lo tenéis a mí no me gusta Dirt Mask un Dirt Mask es meter un filtro de suciedad por delante de la cámara como si tuviese virutas de polvo y así eso es vamos a ver si tengo alguna de Dirt por aquí Dirt tengo algo Chrome Dirty Effect vale entonces si yo voy subiendo esto veis que va apareciendo como mierdecilla por aquí lo pongo negro para que se vea mejor es que esta máscara es muy sutil tendría que tener mucho más contraste para que se viera hay muchas máscaras de suciedad de lente que se utilizan mucho a ver si encuentro una Lens Dirt Mask estas cosas vale que es como la suciedad que se queda pegada a la lente los el pelillo que se te queda por aquí sabes sería algo así a ver si encuentro alguna imagen que esté medio decente que me pueda valer pues esta a lo mejor no esta no está mal vale la voy a guardar ejemplos donde la dejo aquí en post vale entonces lo que tengo que hacer con esa imagen lo primero es transformarla en potencia de dos no la puedo meter así vale entonces voy a transformarla en potencia de dos me vengo aquí y esta lo que voy a hacer es hacerme un recorte hacia la izquierda así voy a decirle que me ponga el punto de ancla aquí y que me la deje de 720 por 720 lo primero vale es esta y ahora la voy a transformar a potencia de dos tamaño de la imagen 512 por 512 ahí está ya tengo una textura cuadrada y en potencia de dos esto es lo que hay que hacer con todas las texturas que metamos en Unreal si no darán problemas nos aplicarán los mid mapping y todo eso y la guardo como png dirt mask algo así entonces esta me la traigo aquí por ejemplo en este caso el tiling este no haría falta que estuviese ¿no? porque lo aplicaba a la cámara sí no haría falta a ver pongo esto por aquí no se me está viendo por algún motivo que no entiendo no se me está aplicando o si se me está aplicando no veo nada a lo mejor si lo enfocas en una zona que sea más oscura se verá sí a lo mejor aquí pues no no sé por qué no sé por qué no se me ve chicos lo miro y os lo digo mañana ¿vale? me lo apunto o es raro que no se vea dirt mask o a lo mejor es el tipo de imagen que no tendría que ser así vale vale pues seguimos viendo cosas la cámara ya la habíamos visto los valores de exposición el lens flare también la habíamos visto los image effects los habíamos visto vale pues vamos a ver sí que está saliendo ¿veis? que tiene aquí un puntito ¿veis que hay un puntito ahí? debe de ser por la escala mejor incluso por la exposición que está muy clara la imagen igual sí pero ¿veis que tiene aquí como una mota? eso viene de ahí arriba arriba se ve también yo sí lo veo o sea se ve muy poquito pero yo creo que es porque la imagen está muy clara hombre lo cierto es que este tipo de motas se aprecia muy poquito también en en la cámara pero se aprecia claro y se aprecia cuando está a tope lo bajo desaparece las motas ¿veis? bueno son ese tipo de historias más o menos vale bueno pues lo que os decía vamos añadiendo cositas cositas muy pequeñas cositas muy sutiles pero que le van dando fuerza a la imagen más cosas color grading esta parte es importante ¿vale? aquí podría corregir el white balance yo necesitaría que lo blanco sea blanco si yo sé que la pared es blanca eso tiene que estar blanco si tiene una dominante rojiza pues tengo que compensar la imagen ¿vale? pero bueno en principio a no ser de que hayamos metido un sol violeta o un skylight violeta si el skylight es blanco el tinte de la imagen no suele ser muy bestia ¿vale? el único que tendríamos sería por los rebotes de materiales que tengan otros colores pero suele ser bastante sutil y no suele hacer falta compensar el no suele hacer falta hacer el balance de blancos ¿vale? pero bueno que sepa que con esto yo me voy a llevar la imagen a cálido o a frío ¿vale? normalmente yo la suelo dejar así ¿vale? entonces aquí tenemos ya mandanga aquí tenemos estos cuatro primeros que sirven para tocar contraste exposición y saturación de la imagen que es lo que le va a dar fuerza a la imagen y puedo tocarlo de manera global o lo puedo tocar por partes de la imagen y la imagen sabéis que se divide en zona de sombra zona de medios tonos y zona de de altas luces highlights ¿vale? veis que la última parte también la hemos visto que es la de los looks entonces si si la imagen no necesita mucha pospo que normalmente suele ser lo habitual pues nos habilitamos en la parte global todas las opciones y podemos ir tocando el contraste de manera global o canal por canal si queremos ¿vale? pero normalmente yo la corrección que hago que es muy sutil es subo un poquito el contraste ¿vale? veis entre esto y esto digamos que esta imagen está como lavada y esta empieza a coger fuerza veis que el negro se va a más negro y antes ya estaba negro con lo cual no tenía sentido le meto contraste le bajo la saturación porque al contrastar la imagen los verdes se me van de madre y los violetas se me van de madre o sea los colores más intensos cuando yo contrasto la imagen suben entonces tengo que bajar yo suelo hacer un ajuste de 12 o de 15 puntos o sea de dejarlo en 82 en 85 una cosa así normalmente y si hay algún color que veo que está demasiado pues lo toco directamente aquí solo ese color ¿vale? estos ajustes se están realizando en la imagen de manera global ¿vale? y luego ¿qué más podríamos tocar? bueno el gamma y el gain el gain no estoy muy seguro de lo que es pero sí sé lo que hace lo que hace es subir yo creo que es como el brillo sube la exposición de la imagen ¿veis? que sube la imagen puedo bajarla a 0 o subirla entonces yo aquí hay veces que cuando le hago el contraste y la saturación a lo mejor se me queda la imagen un poquito oscura lo que hago es subir un poquito el gain un poquito solo ¿vale? 1,15 una cosa así ¿vale? bueno pues esto es lo que yo haría nada más no lo tocaría más luego si queremos entrar y ir tocando cada parte de la imagen por separado si vemos que las sombras están muy oscuras ¿ves? yo aquí por ejemplo veo que los negros están muy oscuros pues me voy solo a las sombras le activo el gain y le subo el gain de las sombras no se nota mucho pero veis que pasa como de negro a gris ¿no? bueno pues yo puedo tocar partes de la imagen concreta con estos controles ¿vale? pero si os dais cuenta si yo vuelvo a los valores por defecto mirad que diferencia de imagen no tiene nada que ver y esto no tiene no tiene control Z o sea que hay que volver a hacerlo subimos un poquito una cosa así más o menos y el gain lo subimos un poquito luego por ejemplo puedes exportarte este post process volume y te lo puedes aplicar a cualquier proyecto pues no vamos no que yo sepa a lo mejor sí a lo mejor sí exportar si tienes un estilo como muy definido y te apetece aplicárselo como a todos tus proyectos lo suyo es que nos dejara generar un loot a partir de esto y que luego yo simplemente arrastrándolo aquí pues lo pudiera tener pero bueno eso lo hacemos en Photoshop pero lo miro miro a ver si se pueden exportar los volúmenes de postproducción para otros proyectos nunca lo había pensado la verdad hombre está bastante bien porque si tienes eso si tienes un estilo como muy claro en el que a lo mejor pues siempre le das un poco yo que sé o de máxima saturación o no sé cualquier cosa que a uno le guste sí sí y que luego te lo puedas ir aplicando sin tener que estar ajustando a ver que me imagino que cada uno dependerá también de la iluminación y demás pero si lo que suele pasar es que cada proyecto es tan diferente que al final tienes que adaptarlo un poco también no se puede copiar y pegar del árbol como otros objetos a lo mejor sí a lo mejor sí vamos a probar voy a abrir otro proyecto yo creo que tendría bastante sentido sí 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 la verdad es que sí pero nunca me lo había planteado vamos a abrir un proyecto en blanco lo digo por ejemplo los que nos enseñabas antes estos los de ¿cómo era? MIR o MIR sí también tienen como un estilo así muy concreto que a lo mejor sí que tienen como un paquete de de ajustes que utilizaban lo que tiene esta gente es un ejército de artistas que no veas eso también y los de MIR ¿sabes qué herramientas usan? sí creo que trabajan con Max VRay y luego Photoshop y After Effects bueno VRay ya ha muerto ¿no? está en proceso no 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 ¿por qué? o sea me refiero porque con la aparición de Unreal está en vía hombre de hecho hay VRay para Unreal también ¿ah sí? sí sí lo que pasa que es como meter un motor de render estático dentro de un motor de render en tiempo real entonces no tiene mucho sentido a ver yo soy sincero con vosotros VRay da una calidad visual que Unreal todavía no llega a lo mejor con la la inclusión de RTX la cosa cambia pero a día de hoy esta imagen en VRay se ve mucho mejor hombre yo creo que la gracia de Unreal es dejar de utilizar ese tipo de sí sí claro yo he dejado de utilizarlo de hecho por eso entonces prueba vamos a crear un proyecto y a ver si me deja llevarme el volumen de post proceso realmente es un actor de nivel no debería de tener demasiada problema lo que no sé es si me va a llevar todos y cada uno de los parámetros que yo he tocado a lo mejor lo que no me trae son las texturas pero bueno vamos a probar a ver selecciono el volumen de post proceso le doy control C me vengo aquí y doy control V toma ya ahí está ah mira genial está bien saberlo la verdad porque es eso si tiene varios proyectos y quieres aplicarle para no estar allí tres horas que bueno luego siempre tendrás que ajustarlo un poco pero a lo mejor las cosas básicas claro sí sí además te mantiene te ha mantido los valores sí sí lo mantiene todo genial las manchas te las ha mantenido también voy a ver el dirt mask no eso no las texturas no te las trae bueno eso ya te lo importa si no te lo importa por lo menos no pero está guay porque por lo menos los valores numéricos los tenemos igual pues perfecto mira ya hemos aprendido una cosa chicos incluso yo que sé si por ejemplo no te salen los ajustes para crear este tipo de imágenes y te quieres sacar a lo mejor pues también eso imágenes de buque y tal claro sí además bueno vosotros como vais a tener este proyecto pues lo podéis utilizar también copiaros elementos que necesitéis de unos a otros guay vale perfecto que bien pues eso lo que os decía yo el ajuste que hago es un ajuste general subo contraste bajo saturación toco un poquito el gain y luego si con todo y eso mi iluminación no está como a mí me gusta si yo por ejemplo me voy a una zona joder esto está también iluminado que no tengo zonas para guarrear a ver si yo me vengo aquí por ejemplo que esta zona está un poquito oscura yo podría coger directamente y aquí abajo si os dais cuenta tengo un efecto en rendering features que se llama global illumination bueno pues como la iluminación global está grabada en los light maps yo tengo un parámetro que me permite tocar la iluminación global únicamente o sea estoy tocando el rebote de luz nada más no estoy tocando la luz directa ni nada más entonces este parámetro de aquí nos permite arreglar un montón de historias o sea cuando tengo una iluminación mala o me viene un proyecto de otra persona que no sabe iluminar o no ha iluminado bien con este parámetro somos capaces de aumentar la iluminación de manera genérica en toda la escena en la iluminación global en la de rebote entonces este parámetro super importante vale a mi no me hace falta porque lo tengo bien lo tengo bien hecho desde el principio pero es un parámetro que soluciona muchos problemas cuando no hemos iluminado bien un arceno vale que más os cuento la verdad es que esto es gigantesco o sea podéis hacer de todo el film que veis aquí es la curva de es la curva de compensación que hace Unreal de manera automática os acordáis cuando os contaba ayer que cuando la GPU ya tiene la imagen final y la lanza al monitor hay que hacer una compensación para que el monitor no lo muestre bien la compensación de gamma que se llama es una curva de contraste pues esa curva de contraste son estos controles vale entonces yo lo que recomiendo es que esto no lo toquéis porque esto ya está con los valores estándar del mercado vale pero que sepáis que está aquí que esa compensación se produce en esta parte de la imagen en esta en el post-process volume vamos luego si yo quisiera yo podría meter un ambient cube map aquí pero no a mí no me gusta el efecto que hace o sea podría meter un HDR para generar un tipo de de iluminación concreta pero se va se va a superponer con la iluminación que ya tenemos y no va a quedar bien yo esta en concreto no la suelo tocar ambient occlusion ya lo hemos tocado ray tracing es todas las que pone ray tracing al principio solo se pueden utilizar si tenemos una RTX y tenemos ciertos parámetros activados con lo cual esta 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 de aquí y esta de aquí y esta no se pueden tocar si no tienes una tarjeta y y has arrancado el motor de una manera determinada motion blur lo hemos visto los light propagation volumes no los hemos visto porque es un es un sistema que tiene que tiene Unreal para para generar un ambient occlusion producido por el skylight de mayor calidad que el que hemos visto y también lo utiliza para generar sombras de área pero es un es un elemento que que demanda muchísimo rendimiento o sea está muy bien pero que por lo general no se suele utilizar en los proyectos porque te come el rendimiento muy rápido vale eso se llama light propagation volume los reflejos los hemos visto ah bueno no en este caso este no porque son los reflejos tú puedes elegir si quieres reflejos por ray tracing o screen space reflection vale pero esta sí los screen space habíamos dicho que los suyos que si tenemos bien puestas las esferas que lo quitemos vale si no lo tenemos bien puesto lo dejamos vale veis la diferencia o sea se ven muy bien pero desaparecen una pena que más traslucencia esto es también para RTX path tracing es RTX el screen percentage que también lo habíamos visto que es para enfocar más la imagen y ya está bueno pues le hemos dado un repaso a todo lo que se puede hacer con un volumen de post proceso o a la mayoría de los parámetros que se pueden tocar con volumen de post proceso vamos a hacer un pequeño descanso de 10-15 minutos y nos metemos con cámaras vale empezamos a trabajar con cámaras a tirar renders y a animar cámaras para hacer vídeo ok venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora grabación nada estaba comentando que una vez que tenemos el volumen de postproducción ajustado y queremos sacar un render tenemos la posibilidad o de dar al F9 que me saca un render con la resolución del visor o podemos venirnos aquí y decirle high resolution screenshot entonces este este sistema nos permite multiplicar la resolución con el primer parámetro con el multiplicador entonces si nosotros tenemos el visor este es el el render que he sacado con F9 si nuestro visor está a 1129 por 544 y yo necesito una imagen en 4K pues lo que podría hacer es decirle que el multiplicador fuera 4 en este caso y darle a este botón vale entonces esto me va a generar un archivo en 4K que va a ser este de aquí si yo quisiera también podría adaptar el formato de manera visual dentro de esta misma herramienta ¿veis? 4516 por 2176 si yo quisiera podría decirle con este botón cuál es el recorte que yo quiero hacer que aproximadamente el que yo haría sería este algo así y una vez que lo tengo recortado con el mismo multiplicador le digo que me lo saque ¿vale? aquí el formato ya ha cambiado ¿veis? este es un formato más cuadrado considera que es más práctico hacerlo ahí o luego recortarlo en Photoshop es más preciso cortarlo luego en Photoshop si quieres una medida concreta ¿no? claro yo lo que suelo hacer es sacarme más o menos el formato que necesito pasándome un poco aquí y luego me voy a Photoshop y adapto a resoluciones más estándar ¿veis? 3700 pues aquí a lo mejor en lugar de sacarme este recorte en 4 me lo saco en 5 y adapto ya para que el largo sea 4096 que es una potencia de 2 ¿vale? se puede sacar pero ya veis que sacamos imágenes enormes en un clic eso vamos para Vray y sus amigos es un problemazo entonces nada pues ya quito el recorte y ya estaría esta herramienta ¿qué más nos permite hacer? nos permite hacer nos permite sacar los pases de render si queremos ¿os acordáis? que yo podía a ver ¿cuál era? level of detail nosotros teníamos la posibilidad de ver los pases de render que estaban componiendo este render bueno pues estos pases el base color el specular la translucencia el subsurface la opacidad lo que es metálico y lo que no el roughness todo esto yo lo puedo sacar si activo este botón ¿vale? por si nosotros quisiéramos tener control sobre alguno de esos pases y montarlos en postproducción y también le puedo decir que en lugar de sacármelo en PNG me lo saque en EXR en un formato de alto rango dinámico ¿para qué? para luego poder hacer una postproducción profesional en Photoshop o en After Effects ¿vale? esto es interesante y también puedo utilizar este botón de aquí que se llama Use Custom Depth Depth As Mask que me sirve para enmascarar objetos cuando yo quiero enmascarar un objeto lo que tengo que hacer es seleccionar el objeto en concreto y en sus detalles escribir Custom y activar este este check ¿vale? este check de aquí por defecto viene siempre desactivado entonces si yo activo esto veis que me sale todo en verde verde croma que es el verde que se utiliza en el cine para enmascarar elementos entonces si yo cualquiera de estos elementos selecciono la taza y la flor y le activo el render custom death pass y activo este check ¿veis? me permitiría sacar un render en alta resolución de una parte concreta de mi de mi imagen ¿vale? ahí claro la he puesto como lo he puesto en he dejado activado lo de los pases de render pues me está renderizando en XR todos los pases con solo esos dos elementos ¿vale? bueno no está mal también para verlo para ver qué es lo que saca ¿no? veis que saca Lighting saca Metallic sale un pase que se llama Pretone Mapping que es el que necesitamos nosotros para hacer la postproducción después en alto rango dinámico y te saca también el World Normal el Subsurface el Translucency te saca muchos pases ¿vale? yo realmente el único que utilizaría para hacer la postproducción es este el Pretone Mapping digamos que te saca una versión de la imagen antes de la curva de compresión de rango que hemos visto que tenía ya por defecto el volumen de postproducción entonces me permite tocarlo todo desde cero desde otro programa ¿vale? veis que tarda un poquito porque aquí sí aquí ya me está sacando imágenes sin comprimir con alto rango dinámico en más de 4K y todos y cada uno de los pases entonces esto le cuesta un pelín más pero yo creo que ya lo tiene no, todavía no lo tiene sigue trabajando pero luego te va a sacar una imagen sin fondo de estos ¿no? sí lo que estoy sacando es todos los pases de render de estos dos objetos ahora mismo claro me va a sacar esto ya enmascarado entonces yo si quisiera hacer una variación de la imagen solo de esta zona subirlo bajarlo de posición lo puedo montar en Photoshop como una capa y me funciona ¿sabes? claro es que por ejemplo para diseño de productos sí que es como súper útil también porque tienes una escena y luego te modificas el objeto aislado eso es eso es para eso se utilizan entonces no sé si habrá terminado ya pero veis que son ya archivos grandecitos ¿vale? estos archivos ya no ocupan 5 megas estos son de 26 de 17 el pre-tone mapping y post-tone mapping son los que más ocupan porque son imágenes completas el resto son pases ¿vale? pero veis que ya son imágenes grandes que ocupan bastante mirad mirad si queréis vamos a abrir el pre-tone mapping para que veáis un poco en Photoshop qué es lo que pasa le puedes decir que te lo saqué ya como transparencia directamente y aquí trae el fondo lo que pasa que seguramente traerá ah pues no este en concreto no me lo ha sacado no sé por qué bueno de cualquier manera nosotros aquí en esta imagen lo que tenemos o a lo mejor lo que pasa es que en alto rango dinámico no te recorta puede ser también ahora lo comprobamos yo dispongo de toda la información de iluminación de la escena ¿vale? eso es lo interesante de este tipo de formatos entonces puedo hacer correcciones de iluminación muy avanzadas después de haber renderizado ese es el sentido de 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 hacer este tipo de render ¿vale? entonces ¿por qué no me ha sacado lo que yo quiero que me saques? voy a ver el sin color a ver si está recortado o si le digo como canal alfa a ver qué pasa no tampoco 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 no y no me saca el alfa vamos a comprobar en png si lo hace o no lo hace vale le digo que ya que no me lo saque en hdr que no me saque los renders pero que sí que me eh renderice con el custom depth ¿vale? cuál será este vamos a ver es este de aquí yo creo joder qué grande y con los más pequeños a ver ¿veis? este sí aquí te saca recortado solo los objetos que tienen activado el el custom depth ¿vale? pues eso ya sabéis que en xr nos recorta o por lo menos yo no he dado con la tecla vale eso también también lo podrías hacer por ejemplo aislando los objetos para que no se el fondo ¿cómo? había una herramienta para aislar algún objeto ¿no? tú tienes una escena y quieres que solo se te vea por ejemplo sí en visibility le puedes decir show only selected ah bueno claro pero para sacártelo como png igualmente tendrías que hacerlo de esta manera claro tendrías que darle aquí para que te lo recortara sobre todo claro si no lo tendrías que recortar tú luego vale y en visibility si le dices solo lo seleccionado que mantiene las sombras y los reflejos del resto de objetos bien eso sí sí bueno la iluminación seguro porque está vaqueada y los reflejos también debería a ver a lo mejor no show only selected no cambian no la manera de sacarlo bien es con este botón con esto te lo mantiene todo veis aquí los reflejos y los brillos siguen manteniéndose esto es lo suyo vale bueno pues con respecto al high resolution screenshot yo creo que os lo he contado todo con lo cual ya sabéis hacer una escena sabéis iluminarla sabéis crear materiales sabéis hacer una postproducción y sabéis sacar un render ahora mismo ya lo de saber saber es un poco aventurado aventurado bro o por lo menos os lo he contado sabemos que tú sabes vale esto está grabando ¿no? sí all right vale pues sabéis que se puede hacer y que viéndose el curso con un poco más de tranquilidad lo vais a saber hacer porque veis que no es muy difícil entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues vamos a empezar a poner cámaras y animarlas ¿vale? porque esto lo que os he contado hasta ahora es fotografía ahora vamos a hablar de vídeo entonces antes de hablar de vídeo lo que quiero es hacer es una pequeña introducción a nivel de teórico también como hemos hecho con la fotografía pero no no muy extensa si queréis profundizar os recomiendo que os compréis el libro ese que os he dicho o libros de ese estilo ¿vale? el The Filmmaker's Eye explica las cosas para niños pequeños y con ejemplos muy chulos y a mí lo que me ha hecho además es conocer un montón de pelis que no conocía que luego me las he bajado y he flipado con ellas pelis buenísimas de directores que no tenían ni idea que existían ¿vale? cámaras y renderizado ¿vale? pues por un lado antes de nada hay un tío que se dedica a desarrollar aplicaciones de Unreal enfocadas a cine que es director de fotografía que se llama Matt Workman en YouTube a ver qué vídeos tiene en YouTube que ahora le le ha fichado o le ha medio fichado la gente de Epic porque el tío es muy bueno y ha desarrollado una aplicación en Unreal que te permite hacer muchas cosas que anteriormente solo se podían hacer dentro de un plato de televisión o de un un plato de rodaje aquí no te creas que hay muchas cosas a ver CG Cinematics a ver estos son cinemáticas creadas con Unreal que ha hecho él mirad qué cosas el cine puro mirad qué movimiento de cámara ¿veis ese tembleque? eso se llama camera shake toda esta escena está creada con Unreal sí él él ha creado una aplicación que se llama Cine Tracer y ves él lo que crea es el espacio y las herramientas y te permite hacer movimientos de cámara hacer cambios de iluminación te da una serie de personajes para que tú los distribuyas y digamos que es la manera de ir hacia y va metiendo reflectores va metiendo banderas lo que hablábamos el otro día y tiene un menú que te permite ir haciendo cosas todo esto está programado en Unreal eso o sea es una herramienta específica para cineastas y funciona programado ya pero esto ya es programado en programado sí sí en Blueprints no en Blueprints en Blueprints creo que está hecho esto y es de pago supongo sí 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 es de pago creo que la ha comprado Unreal normalmente las cosas que compra Unreal más tarde o más temprano las acaba sacando gratis para que la gente lo pruebe pero pero bueno a lo que me refiero es que este es un tío que es director de fotografía que sabe cómo funciona el cine sabe cuáles son sus necesidades y que ha aprendido a trabajar en Unreal y ha hecho una aplicación ad hoc para los profesionales del cine entonces es increíble para hacer pruebas para para probar iluminaciones para probar encuadres para probar movimientos de cámara es ideal porque te permite generarte un entorno en cero coma vale vale pues después de esto vamos a hablar un poquito de tipos de plano tenéis aquí un un enlace a una web que habla un poquito de esto como siempre os digo que si queréis profundizar aquí pues el libro que os he dicho antes o millones de web de este estilo hablan de ello vale pero los tipos de plano pues son son importantes porque porque tienen una carga emocional porque hay planos que son explicativos y hay otros planos que son narrativos o sea hay planos que sirven para poner a la gente en contexto para dar información de la historia y hay otros planos que sirven para generar emociones entonces en función del plano o sea en función del tipo de plano que estemos utilizando del encuadre de la distancia al objeto protagonista en función de del field of view también el field of view como os he dicho cuando la longitud focal es larga y el field of view se cierra nosotros lo que estamos haciendo es centrarnos en los detalles cuando pasa lo contrario cuando la longitud focal es cortita y se abre mucho el field of view tenemos un ángulo muy grande un gran angular lo que pasa es que nosotros vemos muchas cosas y la sensación de la imagen visual es muy diferente entonces sirve pues para tiene un objetivo informativo más que emocional vale entonces tipos de plano pues el plano general el plano general es un plano que normalmente no suele mostrar a los protagonistas en este caso si lo está mostrando porque yo diría que este no es un plano general como tal o a lo mejor habría que diferenciar entre plano general y gran plano general pero normalmente el plano general es un plano informativo que nos pone en contexto de donde va a transcurrir la historia entonces no tiene sentido tampoco que aparezcan ya los personajes en ese momento te da a entender que en ese entorno van a estar los personajes y va a pasar algo pero no suelen salir al principio luego vas cerrando el plano y bueno pues hay diferentes tipos de plano el plano figura que saca el cuerpo entero el plano americano que te saca por las rodillas porque se inventó cuando cuando las pelis de vaqueros para que se les vieran las cartucheras o sea para que se les viera la cara de malo y los revólver y se utiliza mucho también es un plano tres cuartos que se llama el plano medio que te saca de la cintura para arriba cuanto más nos vamos acercando al personaje más narrativos son y menos descriptivos son ¿vale? son más emocionales transmiten mucho más las emociones del personaje plano medio corto primer plano veis el primer plano ya te coge por los hombros y saca la cabeza la mayor parte de las veces corta la cabeza por arriba no se ve la cabeza entera primerísimo primer plano pues es un plano de la cara como tal con lo cual este plano transmite emociones a la bestia porque estás viendo todo lo que le está pasando al protagonista planos de detalle veis aquí se da la vuelta a la tortilla y de repente pasamos a un plano que me da mucha información pero que a lo mejor no es tan emocional como un primerísimo primer plano y luego tipos de plano en función de la posición de la cámara del ángulo ¿vale? planos cenitales desde arriba planos picados desde arriba en diagonal un plano normal que es un plano frontal el contrapicado desde abajo o el nadir totalmente desde abajo la posición de la cámara también afecta a la manera en la que nosotros vemos a los personajes entonces es necesario tomar esas decisiones en algún momento dado el plano cenital que es este de aquí pues transmite no transmite lo mismo que un plano frontal ¿vale? el plano cenital se utiliza mucho en en arquitectura sobre todo cuando tenemos dobles alturas y cosas así para dar la sensación de altura pues hacemos un plano cenital moviéndose muy despacito y se aprecia muy bien los diferentes planos entre el piso de arriba y el piso de abajo por lo menos por ejemplo entonces se suele utilizar además está guay porque al ser un plano totalmente vertical se ve muy bien el dibujo del sol tanto en el suelo como en los sofás o en el mobiliario se ve perfectamente la dirección del sol entonces es un plano muy atractivo el plano picado claro un plano picado lo que transmite es inseguridad claro el espectador está mirando desde arriba al protagonista entonces el protagonista está en una situación de inferioridad con respecto a lo que está pasando en la película o en la historia el contra picado todo lo contrario cuando tú enfocas a alguien desde abajo la sensación que da es de superioridad de tener control de la situación ¿no? en cierta manera plano nadir bueno esto es un plano un poco raro el plano nadir no se suele utilizar en arquitectura muy poco porque nunca vas a estar debajo del edificio ¿no? pero bueno a lo mejor en películas sí que se puede llegar a utilizar un poco plano dorsal bueno este se llama plano dorsal o el o el over the shoulder muchas veces se utiliza este plano en el que se ve suele haber una conversación o suelen estar pasando varias cosas en la escena y lo que se utiliza el el hombro del del personaje que está en primer plano se desenfoca el primer plano y se enfoca la parte del fondo se utiliza como para para dirigir la visión hacia lo que está pasando este es muy común seguro que lo habéis visto en un montón de pelis este es una especie de over the shoulder también pero está un poco más inclinada la cámara este suele ser totalmente frontal o sea el primer personaje está de espaldas y está pasando algo aquí al fondo plano escorzo que es parecido a ese pero más más inclinado el plano de perfil utilizadísimo para conversaciones en las películas plano frontal veis además los planos frontales son siempre susceptibles de aplicar profundidad de campo tiene lógica el plano holandés o plano aberrante que es un poco raro también porque está como girado 45 grados entonces suele estar girado 45 grados en la dirección del movimiento si os dais cuenta esta diagonal es el movimiento del plano en este caso entonces se suele se suele utilizar en ese sentido vale bueno no sé hay muchos más tipos de plano y yo os recomiendo que si os mola el cine que os fijéis en estas cosas cuando veáis pelis que no veáis la peli como un mero espectador sino que tengáis un poco ojo de director y os vayáis fijando en por qué se utilizan unos planos y por qué se utilizan otros y qué transmiten unos planos y qué transmiten otros porque al final lo que vas desarrollando es un criterio que aplicas en tus propios vídeos eso es lo que hacemos nosotros yo no ni soy fotógrafo ni soy cineasta pero al final a base de ver imágenes y de ver vídeos pues vas creando tu propio criterio es y siendo un poco curioso vale entonces nada simplemente era eso es haceros una pequeña introducción de los tipos de plano que hay de por qué se utilizan y sobre todo que os quedéis con la idea de que cuando tenemos una apertura un ángulo un field of view muy abierto normalmente ese tipo de plano se utilizan para dar información para hablar de la amplitud de la estancia o de lo grande que es el edificio o de las líneas tan marcadas que tiene un edificio y que según vamos cerrando el field of view según vamos aumentando la longitud focal nosotros vamos haciendo foco vamos enfocando y vamos disminuyendo por un lado las fugas las líneas de fuga se van enderezando y nos vamos centrando más en los detalles el frame es mucho menos profundo pero tiene mucha más información vale esa es un poco la conclusión general de todo esto que yo os he contado vale y esos son los parámetros que vamos a estar tocando en Unreal ok vale esto está grabando perfecto pues venga vamos a empezar a meter cámaras y a ver cómo funcionan y a ver cómo las podemos animar y cómo podemos conseguir planos visualmente atractivos ese es un poco nuestro cometido a partir de ahora muy bien pues nada yo tengo varias maneras de crear cámaras vale voy a quitar el desenfoque de profundidad de campo del post proceso porque nos puede volver locos me vengo aquí hago lo mismo que antes le pongo el gaussian y bajamos a cero el tamaño del blur vale ok ya lo tengo ¿por qué? porque yo cada vez que arrastre una cámara a escena voy a tener todos los parámetros del volumen de post proceso dentro de la cámara también y yo voy a elegir quién prevalece sobre quién o en qué porcentaje se mezclan vale eso es muy interesante porque yo puedo tener los ajustes generales de la imagen en el post proceso y luego ajustes concretos para planos concretos dentro de mis secuencias vale yo puedo tener secuencias que a lo mejor estén mucho más contrastadas porque me interese contrastarlas más entonces el parámetro de contraste en la cámara lo subo y lo bueno es que me sigue manteniendo el resto de ajustes que yo traigo de mi volumen de post proceso vale esa es un poco la idea entonces ¿cómo hago? ¿cómo hago yo para crear cámaras? pues mirad puedo o buscarlo aquí cámara tengo varias cosas nosotros hoy vamos a hablar de la cámara normal del cine camera actor del camera rig rail que es un rail y del camera rig crane que es una grúa vale esto tanto el rail como la grúa son elementos que se utilizan en cine muy habitualmente entonces para lograr movimientos de cámara que se parezcan a los que vemos en las pelis tenemos que hacer uso de este tipo de herramientas y vais a ver que es súper sencillo y además es súper divertido entonces yo puedo crear la cámara o pinchando y arrastrando vale o aún mejor yo me muevo veo un enfoque que me resulte interesante este por ejemplo algo así y le digo en este botón create camera gear y puedo crear cualquiera de los dos tipos de cámara que tenemos en Unreal o el estándar o el cine camera actor que mola mucho y ahora lo veremos create camera gear ¿veis lo que ha pasado? he creado una cámara y me aparece aquí una pantallita con lo que está viendo esa cámara que además es el hecho de que me aparezca aquí es porque está seleccionada en el world outliner ¿vale? si yo quisiera podría pilotarla ¿vale? si yo le doy aquí botón derecho y le digo pilot camera actor ahora ya lo que estoy viendo es la cámara y cuando yo me mueva la cámara se mueve conmigo ¿vale? con lo cual es facilísimo encuadrar y enfocar dentro de Unreal ¿vale? ¿qué pasa? que cuando yo me creo la cámara de esta manera lo que me hereda ¿vale? puedo decir que paro de pilotar o que sigo pilotando lo que me hereda si veis en los detalles de la cámara me ha cogido el 50 de field of view que nosotros teníamos aquí ¿vale? con lo cual es lo idóneo lo ideal Diego a lo mejor me sigue adelantando pero si le dices que pilote pilot le has dicho ¿no? la cámara ¿puedes decirle grabar y moverte tú con el cursor a sentimiento y te graba ese movimiento tuyo propio del juego? nunca lo he hecho pero creo que se puede hacer creo que se puede hacer a ver creo que había una opción por aquí ahora lo veremos de todas maneras pero creo que sí creo que sí allow movement allow turning creo que sí incluso incluso puedes ponerte las gafas de realidad virtual y que lo grabe creo recordar porque se podía se podía enlazar con el H con el Head Mounted Display device perdón creo que sí nunca lo he hecho pero pero creo que sí aún así lo que hacéis es animarla claro como en otro software vas animando la cámara y la vas poniendo en ubicaciones y se la mueve eso es lo que pasa que nosotros aquí utilizamos la grúa y el rail que te permite generar unos movimientos muy suaves y muy parecidos a los que se utilizan en cine se quedará muy pro claro queda mejor que si tú la mueves manualmente de punto A a punto B vale porque es complicado hacerlo así que quede bien mantener el objeto en foco mientras se va moviendo todo eso es difícil entonces con esto lo que hacemos es facilitar un poco la tarea vale bueno pues a ver yo que estaba haciendo he sacado la cámara la he creado la estoy pilotando vale si cuando cuando yo me salgo si yo me acerco por aquí ay no perdón bueno yo también puedo venirme aquí y decir ¿cuál era? create camera here no no aquí veis en perspective yo tengo aquí todas las cámaras que están en la escena si en un momento yo quiero entrar a alguna de ellas puedo hacer clic y ya la estoy pilotando no tengo que buscarla siquiera entonces ¿qué es lo que os quería yo contar de todo esto? que no se me vaya estoy dentro a eso que cuando yo salgo de pilotar yo podría en un momento dado seleccionar la cámara veis que la cámara me aparece aquí abajo y tengo aquí un pin que si lo activo aunque yo deje de seleccionar esa cámara sigue aquí ¿vale? entonces eso que me permitiría pues mirad que si yo vuelvo a modo juego ¿cuál es mi cámara? claro está está muy lejos está metida aquí dentro de la pared ¿vale? a mí me permitiría ver el movimiento que estoy haciendo de la cámara y cómo ve la cámara a la vez ¿veis? lo cual viene muy bien a lo mejor lo has dicho y se me ha escapado pasar a la del punto de vista irte al punto de vista de una de las ahora creo que tienes tres o cuatro de una de ellas como si fuera el bookmark ¿cómo es ese atajo? ¿cómo sabrá eso? habría que hacerlo aquí habría que ir cambiando de una a otra directamente ahí vale vale ¿y no hay como un atajo o algo así? no vamos no que yo sepa ya a mí no me suena no me suena vamos no sé creo que los bookmarks crear bookmark hombre lo que puedes hacer es hacer bookmarks y ponerte ahí la cámara ¿no? y crear la cámara pero el momento que muevas la cámara pierdes el bookmark ah bueno claro vale bueno que yo sepa no hay botones sea lo suyo como en Max que vas cambiando cámara, cámara, cámara y va pasando una a otra al menos que yo sepa con la C en Max es con la C si con la C claro es la C te aparece un listado y eliges y vas cambiando de cámara vas cambiando de cámara si bueno vaya tinglao que tengo montado en el piso madre mía bueno el objetivo de todo esto es que nosotros empecemos a sacar cámaras y que y que o que vosotros empecéis a sacar cámaras y que hagáis algo así a ver que tenía yo aquí he borrado alguna cámara ahora lo aprenderemos a hacer evidentemente esta cámara está súper oscura súper súper oscura súper oscura bueno creo que lo he sacado antes por aquí no sé no los he borrado todos he estado renderizando unos cuantos vídeos pero bueno a ver ¿veis el movimiento de cámara? es que son movimientos como muy suaves ahí va en la grúa sobre el raíl eso es ahí lo que yo lo que yo estaba moviendo es la grúa sobre el raíl y la cámara sobre la grúa y están atachados unos con otros vale bueno pues vamos vamos a aprender a hacer estas cosas como veo ahí que parece lo de Premiere que tienes lo de abajo también hay postproducción de vídeo ahí podrías hacer fundidos y cosas así también dentro de Unreal si os dais cuenta yo aquí le he metido un elemento que se llama Fade que es eso es un fundido a negro si yo me pongo aquí a ver cualquiera de estas dos cámaras claro lo que pasa me tengo que venir aquí vale eso es ¿veis? lo que pasa aquí es que paso a negro y vuelvo hago Fade In y Fade Out esto lo estoy haciendo todo de Unreal entonces hay parte de esa edición de vídeo que la hago dentro vale si quiero si no quiero evidentemente las transiciones que yo tengo en Premiere o las que yo podría hacer en After Effects no tienen nada que ver con las que voy a hacer aquí pero si es un vídeo sencillo lo que tengo que hacer pues yo creo que sin ningún problema podría hacerlo directamente en Unreal lo normal y lo lógico es que tú te hagas las secuencias en Unreal te las renderices en pre-tone mapping y que luego lo pases por After y le hagas una post-port profesional pero todo depende en esta vida del ojo del cliente si vuestro cliente se traga esto pues se lo puede llegar a tragar yo considero que está muy bien pero entiendo que bueno yo trabajo con Premiere y con After Effects venga entonces ¿qué os iba a contar yo? cámaras estamos haciendo cámaras y lo que voy a hacer es irme a la cámara 5 que es la última que yo me he creado vale me salgo de aquí y me voy a a dónde a ver ¿dónde tengo mi cámara? aquí abajo cámara 5 record camera actor en secuencia anda mira esto es nuevo esta no me la sabía qué bueno se puede grabar directamente desde la cámara nunca lo había visto vale bueno pues para empezar a grabar para hacer secuencias lo que tenemos que hacer es crear el siguiente objeto nos creamos una carpeta donde vamos a ir almacenando todas nuestras secuencias y le damos botón derecho animation level sequence vale la herramienta para animar objetos o cámaras y y y para luego posteriormente editarlo y poder renderizarlo es el secuencer vale os acordáis que el botón este tenía aquí varios botones teníamos la herramienta antigua de Unreal que se llama matinee que esa ya nos utiliza y nosotros directamente hablamos de secuencer entonces o le digo add level sequence desde aquí o lo hago directamente desde aquí abajo botón derecho animation level sequence vale lo voy a llamar secuencia eh 0 4 pues ya tenía 3 creadas secuencia 0 4 entonces le digo doble clic y se me abre otro explorador vale que es una especie de Premiere entonces yo me lo suelo dejar siempre aquí al lado del content browser para andar cambiando de uno a otro ¿por qué? porque cuando yo me pongo el visor en modo cinemático tengo aquí los controles también vale entonces voy me está haciendo cosas raras el Unreal y no me mola lo que me está haciendo record the prime sequence subtract bueno vale espero que no me dé problemas ¿veis? yo aquí ya en el modo cinemático aparte de poder sacar la regla de los tercios y todo lo demás tengo controles de vídeo entonces eso es ideal porque yo ya voy a ir reproduciendo lo que voy creando en tiempo real ¿vale? entonces al principio te aparece vacío ¿qué es lo que tengo que hacer lo primero? ir metiendo cámaras vale esto ya os lo he contado esto de aquí también vale pues voy a meter la cámara 5 que es la última que yo tenía creada la que esa que tenía así un plano como picado hacia la mesa entonces ¿cómo lo hago para meterla? pues selecciono la cámara ¿veis que me aparece aquí esto? la he movido se me ha ido al carallo da igual voy a pilotarla un momentito y la pongo donde me apetece a mí aquí por ejemplo algo así ahí está y con ella seleccionada vengo aquí abajo ya dentro de la pestaña secuencer y en track le digo actor to secuencer add camera 5 esto me sale porque lo tengo seleccionado si no estaría vacío ¿vale? y lo introduzco y ¿veis lo que ha pasado? me ha metido la cámara y me ha metido otro elemento que se llama camera cat el camera cat es como el director de cine sin un camera cat yo luego no puedo renderizar entonces necesito tener por un lado la cámara y por otro el camera cat con la cámara enlazada ¿vale? lo hace automático pero que sepáis que aquí hay dos elementos que no he metido solo uno entonces ¿qué es lo que tengo aquí? pues tengo una línea de tiempo y tengo parámetros que puedo animar puedo animar el field of view puedo animar la localización la rotación la escala en este caso no tendría sentido ¿vale? pero que sepáis que yo las animaciones las hago desde aquí aquí puedo animar tanto objetos como cámaras entonces ¿cómo puedo animar yo objetos? no, ¿cómo puedo animar yo cámaras? en este caso pues muy sencillo si habéis trabajado en Max o en Maya hay un botón que se llama Auto Key que lo que hace es crearme Keyframes o fotogramas clave en función de lo que cambie en la escena entonces mirad yo ahora mismo tengo lo tengo esto para 30 frames por segundo el vídeo y tengo un rango de 150 frames ¿vale? entonces si yo le doy al play ahora de momento no pasa nada ¿por qué? porque no he animado todavía la cámara ¿vale? pero si yo quisiera por lo que fuera empezar a animar pues yo podría empezar a animar yo le podría decir que aquí en el frame 0 veis que siempre me va a generar los keyframes en el sitio donde esté la línea de tiempo donde yo lo tenga colocado entonces yo le digo que se vaya para el final y en los parámetros de localización que son x y z que son los mismos que tengo aquí ¿vale? lo que hago es selecciono location y le doy al enter el enter me genera un fotograma clave en el punto donde yo tenga la línea de tiempo ¿vale? y entonces ahora lo que voy a hacer es irme al final de la animación con este botón y animar entonces como yo tengo activado este botón que es create a key when channels properties change o sea cuando cambia cualquier cosa cualquier parámetro que es susceptible de ser animado este este botón me genera automáticamente un keyframe en los parámetros que hayan cambiado entonces yo ahora me pongo aquí como estoy pilotando la cámara lo que voy a hacer es acercarme un poquito hasta ahí si yo quisiera que además de en posición me hubiera me hubiera hecho el cambio en rotación en rotación para para encuadrar mejor el objeto al final de la secuencia podría hacerlo tendría que volverme atrás bueno mirad ahora yo ya le doy al play y hay una animación de cámara una pregunta de fruto neófito de cine este acercamiento de cámara se hace acercamiento acercando físicamente la cámara o no o es mejor hacerlo con zoom o que diferencia hay a ver buena pregunta lo primero la palabra zoom en cine no existe tú con lo que juegas es o con el movimiento de cámara físico que se llama movimiento de dolly dolly in te acercas dolly out te alejas pero moviendo físicamente la cámara y otra manera de acercarte al objeto es variando la longitud focal lo que hablábamos antes si nosotros en lugar de hacer en lugar de mover la cámara cambiamos la longitud focal lo que hacemos es acercarnos al objeto pero eso lo que genera también es que cambia la perspectiva lo que habíamos hablado antes cambia la sensación que te transmite el frame que deforma la geometría claro no que la deforma en cierta manera pero lo que hace es de pasar de un plano informativo a un plano narrativo de detalle y de hecho hay un movimiento de cámara que utilizaba mucho Hitchcock que es el plano vértigo este se llamaba creo el transfoque o efecto vértigo que lo que hacía era acercar la cámara no sí acercar la cámara y alejarse con la longitud focal y te da la sensación de que el objeto se mantiene en el mismo sitio pero todo su entorno cambia vamos a intentar hacerlo a ver si nos sale verás tú la que voy a liar vale entonces en rotación me vuelvo otra vez al principio de la línea de tiempo y en rotación me creo un keyframe ahora me voy al final del todo y lo que hago es rotar un poco la cámara para que mi protagonista esté bien encuadrado vale entonces cuando yo he rotado se me ha creado este keyframe nuevo de rotación con lo cual ahora veis además de acercarse rota vale este movimiento es un movimiento clásico lo que pasa es que ahora mismo si os dais cuenta parte de parado y tiene cierta aceleración igual y cuando va llegando al final se va parando 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 hasta que se para esto no es muy interesante sobre todo a nivel de vídeos arquitectónicos nunca se suele utilizar lo que se suele hacer es que la interpolación de los frames sea lineal vale para que no haya ni aceleración al principio ni deceleración al final entonces para eso seleccionamos pinchando y arrastrando botón derecho y le decimos que el lugar de cúbico sea lineal y se transforman en los keyframes no me deja ahí botón derecho lineal todo vale este de aquí no sé por qué no me ha dejado pero me dice que es lineal hay veces que se te mantiene el circulito pero bueno para que veas la diferencia ahora es directo veis que no hay ni aceleración ni deceleración es un movimiento constante esto es importantísimo en los vídeos vale porque si se nota la aceleración o la deceleración da una sensación de que no tienen continuidad las secuencias vale evidentemente las secuencias también cuando las rendericemos hay que renderizarlas con un poco más de frames por delante y por detrás para las transiciones también eso no lo había comentado pero es necesario vale bueno esto digamos que podría ser una primera secuencia nuestra vamos a hacer la secuencia esta de vértigo que hablábamos antes yo me salgo de aquí dejo de pilotar me vengo por ejemplo aquí aquí encima de la encimera veis que el florero es mi personaje principal de mi peli entonces vamos a estar sacándole planos todo el rato entonces a ver por ejemplo yo me podría le voy a poner en el centro del encuadre evidentemente y me voy a crear una cámara create camera actor vale pues este camera actor lo que voy a hacer es crearme otra secuencia que va a ser la secuencia 05 bueno voy a salvar todo para que por si se casca esto botón derecho animación level sequence y esta va a ser la secuencia 05 entonces hago doble clic y meto mi cámara nueva la cámara nueva es la 6 entonces la selecciono vengo aquí otra vez track actor to sequencer pum ya lo tengo y el automáticamente me crea el camera cat que es el encargado de renderizar todo y la representación de la cámara en mi sequencer vale con todos sus parámetros para que yo los anime entonces mira de una manera de entrar a pilotar la cámara muy sencilla también es darle a este botón le damos aquí y veis ya se me pone en el formato que tenga la cámara que es un formato 177 aquí también nos lo he dicho pero podemos elegir formato de vídeo los que los que queramos vale yo lo voy a poner en full hd 1920x1080 que sigue siendo una proporción 177 vale es esta que es la más la más común en cine entonces yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente tengo ahora mismo la cámara con el field of view en 90 lo que voy a hacer es acercarme hacer un dolly in que se llama a ver voy a centrarlo un poquito más ahí justo voy a hacer un dolly in y voy a hacer un zoom out vale os había dicho que el zoom no existe pero pero me lo acabo de saltar vale pues dolly in para hacer dolly in muy sencillo le doy el abro los parámetros de transformación y en localización le digo enter me crea ya el primer keyframe que es el estado donde estoy ahora mismo me voy al final de la línea de tiempo vale y piloto me acerco hasta aquí por ejemplo más o menos vale entonces ahora mismo tenemos una animación sencilla que hace esto voy a ponerlo en lineal que esto de los acelerones me pone muy nervioso a ver lineal y lineal ahí está vale ahora mismo tengo esto entonces yo lo que quiero conseguir es que parezca que el objeto no se mueve pero que el entorno sí que transmita esa sensación de desasosiego a lo mejor estoy demasiado lejos y no lo consigo ahora pruebo y si no es muy sencillo se notará a partir de un punto entonces claro a lo mejor lo que pasa a ver es muy sencillo acortar la animación porque yo también el play se activa con el con la barra espaciadora igual que en en premier entonces yo si lo quiero empezar a hacer desde aquí por ejemplo en lugar de la encimera lo que hago es me creo un keyframe en este punto que ya lo tengo lo transformo en lineal selecciono este keyframe lo borro y me llevo este keyframe al principio vale entonces ya mi animación en lugar de partir desde tan atrás parte desde aquí ¿habéis visto la jugada? es súper sencillo entonces voy a partir de esto y voy a intentar que el objeto parezca que se mantiene en el mismo sitio en el corte que has hecho lo que mantienes es la la longitud en tiempo ¿no? lo que haces es cambiar el punto de vista inicial pero la longitud de tiempo no la has tocado eso es estoy siempre en 150 frames 30 frames por segundo vale vale entonces ya tengo la animación de localización vamos a animar el field of view yo parto de un 50 pero para que mi flor tenga más o menos el mismo tamaño yo tendría que estar en un pues a lo mejor en un 100 una cosa así aproximado ¿habéis visto lo que ha pasado? yo aumento la longitud focal y las líneas de fuga se disparan empiezo a tener mucho más ámbito de visión pero claro se deforma la perspectiva absolutamente entonces vamos a hacer una cosa vuelvo al 50 me vuelvo al principio de la animación me creo selecciono field of view le doy al enter me voy al final de la animación y le digo que aquí el field of view sea 100 a ver a ver que ha pasado ¿veis? esto es lo que se llama efecto vértigo lo que pasa que ha hecho una cosa rara y es porque lo tengo en lineal ahí está esto lo utilizaba mucho Hitchcock cuando quería mostrar que el personaje le había pasado algo muy chungo entonces era como que te metías en su cerebro cuando le veías en estas circunstancias ¿veis? pam esa es la historia vale bueno pues ya hemos hecho dos movimientos de cámara no está mal vamos a seguir vale me vuelvo al otro secuencer al 4 piloto la cámara vale entonces os quería mostrar que yo soy capaz de tocar la postproducción de esta cámara en concreto y controlar quien prevalece si prevalece la cámara o prevalece el volumen de postproceso entonces veis que yo tengo aquí un valor que se llama postproces blend weight con lo cual el nombre es bastante significativo entonces si yo por lo que fuera en esta en esta secuencia quisiera meterle un loot vale si yo le quisiera meter un loot el que hice el otro día a ver que tal queda es bastante más contrastado este a ver que tal veis así como muy como demasiado rojizo pero bueno yo le puedo decir que sea demasiado rojizo pero luego lo bajo un poquito 0,7 y esto ya me va molando más vale entonces veis yo lo que estoy haciendo en este caso lo voy a dejar fuerte para que lo veáis así tengo la imagen super anaranjada pero como en el volumen de postproceso yo no tenía eso lo puedo quitar o poner o bajarlo un poquito o sea coger todo lo que yo he tocado de aquí y decirle que tenga menos peso con respecto al volumen de postprocesado vale con lo cual es muy interesante porque yo en cada cámara tengo mi propia postproducción mis propios ajustes de postproducción vale y si os dais cuenta hay muchos que son comunes yo tengo aquí el depth of field el bloom lo suyo es que el depth of field vaya en la cámara no vaya en el volumen de postproducción porque cada secuencia será diferente puedo tocarle todo la exposición el bloom y de lo que yo toque aquí luego tengo aquí un multiplicador general para decidir si actúa al 100% o actúa al 0% vale ahí estaríamos vale no hago un repaso de todos los los parámetros porque son los mismos si os dais cuenta vale son exactamente los mismos y yo puedo decidir también que me que me haga un screen percentage mayor en una cámara que en otra si quiero si lo quiero sacar si quiero la imagen más definida a lo mejor o a lo mejor hay una secuencia en la cual se me marca mucho el diente de cierre y lo tengo que dejar a 100% para que no se note tanto bueno a lo que me refiero es que podéis jugar con todo eso vale ahí está muy bien pues eso es que veis aquí en la cámara hay un parámetro que me acabo de acordar que se llama lock to hmd que lo que hace es que cuando tú conectas unas gafas de realidad virtual unas oculus unas htc automáticamente tu casco de realidad virtual pasa a ser la cámara y si tú le das aquí a grabar el secuencer lo que te va a grabar es lo que tú veas con las gafas entonces a tu pregunta de si podías hacer un recorrido pues yo creo que sí que se debería poder hacer pero yo lo más parecido que conozco es lo de que se te acopla las gafas no sé a ver y luego esto que no lo he probado que es el allow movement con el allow movement lo mismo se puede hacer bueno ya lo probaremos vale pues hemos visto un montón de cosas ya vale hemos visto solamente un tipo de cámara hemos visto la cámara más básica de Unreal que es la la ¿cómo se llama? va a ver cámara cámara le llaman cámara nada más entonces tenemos otro tipo de cámara que tiene más parámetros y que es un poquito más compleja pero que nos permite hacer cosas mucho más chulas sobre todo a nivel de desenfoques de profundidad de campo y de enfocar siempre a un objeto tiene un parámetro que se llama look at track que te permite decirle mírame siempre a la flor y yo me mueva donde me mueva siempre mira a la flor entonces eso mola mucho porque luego yo esa cámara la monto encima de una grúa puedo empezar a hacer movimientos funky y y nunca dejas de tener a la flor encuadrada vale vamos a probarlo vale me he salido de pilotar y ahora vamos a hacer pues una especie de paneíto así como desplazándonos lateralmente con la cámara pero yo quiero que esta cámara tome el control y me enfoque hacia donde yo quiero que me enfoque vale entonces estando más o menos en este punto de vista me vengo aquí y le digo create cine camera actor este es el nuevo tipo de cámara que ya os digo que todavía no habíamos trasteado entonces la creo es esta de aquí y ahora lo que voy a hacer es crearme otra secuencia me vengo a mi carpeta de sequencer botón derecho animation create level sequence y va a ser mi secuencia 6 secuencia 06 ya veis a la velocidad que se crean secuencias en Unreal es brutal con el con la cámara seleccionada track actor to sequence ya lo tengo vale tengo mi cine camera actor y mi camera cat que es el que me va a ayudar luego a poder renderizar todo esto perfecto pues bueno con respecto a los parámetros de post proceso pasa lo mismo vale yo tengo un post proceso blend weight y un montón de parámetros que yo podría tocar exclusivamente para esta cámara pero toda esta parte de aquí arriba es nueva y como veis tenemos por un lado focus settings y por otro lado look at tracking settings el focus settings me permite mantener un objeto siempre enfocado mientras el resto se desenfoca y el look at tracking settings me permite enfocar o sea dirigir la el encuadre siempre hacia un objeto concreto entonces como os habréis podido imaginar mi flor va a ser a quien vamos a mirar entonces como lo hago pues lo primero que tengo que hacer es desplegarlo despliego el grupo de look at tracking y aquí tengo actor to track y una pipeta pues hago click me vengo aquí y le digo que sea este el actor vale yo ahora si me muevo no me sigue porque porque no lo tengo activado enable look at tracking cuando yo le dé debería debería hacerlo pero no lo hace a ver espera un segundo voy a hacerlo otra vez hacerlo con otro objeto ah sí lo que está pasando es que yo no estoy pilotando la cámara todavía por eso no veía el efecto entonces voy a elegir la flor otra vez veis que aquí ya sí que está piloto la cámara vale ya lo tenemos perfecto entonces yo ahora ahora va a parecer que da como tirones pero luego cuando yo anime la cámara el movimiento va a ser súper suave pero ya me muevo para acá y cuando suelto veis pom se pone siempre a mirar al objeto que yo le he dicho hacia donde está mirando hacia el pivote y como el pivote está abajo parece que como como que mi protagonista está le sobra mucho espacio por aquí debajo y le falta espacio por aquí arriba ¿cómo compenso eso? pues mirad tengo aquí unos offset para este look at tracking entonces la Z ahí va se me ha ido a cuenca perdonad no sé si es la Z o la Y a ver si yo voy subiendo poco a poco esto ¿qué es lo que hace? nada este baja voy a ponerlo en 0 y este en 0 también y lo voy metiendo numéricamente a ver si yo le digo aquí 50 sube un montón vale pues eso es lo que quiero le digo 10 le digo 20 más o menos esto es lo que yo querría vale evidentemente yo este offset también si cuando yo haga el movimiento de cámara al final de la secuencia no está cuadrado lo puedo animar ¿veis? aquí cuando tengo un parámetro que es animable me aparece siempre este botoncito y este botoncito cuando hacemos click me añade los valores que yo tenga al keyframe vale la manera de animar es o desde aquí o desde aquí todo bien hasta ahora chicos más o menos todo guay lo vais enterando de todo vale bueno pues lo que estoy viendo es que aquí hay bastante desenfoque eso lo que significa es que los parámetros de la cámara estarán configurados para ese desenfoque o que todavía no los he tocado y en el volumen de posproceso tengo algún tipo de de desenfoque ¿veis? aquí por defecto está el circle DOF entonces si tengo las si tengo los parámetros de exposición de una determinada manera me desenfoca en función de la distancia con lo cual voy a ver qué es lo que está pasando me vengo aquí a exposición le digo que la exposición sea manual le compenso con 11 ¿veis? que más o menos es lo que teníamos antes para que yo ahora tenga control de todo esto y empezamos a ver los parámetros en la cámara con estos parámetros veo qué es lo que pasa ¿vale? ahora en 4 es muy bestia tendré que bajar esto a ver manual a ver qué pasa 300 100 ¿vale? y si aquí subo o bajo funciona y si subo o bajo este ya no funciona no funciona ¿por qué? porque esta cámara tiene el control de enfoque en los parámetros de arriba es por eso claro no me acordaba ok entonces ahora mismo lo único que puedo tocar es esto para enfocar bien bueno para exponer bien ok bueno pues lo dejo así más o menos y lo que voy a hacer es lo siguiente una vez que ya tengo el look at tracking que ya sé que me está enfocando aquí voy a animar la cámara voy a hacer una pequeña animación de cámara entonces igual que antes transform le digo que me active localización y rotación lo selecciono los dos con el control y le doy al intro ya me ha generado el estado inicial me voy al final y me desplazo y giro un poco la cámara más o menos ¿vale? una cosa así transformo mis keyframes en lineal y aquí igual transformo mis keyframes en lineal voy a comprobar está en el lineal aunque no me lo haya dibujado ¿vale? y ahora mismo lo que tengo es esta animación si os dais cuenta yo he movido la cámara a huevo pero él me mantiene en el centro del frame el objeto automáticamente eso es lo que lo que hace el look at tracking con lo cual es interesante pero yo ahora necesito jugar con la con el desenfoque ¿vale? entonces lo primero que voy a hacer es jugar con el la apertura claro si yo la apertura voy a venir al principio de la animación si yo la apertura la subo veis que desaparece el desenfoque pero me cambia la exposición entonces lo que está pasando en esta cámara es que la apertura se controla desde aquí y la y la velocidad de obturación se controla desde abajo entonces lo que voy a hacer es por un lado jugar con el focal length cuanto más me acerco más desenfoque ¿os acordáis lo que lo que habíamos visto antes? cuanto más cierro el ángulo el desenfoque se multiplica vale aquí tengo bastante desenfoque ya eso lo podría regular subiendo un poquito la apertura 4 veis si yo lo pongo en 8 por ejemplo se desenfoca muy poco pero me ha cambiado mucho la exposición entonces voy a ponerlo en 6 por ejemplo que este desenfoque me mola me voy a la velocidad de obturación que es lo que yo necesito y la adapto ahí más o menos ahí esta exposición me podría valer y ahora lo que tengo que hacer es conseguir que la cámara en todo momento a quien enfoque sea a la flor y que el resto esté desenfocado entonces ¿eso cómo lo hago? pues mirad cierro el look at tracking que ya me está funcionando bien y me vengo a focus settings y en focus settings tengo varias cosas ¿veis? tengo un draw, debug focus plane lo activo y no me lo muestra no me lo muestra porque estará muy lejos seguramente está como a 10.000 centímetros entonces yo lo que voy a hacer es con la pipeta decirle que mi objeto el que tiene que estar enfocado es este ¿vale? le doy y ¡pum! veis lo que ha aparecido el plano de enfoque justamente donde yo lo necesito lo elimino y veis que el resto está un poquito desenfocado si yo quisiera generar un desenfoque mayor lo que tengo que jugar es con la apertura o con la longitud focal ¿vale? estos dos elementos son los que determinan la cantidad de desenfoque entonces lo voy a bajar un poquito con lo cual si yo lo bajo se abre el diafragma y me entra más luz con lo cual se me va a sobreexponer lo pongo en 4 expone pero yo me vengo aquí abajo como si tuviera una cámara reflex y le digo que sea más rápido 80 80 me vale o no me vale a ver tengo que subirlo un poquito más 125 a lo mejor 125 podría valer ¿vale? y veis que ya el desenfoque del fondo es bastante bastante mayor ¿vale? entonces como yo tengo activado el focus tracking también yo ya sé que haga lo que haga con la cámara este objeto va a estar en foco ¿por qué? porque me va a ir desplazando la la región focal o sea la zona enfocada en función de donde esté ese objeto con lo cual yo ahora le doy al play y veis es un plano de detalle con un poquito de desenfoque y en el cual tanto a nivel de enfoque como a nivel de posición nunca pierdo al objeto de vista esto hacerlo manualmente es difícil y sin embargo con esta cámara es relativamente sencillo y el plano de enfoque ese siempre es paralelo a la cámara siempre es paralelo a la cámara exacto es sí es perpendicular a la dirección de la cámara siempre lo que pasa que es el plano es la zona central pero yo lo que estoy estableciendo es que desde esa desde ese plano en mil centímetros 500 hacia adelante y 500 hacia atrás va a estar todo enfocado con lo cual si yo esto lo reduzco si le digo que esto sea 50 por ejemplo debería de ah no perdón esto estaba bien como estaba que estoy haciendo un poco el gamba lo que tengo que tocar es el focal region esto estaba en mil creo recordar y además no es que esté en mil es que está controlado por el otro parámetro el focal region yo aquí le podría decir 50 o 100 si le digo mil se me enfocará lo del fondo no va da la impresión de que estos parámetros cuando está el el focus track activado no tienen no funciona y este y este movimiento de cámara pivotando alrededor del objeto tú lo has hecho con el objeto en el centro del plano podría ser podría estar ese esa bisagra de pivote podría estar en una esquina si o incluso el objeto podría estar en un lateral del enfoque también jugando con el offset ese que os he comentado antes tú puedes desplazarlo también sí sí claro al final lo que se puede utilizar son dummies o helpers o sea tú le puedes decir que esté siempre mirando hacia acá pero que gire en torno a esta taza a lo mejor puedes hacer lo que quieras al final jugando siempre con el look at tracking y con los offset sobre todo o sea tú le puedes decir que gire en torno a esta taza pero que enfoque a este objeto ¿sabes? por ejemplo entonces aquí smooth focus changes este no lo había tocado current focal length ¿ves? y tenemos un focus offset que puede hacer que me lleve el plano más atrás o más adelante ahí está perfecto bueno pues lo que os quería contar de la cámara cinemática más o menos estaría a ver voy a hacer un repaso para no dejarme nada settings perdona mismo plano focus settings está también perfecto tenéis hay una página que no sé si está habilitada todavía que os puede ayudar a trabajar este tipo de historias que se llamaba doff master master doff master hyperfocal distance calculator creo que se la han cargado ya ya no está o no está online por lo menos a ver desktop field calculator este era pero no se cargan las imágenes se te ha hecho polvo es una página muy antigua que en función de tu tipo de cámara te dice cómo cómo trabajar el desktop field vas cambiando aquí los la distancia del sujeto el f-stop y la longitud focal y te dice y te dice cómo tienes que configurar la cámara para para que ese desenfoque sea correcto no está mal si tenéis un rato y si os interesa podéis podéis verlo vale con diferentes lentes vale ok bueno pues ya veis que que se pueden hacer cosas muy cinemáticas con Unreal sin demasiado esfuerzo entonces esto a nivel de vídeos de arquitectura pues es lo que está demandando el mercado ahora mismo el típico el típico plano secuencia metiéndote por la casa abriendo puertas y subiendo escaleras eso ya no se lleva ni en el mango de los paraguas vale por si en alguna vez se os plantea la oportunidad hablad con el cliente con cara seria y decirle eso ya no se lleva lo que hay que hacer tres cosas que se acerquen más al cine tú al final con el cliente que tienes que hacer hablar con él hablas con él analizas cuáles son sus necesidades le preguntas qué es lo que quiere destacar de tu proyecto y con esa información pues tú empiezas a plantear secuencias plantear secuencias de más informativas con las aperturas con el ángulo más abierto a más de detalle se suele ir siempre de más a menos se pueden intercalar en tu caso tu cliente es un vendedor de orquídeas claramente en mi caso sí en mi caso me da igual la arquitectura yo lo que quiero que se vea bien es mi flor yo he venido aquí para hablar de mi flor y creo que lo estoy consiguiendo entonces bueno pues ya veis que animar cámaras es muy sencillo y ya hemos visto los dos tipos de cámara que tenemos y hemos visto cómo configurar tanto enfoques como la direccionalidad de la cámara en función de un objeto concreto y hemos visto también que cuando vamos tocando parámetros de posproceso siempre prevalece el de la cámara cuando este valor está en uno y que lo podemos mezclar ¿veis? podemos mezclarlo con el del volumen de posproceso también como necesitemos yo creo que más o menos esto está claro entonces ahora vamos a empezar a hablar de herramientas de cine que nosotros utilizamos dentro de Unreal para empezar a generar otro tipo de planos más complejos que lo que vamos a hacer es ir mezclando los conceptos que hemos hablado anteriormente entonces me salgo de aquí me salgo del pilotaje siempre que veis que me salgo de la cámara le doy a este botón tenerlo en cuenta porque muchas veces se te olvida que estás pilotando te pones a moverte por el espacio y lo que estás haciendo es cargarte la secuencia ¿entendéis? sobre todo si tienes el auto key activado porque cada movimiento que hace se transforma en unos valores muy importante que cuando terminéis de ver que tal ha quedado la secuencia cuando lo terminéis de ver le digáis fuera y ya está ahora ya si me puedo mover y la cámara sigue estando aquí lo lógico es que yo seleccione mis cámaras todas y que las haga un poco más pequeñas les voy a decir que estén en valores de 1 de 1 y de 1 a ver si me deja no pues no ha cambiado ¿veis lo que ha pasado? que cuando yo selecciono varias cámaras me aparecen aquí todos los recuadros de lo que está sacando cada cámara eso es peligroso porque si no te das cuenta y los tienes todos abiertos te está renderizando la escena 3 veces y eso te baja el rendimiento de la leche ¿vale? entonces acordaros de no tener más de una cámara seleccionada por lo general ¿vale? perfecto pues yo ya me he creado un par de secuencias sencillas ahora me voy a crear un par de secuencias complejas ¿vale? voy a seguir teniendo a la flor en el centro de mi atención pero pero el movimiento va a ser diferente va a ser otro tipo de movimiento ¿qué utilizamos nosotros? utilizamos los Camera Rick Crane y los Camera Rick Rail ¿vale? me voy a salir un momento de la casa me voy a salir un momento de la casa para que veáis las burradas que se pueden hacer voy a bajar un pelín la exposición de cámara en el post proceso aquí fuera evidentemente como pasa en la realidad si yo tengo mi cámara reflex bien configurada para un interior salgo fuera y en la imagen se quema lógicamente tengo que adaptar mis parámetros ¿no? si no ¿qué sentido tiene? entonces me vengo a la parte de cámara y le digo que aquí me ponga un 8 y hay un 125 una cosa así más o menos ¿vale? esto es lo que yo pondría en mi cámara pues así ya se empieza a ver bien ¿vale? ¿qué hago? pues lo que voy a hacer es voy a borrar este elemento y me voy a crear primero un rail que es este de aquí ¿veis? cuando yo pongo cámara pues empiezo a escribir cámara tengo aquí un elemento que se llama camera rig rail lo arrastro a la escena le doy a la g para que me muestre todo y mirad esto es lo que tengo aquí ¿qué es lo que tengo? pues no tengo ni más ni menos que una spline una spline es una línea compuesta por vértices y cada vértice puede ser un vértice suave o veciér o un vértice bueno en este caso creo que solo pueden ser vecieres ¿vale? pero que si yo tiro de uno de los puntos el rail cambia se estira ¿veis? entonces yo lo que puedo hacer con esto es seleccionar un punto y con alt presionado desplazarme entonces genero otro punto ese punto lo desplazo ¿veis? lo puedo incluso girar ¿veis? lo giro lo sigo moviendo ¿vale? lo vuelvo a clonar con alt ¿vale? ¿qué estoy haciendo ya aquí? me estoy creando pues un parque de atracciones alt este lo subo lo giro lo muevo para acá y para acá ¿vale? ahí está voy a darle un poquito más de velocidad de cámara que me estoy poniendo malo ahí ¿vale? y sigo bueno pues hago el recorrido que yo querría hacer en este caso ¿vale? ahí giro un poquito y a lo mejor hasta aquí ¿vale? veis que con el alt voy creando nuevos puntos y a partir de esos puntos me voy creando un recorrido ¿vale? fijaros con este rail creado yo lo selecciono y tengo un parámetro que se llama current position on rail ¿vale? pues en este parámetro el 0 es la posición inicial y el 1 es la posición final ¿vale? yo lo puedo mover ¿veis? se va moviendo entonces evidentemente este es el parámetro que tengo que animar estoy viendo que este valor de aquí está un poco raro ¿no? yo debería ¿qué debería hacer aquí? girarlo un poco para que sea un poquito más suave algo así ¿vale? desplazarlo un poco para que sea un poco más tendido subir bajar vale así para que haga un poco efecto montaña rusa venga algo así tampoco quiero complicarlo muchísimo y este punto de aquí se me ha quedado muy bajo lo puedo subir y mover para acá algo así ¿vale? entonces voy a hacer un recorrido con mi cámara alrededor de estos dos objetos a ver cómo lo hago entonces una vez que yo ya sé utilizar el rail lo que tengo que crearme es una cámara una cámara una grúa perdón entonces la grúa se llama camera rig crane lo arrastro a la escena es un gruncio espectacular entonces lo tengo que hacer más pequeño esto da igual el tamaño porque luego voy a poder jugar con el giro en un sentido el giro en otro y la longitud del brazo entonces le digo que esto sea 0,3 a lo mejor que esto sea 0,3 y que esto sea 0,3 me he pasado 0,5 0,5 y 0,5 vale pues esta es mi grúa entonces mirad mi grúa tiene estos parámetros subir y bajar y girar alrededor de su eje y luego además tengo la longitud del brazo que puede ser la que yo quiera perfecto pues nada ¿qué hago? para que esto funcione para que todo este sistema funcione tengo que ir anidándolos entonces selecciono el camera rig crane pincho y arrastro sobre el camera rig rail que acabo de crear vale veis que el uy ¿qué ha pasado? a ver que yo me entere aquí está aquí ¿veis? ahora este depende de este pero no está donde yo quiero que esté no está aquí que es donde yo quiero que esté entonces ¿qué hago? pues lo que hacíamos el otro día para colocar la luz en su sitio pongo todos los valores a cero 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 y cero ya está entonces ahora cuando yo muevo este valor la grúa se mueve también ¿vale? lógicamente ya lo tenemos entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? voy a anidar otro elemento más dentro de este sistema que es la cámara entonces me crea una cámara nueva que es el cine camera actor porque yo ahora voy a utilizar el parámetro de mirar hacia para que me mire hacia esta esfera siempre entonces esta cámara la voy a anidar con la grúa no con el raíl con la grúa ¿vale? ahí y hago lo mismo le pongo todos sus parámetros de posición a cero cero y a cero ya tengo la cámara colgando de de mi grúa ahora yo cuando tenga mi grúa aquí y yo quiera hacer movimientos ¿veis? mi cámara se va a mover con ella ¿veis? si os dais cuenta ahora la cámara siempre permanece en la misma situación lo único que hace es moverse si yo quisiera que cogiera la misma inclinación le podría decir que me bloque el pinch y el yau ¿vale? entonces veis ahora mueva hacia donde mueva mi cámara la cámara va o sea mueva hacia donde mueva mi grúa la cámara va con ella ¿vale? en este caso estos no me interesan porque yo le voy a activar el look at track ¿vale? entonces yo lo que quiero es lo siguiente vamos a hacer una animación chula a ver si nos sale vamos a innovar un poquillo entonces yo ahora me voy a crear otra secuencia botón derecho animation y level sequence esta va a ser mi secuencia 7 secuencia 07 perfecto voy a configurar la exposición de mi cámara que seguramente se haya ido al carajo porque se ve todo blanco entonces aquí lo que pasa es que la apertura está en 2,8 habrá que ponerlo en 8 eso es ¿vale? ya tengo mi cámara bien expuesta que la estoy viendo aquí y lo que le voy a decir es que en el look at tracking me lo me haga enable y me seleccione este objeto ya está ¿veis? yo ya tengo en el centro del encuadre mi esfera entonces ahora cuando yo vaya moviendo mi raíl ¿veis que va dando como saltitos? pues ahora en la animación se verá bien ¿vale? eso ya lo tengo entonces lo que voy a hacer es primero animar el raíl y luego también voy a animar la grúa para que vaya girando y que vaya estirando el brazo ¿vale? que es lo que es lo que se suele hacer en cine ¿vale? la verdad que a día de hoy con la aparición de los drones las grúas han empezado a a no ser tan útiles porque un drone es como una grúa infinita pero pero bueno se siguen utilizando muchísimo claro vale pues venga vamos a empezar a meter objetos dentro de mi secuencia le doy doble clic a la última secuencia que he creado lo primero que voy a introducir es la cámara por eso la selecciono track actor to sequencer add cinema cine camera actor ¿vale? ya lo tengo aquí ok ahora vamos a meter la grúa la selecciono vengo a track actor to sequencer camera rig ya lo tengo y ahora el rail selecciono el rail track actor to sequencer camera rig rail perfecto lo primero que voy a animar es el rail le voy a decir que vaya desde cero hasta uno en 150 frames con lo cual los elementos que no son cámaras no suelen traer los parámetros expuestos o visibles de primeras entonces para añadir sus parámetros tengo que añadir tracks con lo cual en el camera rig rail veis que está vacío le doy a añadir y le digo que lo que me tiene que traer es el ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cómo se llama? a ver transformación paz espera un segundo voy a seleccionarlo se llama current position on rail vale current position on rail madre mía casi me come ahí está entonces la posición inicial va a ser esta con lo cual lo selecciono y le doy a enter me voy al final y le digo que sea el 1 ahí está le digo que sea lineal para que vaya todo continuo le digo que sea lineal vale ese sería ves la primera animación vamos ahí está ahora voy a animar el brazo con lo cual como muevo yo el brazo vamos a verlo he seleccionado la grúa y con el segundo parámetro yo soy capaz de girar entonces vamos a partir de una posición de este estilo esto se llama crane yao con lo cual me tengo que crear un crane yao control no espera un segundito que creo que no es este a ver crane yao es este aquí abajo crane yao le digo que esta posición que es la inicial me vale lo selecciono y con la línea de tiempo a cero le doy enter avanzo un poco cuando llegue aquí le digo que quiero que esta posición gire un poquito cuando llegue aquí quiero que gire bastante más por aquí más o menos cuando llegue aquí quiero que gire bastante más y cuando llegue aquí quiero que gire bueno ya cuando llegue al final quiero que gire hasta aquí aproximadamente ahí queda encuadrada la bola vale entonces voy a seleccionarlos todos y decirle que sean lineales vale veis que va moviéndose se va adaptando a lo que necesitamos eso con respecto al giro de la grúa pero yo ahora lo que voy a hacer es animar el brazo también vamos a partir de una posición en la que el brazo está bastante retraído con lo cual me tengo que sacar el arm length crane arm length vale vamos a partir de una situación en la que el brazo está más o menos aquí como unos 200 centímetros aproximadamente enter para que me cree el primer fotograma y le voy a decir que al final me saque el brazo hasta 700 algo así para que haga un movimiento un poco funky al terminar vale selecciono este lo transformo en lineal selecciono este lo transformo en lineal y me vengo al principio de la animación vamos a ver que hace me pongo a pilotar la cámara y le doy al play vale va haciendo aquí cosas pam 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 ¿veis? hemos hecho demasiadas cosas en poco tiempo entonces la animación está como muy acelerada yo esto lo que haría sería darle más frames pero bueno normalmente no solemos hacer estas burradas tampoco en arquitectura solemos hacer paneos muchísimo más lentos o sea la velocidad en arquitectura o sea si transmites una sensación de desasosiego mal va la cosa tiene que ser todo súper tranquilo pero bueno esto es un ejemplo también para que veáis las cosas que se pueden hacer son movimientos que hacerlos a mano moviendo la cámara es complejo entonces mirad yo me vengo para acá me salgo del pilotar me vengo para adentro para que veáis el movimiento que hice yo cuando estaba preparando la clase que realmente es mucho mucho más suave mucho más sencillo vale yo tengo aquí un raíl que lo único que hace es moverse hacia adelante y una grúa con una cámara que está mirando a la flor todo el rato voy a configurar la exposición de la cámara para que se vea bien esta es ¿cuál es? cine, cámara, actor es el primero que cree este no es este sí este sí vale pues lo tengo seleccionado y lo que tengo que tocar entonces es la apertura tendré que bajar esto a 4 a lo mejor o a 5 algo así vale entonces estoy pilotando por lo cual se lleva el play se mueve no no estoy pilotando perdonad pues me confundió ah claro que me tengo que cambiar de secuencia perdonad esta es a ver no esta no es esta es otra que creé ayer que era ah no este es el efecto vértigo vale será la vamos a verlo cual sería esta es creo no esta es la que hemos creado antes si esta es la primera que hemos creado antes con lo cual secuencia 1 será esta es creo vale tiene camera actor bajo esto a 5 y le doy al play veis este es un movimiento mucho más cinematográfico simplemente me estoy moviendo adelante con el raíl y voy sacando el brazo un poquito mientras el look at tracking mira a la flor vale no tiene más pero ya os digo es un movimiento que no es que no que no se suele que no se suele hacer para para videos de arquitectura bueno pues que sepáis que aquí con estas herramientas podemos llegar a a conseguirlos sin ningún problema vale a ver que más me falta por contaros camera rig crane camera rig rail el secuencer os lo he contado vale vale esto también perfecto pues mirad yo ahora en este punto ya me ya estaría en disposición de empezar a renderizar vídeo pero quiero explicaros un tema que os puede venir bien lo que me preguntaba antes Antonio que es la posibilidad de montar y editar las secuencias antes de renderizarlas para hacer eso me tengo que crear un nuevo secuencer botón derecho animation level sequence lo llamo comp de composición 02 porque ya creé un ayer lo abro y tengo que añadir en track un shot track me creó un shot track y este elemento lo que me permite es ir añadiendo secuencias le doy al más y le digo añádeme la cuáles hemos creado hoy 4, 5, 6 y 7 yo creo la 4 que es la primera añado otra la 5 que no se ve nada no sé por qué será por la cámara casi seguro sí es por eso vale voy a ver las pone de primera se las pone en el mismo con el mismo detrás se las pone aquí pero tú las tienes que coger y moverlas para si las quieres montar a corte lo haces así si le quieren meter una transición ahora vemos cómo se hace voy a poner las secuencias aquí todas unas encima de otras vale lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente tengo que coger de este tirador que es la duración total de la animación y llevármelo hasta el final entonces a ver hago así cómo me movía yo aquí así con el alt y el botón derecho me puedo desplazar y lo tendré que ir lo que voy a hacer es darles cierta distancia para que se solapen vale así perfecto voy a meter otra el a meter el cuatro y el cinco vamos a meter el seis que me la coloca justo donde está la línea de tiempo si os dais cuenta le dejo que se solapen un poquito también me muevo con el alt y el botón derecho voy ampliando la longitud y meto la última que sería cuatro cinco seis la siete que me la he metido aquí y yo la voy a poner más o menos en este punto y ya alt y botón derecho muevo la duración y la duración final acaba aquí vale pues ves con estos botones yo puedo hacer que al estirarlo vea toda la animación vale tengo aquí una dos tres y cuatro secuencias metidas vale entonces lo que voy a hacer es subir un poquito la posición de esta cámara subir un poquito la posición de esta y esta y esta está bien y esta está bien también la verdad es que esta secuencia me la podría cargar porque es feísima y quedarme solo con las tres de arquitectura que es lo suyo eso es aquí esta esta y esta puedo meter al final la de la de la esta era creo la uno ya está a ver sí y en este proceso también podrías meter un audio sí añadir aquí en un task o no sé qué añadir claro voy a añadir también la uno que estaba chula esta me la llevo aquí más o menos y aumento la duración claro nosotros aquí podríamos meter un audio track justo por debajo y elegir cualquiera de los audios que tuviéramos el formato del audio tiene que ser web si no o a lo mejor mp3 también funciona no estoy seguro pero tendrías que coger cualquiera de los audios que hayas importado dentro de tu proyecto igual y puedes utilizar la música para el montaje igual que se hace en premier exactamente igual pero yo lo que voy a hacer aquí es meterle un fade in fade out para las transiciones y para hacer eso tengo que meter un fade track por debajo del todo y para montar la transición lo que hacemos es nos venimos más o menos a esta zona añadimos un keyframe le decimos que el keyframe aquí en lugar de 0 sea 1 me lo pone totalmente negro vale con lo cual me tengo que venir al principio y decirle que aquí un keyframe que sea 0 esta vez que me está haciendo un degradado desde aquí hasta aquí con lo cual yo no quiero esto yo lo que quiero es que antes de este haya 1 que también sea 0 vale y que me empiece a degradar más o menos en el cruce de las dos secuencias con lo cual me selecciono las dos y lo desplazo aproximadamente aquí aquí ya estoy en negro absoluto y más o menos a esta distancia tengo que crear otro keyframe y decirle que 0 vale entonces lo que me hace aquí es una transición entre una y otra vale voy a poner aquí para que se vea mejor ¿veis? paso de esta a esta o sea que me está haciendo algo raro que no veo aquí a ver creo que tengo que desplazar estos keyframes un poquito más para acá ahí a ver ahí está ¿veis? pam pam perfecto entonces esto yo me lo podría coger y con alt me lo duplico aquí lo selecciono otra vez y con alt me lo duplico aquí aquí y veis paso a negro paso a negro uy aquí está pasando algo raro que no entiendo así que los tengo desplazados perdón ahí pasa esto y pasa esto perfecto así así y así vale pues nada voy a salvar que se me olvida y esto casca y lo perdemos todo muy bien vale pues veis que tenemos ya un medio montaje aquí bastante chulo entonces esta es la secuencia 4 me vengo aquí a la secuencia 4 la abro selecciono la cámara le digo que la pilote y toco un poquito la exposición que veo que se me ha ido de madre en la cámara no en la donde era exposición sigue aquí pam 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 vale este está muy bestia tendría que ponerlo en un 6 aproximadamente os acordáis que le habíamos metido un loot también a este que se había como anaranjado vale está como muy quemado con lo cual a lo mejor un 80 algo así no tiene un estilo chulo está bien vale entonces la comp 2 esta ya estaría solucionada esta vamos a verla en total veis que si le doy aquí solo veo esta si le doy al shot general lo veo todo entonces me pongo aquí esta está muy oscura que es la secuencia 5 con lo cual vengo a la secuencia 5 selecciono mi cámara la digo que pilote y le voy a subir un poquito la exposición vale se la voy a bajar le pongo un 6 y así estaría yo creo a ver 70 como hemos hecho antes perfecto ahí está vale composición 2 vamos a ver que pasa tenemos esta tenemos esta tenemos esta y tenemos esta perfecto hemos montado un vídeo aquí de Spielberg en un minuto vale pues básicamente nuestro vídeo sería este esperad voy a quitarle la rejilla que ya no tiene sentido y lo vemos veis que hemos ido tocando diferentes parámetros para para conseguir el efecto deseado siempre desenfoques suciedades loots ajustes de disposición de contraste dentro de Unreal fuera de Unreal todo eso entonces ahora ese plano final como que ha parecido que para bruscamente lo has parado tú no no es que termina ya y lo siguiente que tiene es eso vale pero cuando nosotros rendericemos como le vamos a decir que no renderice solamente hasta hasta aquí hasta el 566 ese no saldrá o a lo mejor ese frame hay que borrarlo hay veces que da problemas porque nos genera un frame inútil al principio y un frame inútil al final entonces hay ocasiones en las que esos dos hay que borrarlos vale perfecto bueno pues vamos a ver cómo renderizamos vamos a ver cómo se renderiza un vídeo en Unreal perfecto pues muy sencillo nosotros lo que tenemos que hacer es una vez que tengamos ya todo montado venir aquí y decirle render this movie to a video or image sequence frame sequence o sea lo puedo sacar o en un vídeo directamente en un AVI con compresión o sin compresión o directamente puedo renderizar a frames nosotros la post profesional lo hacemos con frames vale no lo hacemos con con vídeo porque cuantas más veces comprimas el vídeo más calidad pierde entonces si directamente te lo sacas en frames con cero compresión la única compresión que va a llevar es cuando lo renderices con Premiere vale entonces esta es la ventana de render de vídeo de Unreal aquí evidentemente si quisiéramos renderizar un frame podríamos y eso sería un render y lo bueno de eso es que nosotros aquí sí que podemos elegir la resolución que queramos ya no dependemos de la resolución del visor lo único que tendríamos que hacer es venir aquí a la parte de animación y decirle que empezara en el 10 y que acabara en el 10 entonces me sacaría un frame a la resolución que nosotros queramos con la calidad que nosotros queramos vale entonces yo estaba todo el rato trabajando en 30 frames por segundo pero si por lo que fuera yo lo quisiera a otro frame rate para que se vea mejor a 60 por ejemplo que es una brutalidad el formato lo podría sacar incluso hasta 4K pero me permite decirle que resolución quiero ponerle personalizada lo normal es Full HD esto es lo normal ok le puedo si le hubiera metido un audio lo podría sacar también pero como no tiene no se lo pongo y lo que os decía yo me puedo sacar el vídeo en AVI o sacarme frames en PNG en JPG en EXR o en BMP y también me puedo sacar los pases de render si quisiera hacer una postpo fuera en After Effects más fina a ver si os dais cuenta nosotros ya vamos haciendo postpo toda la clase entonces si esto no te vale pues lo que haces es no hacer nada aquí directamente te sacas los Custom Render Pases y le dices aquí los que quieres sacarte lo normal es sacarse el Pre-Tone Mapping ¿vale? porque esto me dispone de todo el rango dinámico en cada frame y puedes hacer los ajustes de iluminación y de contraste con toda la información disponible ¿vale? lo lógico es sacarte este y hacerte con estos frames la postpo profesional ¿vale? así es como yo lo haría pero si con esto te vale que no está nada mal lo lógico es que lo pongas en JPG te saques los frames y luego lo montes en Premiere pues con los títulos con la música o con lo que necesites ¿vale? si ya te has metido la música aquí la podrías sacar pero la música se comprimiría dos veces no tiene mucho sentido ¿vale? entonces lo suyo es que de aquí te saques los frames o que directamente te saques el AVI cuando lo pones en modo AVI lo que pasa es que te permite te permite usar compresión o no si no lo comprimes te va a generar un archivo para un vídeo de 60 frames por segundo bastante tocho a lo mejor este vídeo son 18 gigas y dura a lo mejor ¿cuánto duraría? son 560 frames 560 entre 60 pues son 9 segundos de vídeo a lo mejor son 18 gigas sin compresión pues imagínate pero bueno o sea lo normal para vídeo 25 o sea mínimo 25 ¿no? mínimo 25 lo que te reproduce mínimo sin saltos un monitor con una frecuencia estándar es 25 frames por segundo si lo sacas a 30 se va a ver un poquito más fluido y si lo sacas a 60 se nota bastante se nota bastante el cambio de 25 a 60 la verdad ten en cuenta que está metiendo más del doble de frames por segundo pero bueno un vídeo normal o sea sobre todo teniendo en cuenta lo poco que tarda en renderizar Unreal yo el mínimo que sacaría sería 30 frames por segundo full HD y sin compresión y después la compresión la haces en otro programa que comprima el vídeo mejor que Unreal porque la compresión que hace Unreal no es muy buena se pierde mucha calidad cuando lo comprimes yo suelo utilizar el ¿te han entendido bien que una coma ocho gigas la genera en 9 segundos? sí joder sí, sí, sí es una bestialidad bueno vamos a ver cuánto ocupa vamos a ponerlo a 60 que es muy bestia muy bestia muy bestia vamos a darle una ruta para que nos lo guarde esta por ejemplo lo llamamos comp 4 y vamos a ver lo que tarda no va a ser 9 segundos va a ser más a lo mejor son 30 segundos pero bueno 30 segundos tampoco está mal no, no a mí me parece flipante entonces la extensión es AVI con lo cual guay de esto yo no tocaría nada la escalabilidad también que me lo ponga a tope porque esto no lo hemos comentado lo de la escalabilidad ahora lo comento y luego aquí también le podría decir el rango de frames que quiero que me saque si quiero que me lo saque todo pues le deshabilito todo esto y ya está ¿vale? bueno pues ya veis que no tiene nada que configurar simplemente el formato si tiene sonido o si no lo tiene el frame rate y el tamaño y luego la ruta y el nombre del archivo no tiene nada más entonces directamente le damos a capture movie me dice que salve el nivel tengo la otra pantalla que me lo está renderizando no lo puedo tocar porque ahora mismo cuando está con el capturing video se come todos los recursos del ordenador entonces voy a estar así un poco parado veis que yo me empiezo también como a pixelar porque aquí se está le está costando pero lo está haciendo en la otra pantalla yo estoy viendo el render ¿hay alguna barra de proceso? ¿o sí que se vea? no no tiene nada lo está sacando bien se ven las motitas de polvo porque ahora ya lo estoy viendo en grande hay que nosotros no lo estamos viendo ya 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 es que no si pudiera cambiarlo lo haría pero si lo toco va a petar entonces bueno pues no sé mientras se va renderizando si queréis hablamos de algo que contarme un poco ¿cuál es vuestra visión del programa ahora en comparación con la que teníais antes del curso? yo creo que tiene muchas más cosas de las que me imaginaba suele pasar yo estoy de acuerdo es bastante completo completo y es una herramienta potentísima sí sí yo vamos ya os digo desde que la la conocí pues me enamoré y me puse a aprender a lo loco y con respecto a Max ¿cómo lo calificas? es que no es comparable bajo mi punto de vista me preguntas Oscar ¿con respecto a Max o con respecto a Ubery? no con respecto a Max porque a ver tampoco con los cimientos de Max tengo algo pocos pero algo pero es que veo que esto también es tan complejo como Max no sé en mi punto de vista pero Max es un modelador también que esta parte no la tiene no la tiene si exactamente pero eso es tan complejo como Max a ver que eso ya nos hacemos la idea de que a lo mejor no es tanto y empiezas aquí en cuatro días y te juega la tela yo creo Oscar yo creo que es más yo creo tan completo como Max pero complejo a mí por lo menos el Max me tira para atrás me parece que es un interfaz del siglo pasado y aquí por lo menos sigue cierta lógica es más sencillo tener en cuenta que Max es modelado puro y si quieres renderizar tienes que instalar un motor de render esto no es no tiene nada de modelado y es todo render entonces ¿qué pasa? que a nivel de experiencia de usuario si es lo que me preguntabas bajo mi punto de vista Unreal está años luz es un programa mucho más moderno más dinámico más sencillo y mucho más evolucionado cuando sacan el Max 2019 o el 2020 te das cuenta de que salen tira un año entero para tocar dos botones que realmente no te solucionan la vida aquí cada vez que hacen un cambio te cambia la manera de ver el programa entonces bajo mi punto de vista no es comparable sobre todo porque al final Max yo lo compararía con Blender o con Maya o con Cinema 4D que es un programa más de modelar modelado puro lo que pasa que antes de que aparecieran o de que empezáramos a utilizar los motores de render en tiempo real pues la manera de renderizar era instalarte un Vray o instalarte un Corona o un F-Storm y y tirar render de manera estática desde ahí entonces bueno pues era lo que había y bajo mi punto de vista funcionaba y funciona muy bien ¿por qué? porque aunque esto saque mucha calidad a día de hoy todavía no es comparable a esa calidad pero la impresión que da es que en muy poco tiempo esto va a estar por encima esa es la impresión que da en cuestión de dos o tres años con que evolucionen un poco más los procesadores y las tarjetas gráficas estaremos por encima entonces pues hay gente que decide subirse a la ola y gente que sigue que decide trabajar en el pasado eso ya es algo personal sí, sí eso está claro lo cierto es que a día de hoy la calidad que da Unreal no es comparable a Vray pero si tú ves las imágenes que se hacían hace tres años y las que se hacen hoy con Unreal es que ha aumentado un 300% la calidad no tiene nada que ver entonces la a priori la impresión que da es que esto va muy bien que la cosa va muy bien y que cada vez va mejor y que cada vez la gente lo demanda más respecto a otro software de no es render a tiempo real pero casi como Lumion o Enscape como los no sé si los conoces pero como como lo como lo calificaría siguiendo la misma la misma pregunta pues mira te doy un dato muy sencillo yo soy profesor de Lumion también Lumion lo explico en dos días a tope a full con esto me tiro seis meses bueno eso puede ser un buen dato a favor de Lumion es un dato es bueno y es malo es bueno porque es una herramienta hecha específicamente para las necesidades de un estudio de arquitectura para que no tengas que invertir seis meses en aprender un software y consigas una calidad de render bastante aceptable pero es malo porque tu calidad de render está limitada y porque Lumion aparte es una herramienta que necesita unas máquinas tochísimas para funcionar unas gráficas enormes para funcionar y no o sea no es una herramienta que pueda utilizar todo el mundo entonces bueno pues sí tiene cosas guays y tiene cosas no tan guays lo que tiene guay en real es que es totalmente customizable puedes adaptarlo a tus necesidades Lumion es lo que es son 30 botones que una vez que sabes lo que hacen pues haces lo que te permite hacer cada uno elige a mi Lumion me parece que responde a una necesidad del mercado con lo cual ole está muy bien pero bajo mi punto de vista no es comparable a esto o sea no es otra cosa es como Twinmotion Twinmotion es un Lumion que se basa en Unreal pero que te permite hacer ciertas cosas esto o sea el nivel de calidad y de interactividad que tú puedes lograr con esto no es comparable vamos Lumion es que no puedes meter interactividad solamente imagen o vídeo de todos modos esto era open source ¿no? también sí, sí, sí esto es open source y este es gratis lo que tiene Lumion es que vale una pasta eso es un punto también a favor o sea sabiendo lo que sabéis vosotros ahora ya con estas 30 horas de curso lo que sabréis mañana ya podéis hacer cosas mejores que Lumion ya podéis decirle al de Lumion que que dejéis de pagar la licencia no tiene sentido y el landscape 3D lo has visto por eso es más asequible de precio lo he probado también pero bueno con que valga un euro ya es más caro que en Real y además es eso que al final son herramientas que están creadas para coger un modelo de BIM sin tocarlo y hacer visualización entonces ¿qué pasa? pues que si no eres capaz de tocar mapeados no eres capaz de tocar normales no eres capaz de de crearte tus propias escenas dependes de cómo venga ese modelo y habrá modelos que vengan bien y modelos que vengan mal es que a mí ese me parece que es el gap más que me tira más atrás el de la clase el de la clase el primer día ese de preparar el mapping y el claro porque es que es nuestro trabajo ya 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 pero ese o sea entiendo que para render fijos es más no es tan necesario pero cuando es muy necesario cuando hacéis esto hacéis vídeo o VR claro salta salta más cosas claro yo creo que es el punto el punto donde pierdes donde pierdes donde se convierte más artesanal bueno pero es lo que te digo si tú no quieres hacer eso lo que puedes hacer es meter tu modelo BIM con Datasmith Datasmith te va a hacer la mayor parte de ese trabajo ¿vale? la mayor parte y y lo único es que no vas a tener una escena optimizada entonces seguramente ese proyecto para VR no lo puedes utilizar pero para hacer te voy a hacer una prueba esta tarde con el Datasmith claro para imagen o vídeo te puede valer ¿qué pasa con Datasmith? que todavía está un poco en bragas y no te hace la traducción tan fina como debería a lo mejor los metales no te los interpreta bien y en vez de verse metálico se ven mate todos los metales cosas así yo ya te digo empecé a utilizarlo hice dos o tres pruebas y dije uy 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 o sea me da más problema de lo que me quita yo entiendo que si alguien coge Unreal y no sabe lo que sabemos nosotros pues que Datasmith es una solución muy buena pero dependes única y exclusivamente de cómo esté el proyecto de partida vale ya terminado vamos a abrirlo a ver me da miedo mirarlo ah bueno no no es tanto 8 gigas está bien vale a ver si consigo reproducirlo porque 8 gigas a 60 frames por segundo lo mismo peta lo mismo me toca comprimirlo voy a intentar abrirlo con el VLC que se lo traga todo a ver vale veis la suavidad veis que pega un poco de tirones porque la memoria RAM no le da para comerse tantos frames pero mira que bonito está súper definida la imagen ¿no? la verdad es que tiene bastante calidad pega tirones por la memoria del ordenador no porque el vídeo esté mal muy chulo vale ahora ya lo ha cargado en caché ya no ya no cambia ya no pega tirones pero fijaros bueno pues imaginaros lo que cuesta renderizar bueno no os lo imaginéis os lo digo yo ¿cuánto cuesta renderizar un vídeo de 60 frames por segundo de un minuto en Vray? pues probablemente dos meses o dos meses o dos mil euros de granja de render dos meses de tiempo de renderizado ¿dices? sí dos meses renderizando frames con tu máquina o sea tendrías que dejar el ordenador renderizando ahí claro mirad una cuenta rápida ponte que tengas la escena muy optimizada y que cada frame de esos de esos frames que vayas a renderizar tarda 20 minutos o menos todavía un cuarto de hora 15 minutos 15 minutos por 60 frames por segundo bueno esperar antes un minuto por 60 segundos son 60 segundos eso está bien lo tenemos controlado entonces si cada segundo tiene que llevar 60 es 60 por 60 3600 tengo que renderizar 3600 frames ¿vale? entonces 3600 frames por 15 minutos son 54.000 minutos entre 60 son 900 horas entre 24 son 37 días sin parar 37 días una sola máquina renderizando una máquina dedicada una máquina que la pierdes aquí puedes estar calculando iluminación y seguir trabajando si os dais cuenta o sea puedes darle a calcular iluminación y seguir trabajándote los materiales seguir importándote modelos seguir trabajando o sea el flujo de trabajo con Unreal es directo el único momento que la has dejado sin tocar es cuando has hecho ahora el render cuando he hecho el render pero claro un render de 60 frames por segundo me ha tardado un minuto un minuto y algo estamos hablando de 37 días con la máquina inutilizada es una locura y si lo lanzas a granja de render lo más probable es que te gasten 1500 euros si lo hubiera sacado directamente en AVI sin frames habría sido más corto claro si lo hubiera sacado a 30 frames por segundo hubiera sido más corto también lo que pasa es que aquí al sacarlo en AVI pues además de renderizarte lo comprime un poquito entonces te da un poquito más pero ya habéis visto que es una tontería o sea es despreciable a nivel de si te pones a comparar uno con otro entonces bueno mi compresión mi compresión mi conclusión es que relación calidad-precio esto le da mil vueltas y que en calidad más tarde o más temprano esto le va a pasar por encima ya lo estáis viendo vamos vale ¿qué más os cuento hoy? bueno ejemplos había sacado unos cuantos ejemplos para que vierais cuando hablábamos de generar movimiento con las imágenes mejor las fotografías pues claro ahí ya no dependemos tanto del ojo del artista yo os dejo vale bueno Antonio muchas gracias hasta mañana hasta mañana lo que os comentaba que a nivel de arquitectura pues bueno pues la digamos que no tenemos tanta libertad como en fotografía artística o fotografía de retrato porque dependemos porque dependemos un poco del proyecto que estemos que estemos creando entonces hay proyectos que el el propio proyecto ya te da dinamismo en la imagen y hay otros proyectos que son más clásicos estos concretamente tienen bastante dinamismo de tus sí esto es el foster el faja jadid pues hacen proyectos de ese estilo entonces simplemente con coger el proyecto y encuadrarlo ya tienes un fotón ya tienes una super una foto por lo general estos proyectos son mucho mejor en render que luego en la realidad sí 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 curiosamente es cierto pero veis que aquí se están se están poniendo en práctica muchos de los conceptos que hemos hablado está jugando con tonos azules y tonos cálidos en el interior ¿para qué? para que te dé la sensación de que dentro del edificio se está bien es un sitio acogedor y y como os decía pues pues eso hay veces que el propio diseño ya te da el movimiento de la imagen no tienes que hacer nada son proyectos que tiran la cámara al aire y ha sacado una super foto siempre y luego hay otros que bueno pues que son más clásicos y que te toca buscarte más la vida la mezquita de Córdoba la verdad es que es un buen es un buen proyecto también pero bueno ya os digo a nivel creativo pues en arquitectura hay que buscarse un poco más la vida porque no es tan sencillo no tienes no tienes tantos recursos pero pero se puede hacer y nosotros intentamos hacerlo vamos ¿cómo? si puedes mostrar algo de ingeniería ¿de ingeniería? pues sí 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 ya te digo he estado viendo últimamente algún vídeo de de ingeniería civil en Unreal y me ha gustado mucho porque además están incluyendo muchas interactividades muy guays están empezando a sacar los metadatos la información BIM de los modelos y a representarlo no me acuerdo de ninguno en concreto pero vamos a buscar en YouTube a ver si hay alguno interesante Civil Engineering Unreal a ver qué hay UE4 cuando busquéis cosas de Unreal es todo UE4 un proyecto de realidad virtual de un puente a ver qué hacen aquí para hacer grandes superficies este programa es ideal porque se traga polígonos a lo bestia y luego te sacas los renders muy muy rápido es un puente en Taiwán creo entonces te ayuda a mostrarle al cliente o a la propiedad o a quien sea un montón de aspectos del vídeo a ver vamos a ver alguno más por aquí esto es trabajo de estructura metálica a ver qué hacen aquí esto parece Lumion de hecho no Unreal Engine 4 bueno es un Unreal de gente que no sabe trabajar con Unreal pero bueno han cogido el modelo BIM o el modelado y lo han metido en Unreal veis este es el típico el típico vídeo que os digo que no hay que hacer veis que acelera al principio y acelera después no esta gente no no controla demasiado pero bueno no se ve mal no se ve mal pero da la impresión de que es todo dinámico de que no hay ningún cálculo estático entonces las sombras se ven un poco irreales y parece que las hay cosas que están volando por ahí pero bueno no está mal veis aquí no tiene ningún suavizado esto con grupos de suavizados se vería redondito con los mismos polígonos aquí igual ves ya al final cuando se te hace el ojo pues ves problemas por todos los lados oye Diego te da un aprendiz tan real pues yo me hice un máster hace cuatro años luego seguí estudiando por mi cuenta después me hice otro máster al año y medio y luego ya monté la empresa y empecé a trabajar a nivel profesional y al final aprendes casi más currando que que los máster pero bueno en los máster lo que pasa es que te dan las bases para que luego cuando tengas un problema sepas solucionarlo o te puedas meter en internet y sepas de que va la vaina claro pero si, si es la leche esto es es un universo y todo el tema de fotografía y todo también ha sido de los másteres o ha sido ya no, no, no eso es a nivel autodidacta sí comprarte una cámara y empezar a sacar fotos he hecho algún cursillo de fotografía me he comprado muchos libros y siempre que me voy de viaje intento intento llevarme la cámara y practicar y aprender revelado fotográfico porque cuando aprendes a revelar imágenes digitales también te vale para los renders porque los conceptos son muy parecidos mirad imagen de producto hay algún voy a poner algún showroom de 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 Unreal que hay uno de unos altavoces que mola muchísimo que lo utilizaron además para explicar cómo se hace un showroom showroom speakers creo que era speakers a ver cuál era este no este creo que era creo recordar este lo utilizaron hicieron un webinar de una hora y te explicaban desde cero cómo hacerlo pero lo que os digo es que si os mola y empezáis con esto tenéis toda la documentación en internet tenéis de todo era como una especie de de showroom para mostrar unos baffles y entonces cuando tú le dabas al play primero te hacía una animática de este tipo te mostraba el producto y luego pasabas a la a la aplicación interactiva configurador ves entonces tú tienes aquí esto y puedes ir cambiando la luz para que veas los materiales de los baffles como son esto es una tontería pero veis se ve perfecto y esto es iluminación seguramente tenga algo calculado pero el sol o el foco que está moviendo sea dinámico veis aquí está cambiando los materiales no lo estáis oyendo pero tiene la música implementada y tú puedes ir cambiando la música también ves que se está moviendo que vibran las 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 membranas y tiene como varios puntos de vista fijos a los cuales tú te puedes ir moviendo mediante una transición de cámara veis súper chulo este tipo de aplicaciones en el momento que sabes un poco de blueprints están tiradas son súper sencillas pero claro ya os tenéis que meter a saco con ello tenéis que aprenderlo bien además ahora está cogiendo mucha fuerza el tema del web VR de implementar aplicaciones VR vía web que tú te conectes con las gafas y que te metas en una web que tenga eso implementado y que tu aplicación sea dentro de las gafas no en el monitor entonces la impresión que da es que en muy poco tiempo va a haber cantidad de contenido VR en web y eso lo que hace es dinamitar la historia igual que en móvil cuando tengamos la conexión 5G todo el mundo pues se podrán visualizar aplicaciones que ahora mismo son inviables pero bueno veis un poco ¿no? de qué se trata es imagen de producto pura y dura lo que pasa que en este caso es interactiva vale y de automoción hacen cosas chulísimas y bueno la verdad es que están haciendo unas cosas de la leche yo cada día que abro internet me flipo más vale pues a ver ¿qué tenía yo por aquí que contaros? que me enrollo y no me decís nada también es interesante que nos cuentes tu experiencia sí, sí claro, claro a ver si tenéis dudas o lo que sea o queréis que hablemos de algo en concreto también podemos hablar no vamos mal de tiempo ¿vale? mi idea es que mañana hablemos de terrenos y vegetación y poquito más y poquito más o sea yo creo que le hemos dado un repaso a todas las herramientas de Unreal a nivel de visualización arquitectónica bastante majo lo que pasa que no nos hemos podido meter en profundidad que es la pena y no hemos podido tocar programas fuera de Unreal que hacen que tu experiencia sea mucho más más fina yo de hecho tengo cierta curiosidad por el sustance o sea creo que me gusta yo sustance es la locura mirad y además sabéis el problema de todo esto que encima es que es súper divertido o sea llega un momento que la línea entre estar currando y no estarlo se difumina y eso es peligroso porque echan más horas de las que deberías al final si te gusta digamos pintar si te gusta pintar y se te da bien es una auténtica locura por ejemplo bueno Substance Painter a ver si tienen alguna reel por ahí la de 2019 venga Substance esto es lo que sacaron en el GDC es que es una es un congreso de 3D a nivel mundial donde sacan todas las novedades y tal vamos a ver este es la leche este es designer que se hacen los materiales con nodos como se hacen aquí en Unreal pero llegan a unas cotas de realismo y es que es demasiado o sea todo esto son materiales procedurales creados mediante matemáticas entonces son tileables hay muchos que se basan en texturas escaneadas pero hay otros que directamente los haces los haces mediante nodos ves tienen un workflow híbrido en el cual partes de texturas escaneadas y las terminas de trabajar dentro de Painter o dentro de Designer si esto esto lo leí es como que te explican el proceso para escanear un material de manera amateur que tú sacas unas fotos metes esas fotos dentro de Designer y él te las mezcla y te genera el material o sea te hace el trabajo profesional te lo hace él entonces claro se pueden hacer cueros de todo tipo patrones de todo tipo es una auténtica locura la verdad fijaros el grado de detalle que tienen estos materiales grietas rayajos óxido en zonas concretas que es lo difícil tienes millones de tipos de noise millones de fórmulas que utilizar el seno el coseno todo eso se utiliza para crear materiales curvas de contraste tiene enlace directo con Photoshop o sea tú puedes estar trabajando en Designer le das a un botón te lo lleva a Photoshop lo tocas te lo vuelves a traer a Designer es increíble la verdad también se podría mezclar imagen real con o sea dentro de Unreal sí eso es el Composure mirad lo digo porque acaba de aparecer eso una imagen de cine claro eso se llama integración integrar elementos digitales en imagen real pero eso no lo vamos a ver no nos da tiempo ojalá es chulísimo lo que hace es enmascarar ¿veis? todo es real menos el muñeco esto está sacado en tiempo real entonces esto es una grabación un vídeo de un de un espacio real y el muñeco está metido con Composure entonces tienen un flujo de trabajo súper óptimo para que todo esto sea súper sencillo esto se lleva haciendo toda la vida todas las películas que tienen 3D se hacen de esta manera pero la revolución de esto es que es en tiempo real y que estás viendo el resultado en todo momento entonces aceleran mucho el flujo de trabajo para últimamente para pelis VFX y tal se está empezando a utilizar a lo bestia porque ahorran mucha pasta esto por eso lo preguntaba porque siempre que han sido estarán claro el virtual production además están empezando a aparecer figuras como el director de fotografía digital que antes no existían y es alguien que en tiempo real te toca la fotografía mezclando imagen real y imagen 3D Matt Workman el tío este ha hecho cosas muy chulas mirad esto es un lo único que real aquí es el suelo el tío y la moto el fondo es unreal pero esto no está montado esto es un panel una pantalla que está por detrás y que la están controlando en tiempo real entonces ¿qué pasa? ¿veis? cuando toca la iluminación del fondo esa iluminación ilumina al personaje y todo tiene coherencia en vez de tener que modificarte después al personaje por cada paso y demás ya tienes eso es o sea en vez de tener que meterlo en el compo sur y montarlo aquí ya no para escenar de este tipo si tienes una pantalla por detrás conectada en real ya eres capaz de cambiar la iluminación en el fondo y que esa iluminación ilumine a los actores con lo cual es ideal ya no tienes que hacer nada ya está todo hecho entonces lo que está pasando ahora es que en cine se han dado cuenta de lo bien que funciona en real y lo están empezando a meter claro te ahorras tener que montar un escenario enorme y sabes que funciona perfecto ¿veis? y bueno también han hecho se han hecho vídeos la gente de ¿os acordáis que hablábamos de Megascans? que era Quixel Megascans que son gente que se dedica a a crear texturas escaneadas pues mirad mirad qué vídeos han marcado con sus texturas esto que voy a enseñar es un vídeo renderizado en tiempo real todo todo esto es un real y es un real en un en un escenario que se mueve a más de 90 frames por segundo tú te puedes pasear por aquí como como si nada ¿alguna granja que otra han utilizado? no 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 esto es esto es tiempo real ah o sea sin sin renderizarlo bueno si el vídeo dura un minuto y medio pues habrán estado cinco minutos renderizándolo lo que pasa que pues han aplicado conceptos de fotografía y de cine para aburrir a lo que me refiero es que esto ha venido para quedarse y ha venido para quedarse en arquitectura en cine en vfx en todo porque es que funciona muy bien ¿y alguna vez has trabajado en algo relacionado con videojuegos o solo te dedico a la arquitectura? solo arquitectura pero lo que os contaba el otro día el proyecto este que estamos haciendo de del resort pues al final hace que trabajemos con gente de videojuegos ¿por qué? porque cuando hay que meter entornos de arquitectura en un videojuego o en una experiencia jugable pues nosotros no sabemos los truquitos para que la imagen se vea lo más realista posible entonces pues nos acaban llamando también lo cual está muy bien porque al final están mezclando equipos hombre que dentro de poco se va a unificar también todo mucho yo creo claro o requieren de arquitectura también tienen apareces temas en cine mirad el chico este Víctor Bonafonte es el director de arte de este video es el CEO de un estudio de visualización arquitectónica que trabaja con nosotros en Boutique que es el reference estudio de visualización de la parte de VRI y creo que va a asistir a este curso que estáis viendo vosotros lo estará viendo en diferido pero se apuntó también porque está viendo la potencia de todo esto y quiere investigarlo también así que nada la verdad es que para un cuarto de hora que nos queda no me voy a poner a explicar los terrenos no tiene mucho sentido si queréis lo que podemos hacer es cortamos un poquito antes hoy y mañana empezamos un poquito antes aunque bueno yo creo que con lo que queda de mañana me da tiempo a explicaroslo bien lo único que el que no esté conectado ahora no sé si lo va a ver o sea no sabría si mañana tiene que empezar antes ah claro claro bueno nada pues empezamos a la misma hora y si hace falta que nos quedemos un poquito más después pues nos quedamos ¿vale? o no sé o si queréis que hablemos de otra cosa hablamos de otra cosa yo creo que de cámaras os he contado casi todo de cámaras os he contado casi todo no sé si si que te quería preguntar de videojuegos y eso con quien estáis trabajando para hacer este proyecto trabajamos con una empresa o en un grupo de empresas que se llaman Virtual Voyagers Virtual Voyagers con esta gente pero son españoles de hecho el primer día estaban Edu y Roberto Roberto el que habló el primer día y el segundo es de Virtual Voyagers y están haciendo cosas muy chulas muy chulas muy chulas muy chulas yo diría que en España son los más potentes ahora mismo porque también no hay muchísima gente dedicándose a esto entonces fijaros con quien están trabajando se han llevado un montón de premios han hecho un videojuego para Playstation de Cataluña que está muy guay que se llama Legends of Catalonia que lo está petando y han hecho hicieron una experiencia de Leonardo da Vinci de una exposición que hay en Madrid ahora o que hubo hace unos meses de realidad aumentada con el móvil que tú enfocabas a un código y te salían los inventos de Leonardo da Vinci volando o moviéndose por allí que está muy guay también no sé son muy buenos la verdad y trabajan trabajan muy bien y trabajamos muy bien con ellos son gente gente fino además están siempre a la última se han comprado las Magic Leap que son unas gafas de realidad mixta de lo último que hay ahora mismo que funcionan que hacen cosas muy guays y están investigando o sea son gente que es pionera en todas estas cosas nosotros al final pues bueno nos dedicamos más a la arquitectura pero más tarde o más temprano acabas metiéndole mano a ese tipo de cosas entonces no te queda otra bueno incluso los profesionales que se dediquen a los audiojuegos y de arquitectura supongo que se acaban mezclando también sí bueno de hecho no es ni el primer ni el segundo profesional que veo que empieza trabajando en arquitectura y acaba trabajando en cine haciendo VFX porque es una salida muy natural bueno a ver no es lo normal pero ya he conocido dos o tres que llevan mucho tiempo haciendo pelis y haciéndolas muy bien y estudiaron arquitectura y vienen del mundo de la arquitectura al final si te gusta el cine te gusta el vídeo te gusta la fotografía pues es ahondar en esos conceptos o sea que vamos yo encantado o sea si yo me pudiera dedicar a hacer cine o hacer videojuegos y no tuviera que hacer arquitectura tampoco me voy a morir os lo aseguro pero bueno es una salida buena como otra cualquiera pero ya veis que está todo súper súper mezclado por y menos mal que está mezclado bueno pues nada chicos si os parece vamos a cortar el vídeo ya por hoy y mañana mañana seguimos que no no quiero empezar con otro tema porque sé que lo voy a dejar a medias y me interesa vale vale de acuerdo no hay problema bueno pues mañana más hasta mañana gracias hasta luego chau Gracias.